Tiene la palabra el diputado Daniel Arroyo. Gracias, señor Presidente. Hoy claramente es un día de retroceso para la Argentina. De retroceso por lo que pasó en la calle y de retroceso por lo que pasa aquí. Está claro que se está a punto de aprobar un presupuesto que es socialmente inviable, que en esencia es un recorte de 400 mil millones de pesos. Es irracional, es irresponsable votar este presupuesto. Porque claramente va a empeorar la vida de los que la tienen mal. Si hoy hay más gente en los comedores comunitarios, si hoy se quedan más chicos a comer en las escuelas, está claro que con un ajustazo de 400 mil millones de pesos, la cosa se va a complicar aún más. Si hoy las familias están sobreendeudadas porque no les alcanza la plata y terminan tomando crédito en la financiera de la esquina el 180% anual, está claro que con un ajuste mayor va a haber más sobreendeudamiento de las familias. Si hoy hay parate de la actividad económica, si están en crisis las pymes, si a los comerciantes les va mal, claramente la cosa va a empeorar si vamos a un ajuste que recorta por todos lados. Hay un solo sector que le va bien en la Argentina, que es en esencia los que prestan plata. Y entonces vamos a un esquema donde van a empeorar un montón y van a mejorar unos muy poquitos que son los que prestan plata en la Argentina. El recorte es fuerte en todos lados, pero quisiera hacer un punto. Yo le creí al gobierno cuando en la campaña dijo que iba a hacer 3.000 jardines de infantes. Le creí cuando lo puso en el presupuesto primero que tuvo. Luego dijo que no eran 3.000 jardines, que eran 3.000 aulas. Ahora en este presupuesto tiene un 65% de recorte en primera infancia. La única cosa concreta que anunció el gobierno, 3.000 jardines, queda absolutamente de lado. El próximo año las madres y los padres van a tener las mismas dificultades o mayores que este año para inscribir a sus chicos en las salas de 3 o 4 años. El recorte en salud nos debería dar vergüenza a todos. Si algo bueno tiene la Argentina es un buen sistema de vacunación, que hace rato que se ha llevado adelante, que lo han llevado varios gobiernos, vamos para atrás. Además, se achique y se recorta lo que tiene que ver con prevención en atención de adicciones. Si hoy es dificilísimo encontrar un lugar para una madre que tiene un chico adicto, va a ser mucho más complicado si se recorta el presupuesto para el año que viene. Hay recorte en programas sociales. Es claro que la Asignación Universal por Hijo, las pensiones y las jubilaciones aumentan por ley, pero todo el resto va para abajo. Los programas de jóvenes en un país que tiene un millón y medio de jóvenes que no estudian ni trabajan, tienen un recorte significativo. Es evidente ya que cuando termine el mandato del actual presidente, va a haber más pobreza, más desocupación, más gente que va a tener la nieta contra el vidrio de cuando comenzó. Es evidente que se está descentralizando la crisis, la crisis se la tiran a las provincias y a los municipios. Todo a cambio de pagar los intereses de la deuda. Lo único que parece acá importar es pagar los intereses de la deuda. El gobierno no le habla a los argentinos, no hace un presupuesto para los argentinos, no le habla al ciudadano de pie, no le habla a los docentes, no hace un presupuesto para los comerciantes, no hace un presupuesto para el que anda todos los días laburando, lo hace para el Fondo Monetario Internacional, lo hace para los mercados. Está claro que la Argentina va a ser y va camino a ser la que ya se hizo varias veces, va camino a endeudarnos cada vez más, va camino a achicar y a déficit cero, va camino a meternos en un ajustazo brutal con un único objetivo que es pagar los intereses de la deuda. Termino, señor Presidente, diciendo que es irracional votar este presupuesto, que es absurdo votar este presupuesto, que no tiene ningún sentido, es un papelito para mostrarle al directorio del Fondo Monetario Internacional, pero en el medio se lleva puesto a los docentes, a los jubilados, a los que van a los merenderos, a las pymes, a los comerciantes, a los que están desesperados porque no pueden pagar las tarifas, a los que están en situación de calle, al conjunto de los argentinos. Apelo a un último intento, que el gobierno haga algo sensato, retire este presupuesto, no tiene ninguna lógica, se ponga a trabajar en serio en un presupuesto que sea razonable y lógico, y no nos meta a todos en un flor de lío, simplemente para quedar bien con un conjunto de mercados que en cualquier momento se lo van a volver a llevar puesto. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Tiene la palabra la diputada Verónica Mercado. Gracias, señor Presidente. Mire, el general Perón solía decir que la víscera más sensible del hombre es el bolsillo. Y esa víscera le duele todos los días, pero le duele aún más a los pobres. Por si no aprendiéramos, cuando osa salir a reclamar, a protestar, a defenderse, recibe palos, como lo vimos esta tarde, en las calles, en la plaza. Y hay quienes se atreven a tratar muchas veces de confundirlos, hablándoles con términos difíciles, de proyecciones, de estimaciones, de porcentajes, pero ahí está esa fuerza pedagógica que le golpea todos los días el bolsillo lleno de agujeros para que la gente aprenda, tratando de hacer una ingeniería cada día más improbable para poder comer o para poder pagarse los remedios o para poder pagar las tarifas. Y lo que nos promete este presupuesto es eso, más ajuste, más incertidumbre. Pero nosotros necesitamos poner en el contexto correcto este debate. Cuando ingresó el presupuesto a este Congreso, el Gobierno todavía no había definido su acuerdo con el Fondo Monetario. Y por tanto, muchos de sus postulados han quedado desfasados, ya no responden a la realidad. Por ejemplo, el proyecto prevé una caída de la economía del 0,5%, pero esta estimación fue rectificada después por el Fondo Monetario Internacional que instaló su oficina en el Banco Central de la República Argentina y que nos dijo a todos los argentinos que la caída va a ser del 1,6% o del 2%. Mucho peor de lo que esperábamos, siempre es peor de lo que esperamos para los argentinos. Y yo me acuerdo cuando asumió el Presidente Macri que nos decía que iba a mejorar los estándares de vida de cada uno de nosotros, pero lo que podemos ver con este presupuesto es que los únicos que van a mejorar sus expectativas son los acreedores de la deuda externa. Una deuda que ha sido creada por este Gobierno. Esos acreedores van a recibir 5 veces más recursos que los que vamos a destinarles a la salud, 16 veces más que los que va a recibir la ciencia y la tecnología. Incluso los fondos de la educación apenas van a recibir un 13% en un contexto que es hiperinflacionario. El Presidente, sabemos, había prometido que no se iban a modificar las asignaciones universales, las pensiones que reciben las personas en situación de vulnerabilidad, pero como él es delegado de los mandatos del Fondo Monetario, en su presupuesto prevé aumentos que son irrisorios, de entre el 20 y el 28% en un contexto de inflación de casi el 50% para este año y eso sabemos que significa números negativos en los bolsillos de la gente. Lo que yo digo agujeros en los bolsillos de los trabajadores, de los jubilados, en fin, de los docentes, insisten en la necesidad de cerrar las cuentas, de llegar al déficit cero y no reparan los costos sociales. Nos hablan de hacer un esfuerzo para sobrellevar la crisis, pero sabemos que este sacrificio no es un sacrificio compartido por todos los argentinos. O sea, no estamos haciendo el mismo esfuerzo todos los argentinos. Porque nos enteramos por la prensa que, por ejemplo, un director de Exenarsa, se aumentó el sueldo hasta llegar a 402.000 pesos por mes. Esto comparado con los 8.600 pesos que perciben jubilados de la mínima, realmente es una locura. Estamos viendo que el esfuerzo del ajuste siempre lo pagan los más débiles. La franja más sensible de la pobreza en este país son los niños, niñas, adolescentes y los jubilados. Uno de cada dos niños nace bajo la línea de pobreza en este país. Pero hay un aspecto que todavía pone en mayor evidencia el verdadero rostro de este gobierno y es la forma en que va a afectar la dimensión federal de nuestro pacto como nación. Porque el gobierno nacional no repara en los manejos extorsivos a la hora de negociar. Se comporta como un usurero que se apropia del grueso de los fondos que coparticipaba para servicios como transporte y energía para trasladarle a la provincia los costos y las consecuencias sociales de la crisis a las provincias. Y por supuesto siempre los costos a los usuarios. Nos están obligando a las provincias a recaudar impuestos en un contexto de recesión, de economías exautas, con índices de consumo por el piso. Es verdad que es un presupuesto equilibrado, porque la verdad es que no ha dejado a ningún sector afuera del ajuste. Ajusta a la niñez, a los jubilados, a la producción, a los trabajadores, a la ANSES, a la salud, a la educación. Se nos van los científicos, ya lo dijimos. Se ha entregado la soberanía económica y política de nuestro país. Y todo esto para favorecer a los amigos del sector de la especulación financiera internacional. Es un proyecto que se ha redactado de apuro, porque saben que el próximo viernes está la reunión de directorio del Fondo Monetario Internacional allá en Nueva York y la Argentina le va a llevar completo el plan de labor a esa reunión. Diputada, puede ir cerrando. Sí, ya lo vamos a terminar. Mire, afuera le pegan palos a la gente y acá no sacan la voz. Yo le pido, por favor, que sea un poquitito adisplicente. No, no, pero diputada, quedan 80 oradores. El gobierno se apropió del Fondo Solidario de la Soja. Eran 50.000 millones de pesos. Nos han compensado a las provincias con 5.000 millones. El fondo constituido por el gravamen de la venta de combustibles de energía y transporte, 176.000 millones de pesos. Ahora nos han inventado una compensación de 5.000 millones de pesos y algunos impuestos que dicen que van a significar compensación, las estimaciones dicen que Catamarca, que recibía 400 millones, ahora va a recibir 20 millones de pesos. Le quiero decir, señor Presidente, algo que me parece interesantísimo, yo le voy a pedir que me permita después insertar. Sí. Lo escuché al profesor Adrián Paenza anoche que decía que si las personas que no votaran estuvieran sentados en estas bancas, en lugar de nosotros, los que estamos hoy por votar este presupuesto, sería muy distinto el destino que va a tener la votación esta noche. Y la verdad que a mí me han votado el 53% de los electores catamarqueños. Yo estoy acá para defenderlos y voy a votar como hubieran votado ellos, en defensa propia, voy a votar defendiéndolos de este presupuesto. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Mayra Mendoza. Gracias, señor Presidente. La verdad que es un día difícil, estoy muy incómoda como diputada nacional, como representante del pueblo argentino, porque así me siento, así nos sentimos, no como algún diputado que ayer manifestó que se representaba a sí mismo. Estoy incómoda y angustiada por el desarrollo de este día, no solamente por estar tratando la ley de leyes en este día en un plazo impuesto por el Fondo Monetario Internacional, sino por la represión que se vivió durante todo el día en la calle. Es ilógico que no se pueda manifestar. Es una protesta legítima. Quienes estuvieron afuera, estaban manifestando por sus derechos, una palabra que quizás los incomoda, pero hoy miles y miles de argentinos se manifestaron por sus derechos y el gobierno nacional le dio la orden a las fuerzas de reprimir. Me hubiese gustado que esté el diputado Laspina para poder manifestarme sobre un hecho que en la comisión sucedió ayer con la diputada Laura Alonso. Ante la insistencia de la diputada Laura Alonso por el recorte en educación, el diputado le contestó que vaya ella a buscar los 4.000 millones de ajustes que están planteando. Dos cosas. Primero, respeto como presidente de la comisión que se dirija a ser una diputada, entiendo que tiene falencias y falta de respuestas respecto al proyecto y es difícil justificar un ajuste, pero de ninguna manera se puede referir así a una diputada. Y segundo, que a un hombre no se lo habría hecho. No le hubiese respondido así a un hombre. Así que no está presente, pero me gustaría, si después puede pedirle disculpas a la diputada y que no solamente tenga en cuenta este momento en este recinto y en el Congreso, sino que reflexione y que nunca le conteste a ninguna mujer de esa manera. Y siguiendo en esta línea, señor Presidente, y evidenciando una vez más que este gobierno es machista, quiero hablar del recorte al Instituto Nacional de las Mujeres que tiene este presupuesto, un recorte del 24%. En el año 2016, con el presupuesto votado en el año 2015, cuando nosotros éramos gobierno, cuando Cristina era Presidenta, el Plan Nacional para la Erradicación, Sanción contra Todas las Violencias hacia las Mujeres, tenía un monto de 52 millones. Luego de 3 años, con 300% de devaluación, 110% de inflación acumulada, en este presupuesto solo se prevén 32 millones. Es decir, que el gobierno de Mauricio Macri, el feminista menos pensado, destina el 0,00005% del presupuesto nacional para la lucha contra la violencia de género. Nunca mejor dicho, machirulo. Una vergüenza. Yo me pregunto a los diputados que ayer firmaron el dictamen de mayoría y que hoy piensan votar a favor de este presupuesto de entrega, de mentira y de ajuste, ¿qué los motiva? ¿Qué los motiva a aprobar este presupuesto? Por favor, recapaciten. Esto es peor que fondos buitres y que la reforma previsional. No hay ningún sector de la sociedad argentina que se vea beneficiado. Ninguno. Y todos sabemos, señor Presidente, que en economía no hay pérdida, hay transferencia. Y este gobierno vino a llevar adelante un plan de negocios, que es un plan de miseria planificada para el pueblo argentino. Hay una transferencia directa del bolsillo de los trabajadores a las grandes empresas y a los acreedores externos. No hay beneficio alguno para los sectores medios, mucho menos para las mayorías populares. Es un presupuesto diseñado para los amigos del Presidente y para la timba financiera. Tenemos que dejar de hablar de levacs, lelix, letes, para poder volver a hablar de empleo, de salarios, de paritarias, de consumo. Nadie de los que estamos acá puede escapar a la realidad que se vive en cualquiera de los lugares. En Quilmes, donde vivo, la desocupación es del 15%. Desde que gobiernan, han cerrado el 30% de los comercios. Las pymes se están fundiendo por los tarifazos. Los comedores comunitarios están repletos. Hay una realidad que duele. A nosotros nos duele. A los peronistas, a los kirchneristas nos duele. Quienes voten este presupuesto no tienen vergüenza y mucho menos corazón. Para finalizar, señor Presidente, quiero traer a este recinto al Presidente militante que puso de pie a la Argentina, que nos sacó de una crisis fenomenal, una crisis a la que ustedes nos están llevando, a lo que ustedes están llevando a la Argentina. Y en mayo del 2003, Néstor Kirchner planteaba, sabemos que el mercado organiza económicamente, pero no articula socialmente. Debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona. Háganle caso a su eslogan, cambien, cambien. No es con palos, no es con hambre, no es con deuda, no es con exclusión. Es con trabajo, con educación y con salud. Gracias, señor Presidente. Gracias, señora Diputada. Tiene la palabra la Diputada Verónica Derna. Buenas noches, señor Presidente. Gracias. Me voy a referir específicamente al artículo 16 del proyecto que estamos tratando, párrafos primero y segundo, y su relación con la 26.331, que es la ley de presupuestos mínimos para la conservación de los bosques nativos. El presupuesto asignado para el Fondo de Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos es similar al del año asignado para el año 2018 y para el 2017. En el 2017 fuimos escuchados y una vez que planteamos la necesidad de ese aumento y se vio reflejado esto en una respuesta por decisión administrativa. Este año tenemos el mismo presupuesto asignado y esto en relación a la cantidad de hectáreas de bosques nativos que tenemos en la Argentina, que son más de 30 millones, es equivalente a un peso por hectárea por mes, equivalente a 12 pesos por hectárea por año. Es por ello que solicitamos un aumento, hay herramientas para hacerlo, puede ser, lo solicitamos que sea en este proyecto, lo solicitamos que sea por decisión administrativa, ya que faculta el artículo 16 hacer una ampliación al jefe de gabinete con acuerdo de ministro. No solamente lo estamos pidiendo nosotros, sino que lo ha pedido el COFEMA a través de la resolución 377 barra 18 de este año y también lo han pedido fundaciones de ONG como Vida Silvestre, como Bosque Nativo Argentinos, propietarios de reservas privadas. Es una ley que refleja el trabajo de muchísimas personas, de muchísimos técnicos a nivel provincial y a nivel nacional, que refleja el trabajo también de muchos propietarios de bosques nativos. Es una ley que es ejemplo a nivel mundial, es una ley que pone en valor a los bosques nativos y a la biodiversidad. Si bien este presupuesto en relación a lo que debería ser conforme al artículo 31 de la 26 de la 31, es equivalente a casi el 5% de lo que debería presupuestarse, ya que en el inciso del artículo 31 establece que no debe ser menor a 3% del presupuesto nacional. Entendemos que hay otras necesidades también por atender, pero esta es una necesidad imperiosa. Conservar los bosques nativos es conservar el suelo, es conservar la calidad de las cuencas hidrográficas, es conservar la flora, la fauna, es conservar la biodiversidad y es, para nosotros, también nos brindan una mejor calidad de vida. Por ello, como el ambiente es transversal a todos, esperamos esta respuesta, un sector lo espera y más de 30 millones de hectáreas de bosque nativo lo espera. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Daniel Filmus. Gracias, señor Presidente. Permítame, no le obliga, comenzar agradeciéndole la actitud que tuvo cuando dio el cuarto intermedio que permitió que tanto internamente, pero fundamentalmente por la represión que había fuera del Congreso, se pudiera llegar a un acuerdo y poder avanzar en esa dirección. Gracias, señor diputado. Descuéntame el agradecimiento del tiempo. Uno puede definir cómo se definen las prioridades de un gobierno. Las prioridades de un gobierno no se definen en las promesas, no se definen en las promesas de campaña, no se definen de ninguna manera en los discursos, se define fundamentalmente en el presupuesto. Clinton había acuñado una frase que decía es la economía, estúpido, uno podría decir es el presupuesto, estúpido. Ahí está qué es lo que le importa qué es lo que le importa a un gobierno, en dónde se pone la plata y dónde no se pone la plata, dónde se invierte y dónde no. Y hay que decir que este es el tercer presupuesto, el cuarto año consecutivo, en el que el presupuesto, en los tres temas a los que me voy a referir yo muy sintéticamente, educación, ciencia y tecnología y cultura, el presupuesto baja. Así que cada año la prioridad sobre educación, ciencia y sobre cultura ha ido bajando. Hay que decirlo, en el año 2015 era el 6,9% del gasto, la función de educación y cultura, ahora es el 5,6. Era el 1,7% del PBI, ahora es el 1,2. Si tomamos ciencia y tecnología era el 0,33, ahora es el 0,25, el gasto era el 1,40, ahora es el 1,11. Pero como cayó el PBI en la Argentina, este es el tercero de los cuatro años de gobierno y cae el PBI, en realidad es una porción más chica de una torta más chica y esto golpea fuertemente estas tres áreas. ¿Quién definió las prioridades? Decía la espina que acá están marcadas las prioridades. La pregunta es, ¿quién las definió? Quiero creer que las definió la GARC y que las definió el Fondo Monetario Internacional. No puedo creer que estas prioridades hayan sido definidas por un argentino o por una argentina. Prefiero creer que fue el Fondo Monetario el que lo impuso porque si realmente fueron argentinos y argentinas los que hicieron este presupuesto, saben que están condicionando fuertemente el futuro del país. Y también hubo otra cosa que se dijo acá, si no se aprueba hoy el presupuesto va a estar en vigencia el presupuesto 2018. Le quiero decir, señor Presidente, algo que nadie prestó atención. En casi todas las áreas de cultura, en casi todas las áreas de educación, salvo la universidad, y en casi todas las áreas de ciencia y tecnología, conviene mantener el presupuesto 2018 porque bajó el presupuesto, ya no a valores constantes, sino a valores nominales. Tenemos menos presupuesto este año para el 2019 que el 2018. Quiero decirlo, en infraestructura había 9.000 millones de pesos. Cualquiera podría pensar que después de lo que pasó en Moreno, que costó la vida a dos trabajadores de la educación, se iba a subir el presupuesto. No, baja de 9.000 millones a 2.500 millones. Baja el de capacitación docente. Estamos votando la ley de educación sexual. Se habló de un nuevo plan para capacitar matemáticas. Baja la plata en capacitación docente. El FONID daría lo mismo, aprobar este que el del año pasado, el de 2017, porque usted sabe, Presidente, que para el FONID, que es el salario docente, se repitió el 2017, 2018 y 2019. Se comieron el 70% de inflación para el salario docente. Si nosotros hablamos de un tema central, falta trabajo, entonces hablemos de educación técnica. En educación técnica hay que decirlo, el presupuesto dice el 0,2%, la ley dice el 0,2%. Realmente hay incumplimiento de funcionarios públicos. Se mandó el 0,12. 4.000 millones de pesos le están robando a la educación técnica en este presupuesto. Y hay que decirlo, cuando se discutió el presupuesto el año pasado, anticipamos, si se aprobó ese presupuesto, íbamos a no empezar las clases y no las empezamos este año. Lo decimos ahora, estamos en octubre y estamos a tiempo. Si se aprueba este presupuesto, prácticamente sin FONID y sin fondo de compensación salarial, digámoslo, que se llegó integralmente, es 0 fondo de compensación salarial para las provincias más pobres, no vamos a empezar las clases. Lo podemos decir en octubre y estamos a tiempo. Quiero hablar de una palabra que hasta ahora no se mencionó, que es la cultura. Este presupuesto, sepámoslo, va a ser un culturicidio para el país. No creo que a Lagarde no le guste la música, no le guste el arte, no le gusten los libros. Hay que decirlo, 18 millones menos de libros, dijo la Cámara del Libro, en la audiencia que hicimos el lunes aquí, 18 millones menos de libros. El Presidente Macri dijo hace muy poquito que Netflix competía con los libros y destruía la lectura. No, señor Presidente, lo que destruye la lectura es 18 millones menos de libros, 0 pesos para la distribución de libros en el Ministerio de Educación y 40 millones de pesos menos, 40 millones de pesos menos para las bibliotecas populares. Les quiero decir, las orquestas, cómo van a funcionar. La Orquesta Sinfónica Nacional tenía 9 millones de pesos en el 2018, tiene un millón para el año que viene. La Orquesta de Ciegos tenía 3 millones. ¿Quién le molesta a los 3 millones de la Orquesta de Ciegos? Le sacaron dos, quiere uno solo, que es Lagarde, no quiere que podamos disfrutar nosotros de la música y de la igualdad. Realmente es gravísimo. El Coro Polifónico Nacional baja 4 millones. El Museo Nacional de Bellas Artes, no sé si ustedes fueron últimamente, realmente para nosotros es un orgullo. Está bajando 40 millones, tenía 130 millones. Mantengamos el presupuesto de 2018, no, le bajan 40 millones, tenemos 90 para el año que viene. El impulso a la economía, a las industrias culturales, que es un elemento central en la Argentina, tenía 25 millones este año. ¿Saben cuánto va a tener el año que viene? La quinta parte, 4 millones y medio. Puede ser, puede ser que alguien quiera destruir la cultura de esta manera. Termino. Bueno, dos temas que me parecen finales. El primero es que es verdad que hay temas que son de coyuntura y cuando nosotros hablamos de los temas de coyuntura, del dolor, de la pobreza, de la desocupación, son gravísimos. Educación, cultura, ciencia y tecnología, señor Presidente, es mediano y largo plazo. El impacto de aquellos que levanten la mano, que aprieten el botón para votar ese presupuesto, se va a sufrir mucho tiempo. No se recomponen, no se recompone la ciencia de un año para otro, no se recompone la cultura y no se puede recomponer la educación si realmente no generamos las condiciones presupuestarias para que pueda florecer. Estamos a tiempo. Y termino diciéndole lo siguiente. Yo escucho hablar mucho de quiénes son los responsables que acompañan el presupuesto y que los que no acompañamos el presupuesto somos irresponsables, golpistas o todo lo que se dice. ¿Quién es responsable? Pregunto, ¿quién fue responsable el año pasado? ¿El que votó un presupuesto con el 10% de inflación fue responsable? ¿El año pasado fue responsable aquel que dijo que el PBI iba a subir 3 puntos? ¿Fue responsable el año pasado el que dijo que el dólar iba a estar a 17 o 19? No, somos responsables nosotros, señor Presidente, porque estamos diciendo lo que va a pasar. Somos responsables porque todavía a esta hora, a esta hora, de este día, le pedimos al gobierno y esperemos que escuche, que rehaga el presupuesto y que haga un presupuesto a medida de los argentinos y de las argentinas que defiendan la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología y no un presupuesto para el Fondo Monetario. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Leonardo Grosso. Gracias, señor Presidente. La verdad es que pensaba decir otras cosas, pero no puedo no arrancar esta intervención hablando del contexto en el que estamos sesionando. Si bien hubo un cuarto intermedio para que pare la represión, hubo represión. En las puertas de este Congreso había una plaza colmada de gente diciéndole no al presupuesto de ajuste que ustedes y su gobierno quieren llevar adelante, a este presupuesto que le pidió el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué hicieron ustedes? Vaciaron esa plaza a los tiros, con gases lacrimógenos, reprimiendo. ¿No puedo empezar este discurso, Presidente, sin decir que todavía hay 27 presos en una comisaría? Y esa es parte del contexto en el que estamos debatiendo el presupuesto del año que viene en este Congreso, tan democráticos que eran los republicanos del PRO. No puedo tampoco hablar de este presupuesto sin hablar del contexto de pobreza, desocupación y recesión que vive la Argentina. Todos lo sabemos, ustedes lo saben. El INDEC tan ponderado por ustedes ahora lo dice. Hay más pobreza en la Argentina, hay más desocupación. Hoy mismo se dieron a conocer los datos de que aumentó la canasta básica. Una familia para no ser pobre necesita 22.000 pesos y algo más. Una familia para no ser indigente necesita 9.000 pesos. En un país donde millones de jubilados ganan menos de eso, en un país donde millones de niños ganan 1.600 pesos, tienen 1.600 pesos por la Asignación Universal por Hijo, en un país donde miles de compañeros y compañeras cooperativistas, trabajadores, de estos que usan esta camisa que ven acá y que yo traje ganan 5.500 pesos, ustedes pretenden darles 600.000 millones de pesos al Fondo Monetario Internacional. Ayer, mientras muchos de ustedes firmaban el dictamen de este presupuesto de hambre, muchos diputados y diputadas estábamos en la puerta del Congreso reclamando la emergencia alimentaria que ustedes no quieren implementar. ¿Saben cuánto le pedimos? Tenemos 10.000 millones de pesos más, nada más y nada menos que lo mismo que ustedes le quieren dar a 5 empresas eléctricas para compensar la devaluación que ustedes mismos generaron. Se dan cuenta, no es un problema de recursos, es un problema de prioridades. ¿Saben qué? La revolución de la alegría que prometieron no se escucha por el ruido en la panza que genera el hambre que ustedes están generando en el país. Muchos argumentos también se esbozaron, recién lo decía el diputado preopinante, la gobernabilidad, hay que cuidar la gobernabilidad. Qué irresponsabilidad no tener presupuesto. ¿Es gobernable un país con dos dígitos de desocupación? ¿Es gobernable un país con la mitad de su gente en la pobreza? ¿Es gobernable un país donde uno de cada tres chicos come en comedores y merenderos? Nosotros le ponemos el pecho y hacemos esos comedores y merenderos. Mis compañeras, mis compañeros, todos los días. ¿Y saben qué? Están abarrotados los merenderos. ¿Y saben otra cosa más? A los merenderos no vienen los niños solos, las niñas solas. Vienen con las madres porque también tienen hambre. Es imposible gobernar un país con la mitad de la gente en la pobreza. El conflicto social va a crecer. No va a haber movilizaciones en este Congreso. No va a haber movilizaciones solo en Plaza de Mayo. Va a haber movilizaciones en cada una de las provincias. Sépanlo. Vayan sabiéndolo. Estuve también, como vi que muchos peronistas también se sentaron y están dispuestos a acompañar este presupuesto de hambre, estuve buscando la doctrina peronista. A ver en qué parte decía que estaba bien votar el presupuesto escrito por el Fondo Monetario Internacional. A ver en qué parte decía de la doctrina o de las 20 verdades que estaba bien aumentarle el presupuesto a seguridad pero bajárselo a salud y a educación. ¿Saben qué? No lo encontré en ninguna parte. Quiero decir también, y para ir cerrando, que lamentablemente me da vergüenza ser parte de este Congreso. Que me da vergüenza que me asocien a los políticos. Que me da vergüenza que me asocien a dirigentes que se sientan de espaldas al pueblo a convalidar el hambre y la desocupación. Me da vergüenza que haya compañeros y compañeras que se levantan todos los días a la mañana para trabajar y cobran 5.500 pesos. Quizá lo mismo que los zapatos de muchos de ustedes. ¿Le preguntaron ustedes a la gente que los votó si se sentarían como ustedes a levantar la mano para ajustar la educación, la salud, la ciencia, la tecnología? ¿Le preguntaron ustedes a la gente que los votó si prefieren darle 600.000 millones al fondo que ponerlos en el mercado interno? ¿Hicieron esa pregunta alguna vez? ¿Saben qué? Ahí hay un diputado que siempre nos acusa del Club del Helicóptero. Yo creo que el presidente del Club del Helicóptero se llama Mauricio Macri. Y una de las socias vitalicias es la señora Cristín Largad. Háganse cargo. Nosotros les estamos avisando. El secretario general de la CETEP, el gringo Castro, ayer en un discurso pidiendo la emergencia alimentaria, decía una cosa que me parecía que tenía que decir acá para cerrar este discurso. Ustedes nos quieren empujar al abismo. Y saben qué, nosotros al abismo no nos caemos. Los pueblos siempre luchan para adelante. Después no digan que no les avisamos. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. El señor diputado tiene la palabra el señor diputado Eduardo Grana. Gracias, presidente. Voy a tratar de no ser reiterativo, adherir a la contextualización que hizo el diputado Grosso. Pero sumar algunas cuestiones que me parece que es importante que se deberen acá. que permanentemente del oficialismo vienen repitiendo. Hablan de un promedio de incremento de partidas, sobre todo de las sociales, de 30%. Y nominalmente, con respecto al presupuesto de 2018, eso puede ser cierto. Pero nunca dicen que hubo una inflación del 45%, y lo vamos a hacer bien gráfico. Si había 100 pesos en una partida, y con esos 100 pesos se podían comprar 10 botellas de agua para llevar a algún lado, con 45% de inflación, no se pueden comprar más con 130 pesos, que es lo que aumentan, se compran menos que antes. Por lo tanto, las partidas se achican, señor presidente. Es un presupuesto de achique, de ajuste, en todas sus partidas, excepto la partida de pago de servicio de la deuda. Como ustedes han incrementado terriblemente la deuda, ¿a dónde se va la mayor cantidad de plata? A la deuda. ¿Cuál es la partida que crece? La de la deuda. Entonces, presidente, nos planteamos hace ya varias semanas intentar discutir seriamente estas cuestiones. Y en la comisión intentamos ofrecer respuestas a un montón de cuestiones de las que ustedes están planteando. Porque este presupuesto, además de todos los problemas que está reclamando nuestro pueblo, no ofrece ninguna solución. Al contrario, es como si vieran un paredón y van arriba de un auto, están apretando el acelerador de frente, a fondo, para poder darse de frente con el auto al paredón. No escucharon ninguna de las cuestiones que nosotros hemos planteado para pensar seriamente. Se lo dijimos al jefe de gabinete, llévense este presupuesto, háganlo de vuelta. Está viejo, vetusto, no sirve. Ninguna de los índices que plantea pueden ser cumplidos. Se están diciendo que vamos a terminar el año con 45% de inflación y en diciembre, el año que viene, va a haber 23. Imposible. Terminamos el año con más de 3 puntos de caída del Producto Bruto y el año que viene, ustedes dicen que solamente se va a caer 0,5. Han planchado la política monetaria, han llevado la tasa de interés a 75%, el dólar tiene una banda de flotación entre 34 y 44% y ustedes dicen que va a llegar todo el año que viene, va a estar en 40%. Todas hipótesis falsas que lo único que tratan de esconder es ese famoso déficit cero. Déficit cero significa que no se gasta nada por sobre lo que se recauda. Y la recaudación la están matando. Por lo tanto, señor Presidente, le decía que en la Comisión intentamos aportar de todas maneras, le pedimos que atiendan a todas las personas que son afectadas por el presupuesto. No atendieron a nadie, la Comisión no escuchó a nadie, solo escucharon al Fondo Monetario Internacional. Y por eso pasa lo que pasa hoy, una plaza llena de gente que la única respuesta que ustedes tienen para darle es la represión. Este presupuesto de ajuste no entra sin esos palos en la plaza. Y esto es lo que estamos sufriendo en el conjunto de los argentinos y argentinas. Por eso, señor Presidente, ya hasta el cansancio hemos repetido que no vamos a ser cómplices de este presupuesto de ajuste. Vamos a estar dispuestos siempre a ofrecer alternativas para cambiar el rumbo de la política económica. Por este rumbo que están yendo, no vamos a ningún otro lugar que a la infelicidad de nuestro pueblo. Y a los compañeros y compañeras que ofrecieron cuorum hoy y que algunos que han sido votados para ser opositores, hoy van a votar este presupuesto de ajuste y de entrega del gobierno de Mauricio Macri. recordarles que quizás hoy puedan votar acá tranquilamente. Recordarles que no cuesta nada apretar el botoncito y poner afirmativo. Ahora después hay que poner la cara en la calle. Después no nos quejemos cuando nos señalen con el dedo por haber traicionado la voluntad popular. porque a diferencia del diputado Amadeo que se representa a sí mismo, los que estamos sentados acá representamos a cientos de miles de personas que nos han votado y que nos han votado en una dirección que es por lo menos a los del frente para la victoria para que tratemos de preservar los derechos consagrados durante muchas décadas en la Argentina y que ustedes en dos años y medio están pisoteando y destrozando. Así que, señor Presidente, le adelanto a nuestro voto negativo a este presupuesto de ajuste y de entrega hecho en Estados Unidos y a pedido del Fondo Monetario Internacional. Gracias, señor Diputado. Tiene la palabra la señora Diputada María Fernanda Raberta. Gracias, Presidente. Voy a explicar y argumentar por qué voy a votar en contra de este presupuesto. Primero quiero decirle que un presupuesto como todos sabemos es un dibujo, un esbozo de modelo económico, un reflejo del modelo económico y yo entiendo que este modelo económico ya fracasó, por lo tanto no puedo acompañar este presupuesto. Después porque es un presupuesto que como todo presupuesto fija prioridades. Yo voy a hablar puntualmente de dos prioridades, una tiene que ver con la salud y otra tiene que ver con la niñez y la infancia en la Argentina. Con respecto a la salud, Presidente, este presupuesto ha fijado, el Gobierno Nacional ha fijado a través de este presupuesto una relación con el pago de la deuda que claramente es una de las prioridades de este gobierno, que tiene que ver que como cada 100, me distraje porque si me puede prestar un poquito de atención, como cada 100 pesos que este presupuesto destina, 17 pesos con 80 centavos van al pago de servicios de deuda, mientras que 3 pesos con 50 van a políticas de salud. Digo 3 pesos con 50, literal. Y digo políticas de salud porque ya ni Ministerio nos han dejado. La verdad es que este presupuesto propone un recorte del 8.1 en materia de salud y propone que este recorte, porque a veces en términos de porcentajes, en términos de números, se pierde la dimensión de qué tiene que ver un recorte en materia de salud. Este ajuste tiene que ver con que, por ejemplo, hace un tiempito durante este año hemos votado una ley que es la ley Justina. Y en ese momento advertimos que esta ley iba a permitir que hubiera más donantes presuntos duros. Sin embargo, eso no iba a resolver el problema si el presupuesto no era acorde a lo que requería este programa. Bueno, para el INCUCAI recortan un 33%, pero además recortan un área muy sensible de las políticas de salud que tiene que ver con las personas que viven con VIH. Han presentado en la comisión de presupuesto una nota para ver si podían ser atendidos. Por supuesto, no fueron recibidos, como nos tiene acostumbrados este gobierno. Y esta red hizo un cálculo en términos nominales sobre la medicación. Y este cálculo daba que durante el 2019 15.000 personas que viven con VIH no van a poder acceder al tratamiento, no van a poder tener medicamentos. Imagínese usted cuál es el destino de esas personas. Pero además, este presupuesto reduce el dinero que se necesitan para los 13 establecimientos hospitalarios nacionales que tiene la Argentina, el INAREPS, el Hospital Posadas, sin ir más lejos, un 22% en el Hospital Posadas, que va sumándose al ajuste que viene teniendo sistemáticamente. Ya fuimos dos veces los diputados de la Comisión de Salud al Hospital Posadas porque ya despidieron 1.300 trabajadores de la salud. Bueno, este presupuesto reduce el dinero para el Hospital Posadas. Pero también reduce la partida que tiene que ver con el acompañamiento de la fertilidad asistida, 60%. Pero además, reduce o no garantiza la posibilidad o no le devuelve a los niños la posibilidad de que a los 11 años puedan vacunarse con la vacuna de la meningococo, esa que previene el contagio de la meningitis. La verdad que este presupuesto en materia de salud y elegí algunas cosas, porque podríamos enumerar programa por programa, pero sin ir más lejos, otra ley que se ha discutido. Yo siempre digo que en este gobierno es difícil imaginar que se van a ampliar derechos, por lo tanto, cuando se sanciona una ley pasa algo que es llamativo, una paradoja en este gobierno neoliberal. Bueno, cuando se sancionó la ley de cannabis, propusieron un programa de investigación, de tratamiento, y ¿sabe qué? ¿sabe cuánta plata le pusieron ese programa en este presupuesto? 3.600 pesos, 360.000 pesos. Esta es la inversión que para investigación, para tratamiento, para uso del cannabis medicinal propone este gobierno. Pero además propone no comprar un millón de kilos de leche en polvo para chicos que nazcan con bajo peso. ¿Y sabe qué? Y acá voy a enganchar con el tema de la niñez. Los niños y las niñas y los adolescentes en la Argentina viven en una situación de emergencia. Y usted lo sabe porque tiene el indicador de que 48% de los nenes son pobres en la Argentina y también lo sabe porque el 33% de esos nenes, de todos los nenes de la Argentina, comen en comedores escolares o barriales. Y ¿sabe qué? Más allá de ser un gesto de solidaridad y organización absoluto el comedor. Nosotros sabemos que siempre los nenes viven de otra manera cuando se alimentan con sus papás, cuando comen en sus casas. Y este estado de emergencia de los nenes por supuesto tiene un reflejo en este presupuesto que es el recorte en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. De hecho, ayer en la Comisión de Presupuesto por pedido de una diputada han ampliado en 900 millones un programa que es el programa 47 que tiene que ver con los centros de asistencia de primera infancia. Usted recordará al presidente Mauricio Macri hablar de la creación y construcción de centros de primera infancia. No han construido ninguno, prometían 3.000. El presupuesto que votamos el año pasado que se discutió acá proponía 1.500 millones. ¿Sabe cuántos ejecutaron? 480 millones. Y ahora proponen que sean 900. O sea, ya hay un recorte nominal. Entonces, cada una de las partidas han... Diputada Roberta, vaya concluyendo. Bueno, cada una de las partidas están siendo recortadas. Pero entonces, para concluir, le digo que no voy a acompañar a este presupuesto porque no resuelve ningún problema de los argentinos. No resuelve el problema de los 11 millones de argentinos que son pobres. No resuelve el problema de la inflación, 6.5 en septiembre. Una inflación que no se observaba de esa manera desde el 2002. y si son 50 puntos de inflación como ustedes mismos imaginan o predicen, va a ser la más importante en los últimos 26, 27 años de historia. No resuelve la indigencia, 1.900.000 personas viven... Vivir en la indigencia significa no llegar a alimentarse con lo básico. Casi 2 millones de argentinos viven en la indigencia. No resuelve ninguno de esos problemas, pero además no resuelve el problema de la desocupación que pronto va a llegar a dos dígitos. Y quiero mostrarle, Presidente, una foto de la ciudad donde vivo, una feria de empleo que fue ayer. Yo no sé si usted llega a ver, pero estos son dos manzanas y alrededor de las manzanas estos puntitos que usted ve acá que parece un camino de hormiguitas son jóvenes con expectativas de conseguir trabajo. Son jóvenes a los que les falta el trabajo. Son jóvenes que van a dejar sus currículums porque tienen la idea y la esperanza de poder trabajar para así desarrollar sus vidas. Entonces, Presidente, quiero decirle que no voy a acompañar este presupuesto porque no resuelve ningún problema, los profundiza, pero además porque dentro de tres días se cumple un nuevo aniversario del día que despedimos al Presidente Néstor Kirchner, al Presidente que nos sacó del infierno. ¿Y sabe qué significa sacarnos del infierno? Que los pobres puedan ir a la universidad. Gracias, señora Diputada. Tiene la palabra el señor Diputado Sergio Leavi. Gracias, señor Presidente. Sin un presupuesto justo no hay justicia social. Es inadmisible que exista una política económica que no tenga en cuenta o no le importe las consecuencias nefastas que la aprobación de este presupuesto de hambre traerá consigo. El presupuesto es una herramienta fundamental a la hora de otorgar previsibilidad que nos permita anticiparnos a los problemas, garantizar el bienestar de la población y evidenciar signos positivos hacia los mercados internacionales. pero la importancia de contar con un presupuesto no autoriza su aprobación a cualquier costo. Por el contrario, somos nosotros los representantes del pueblo de la nación argentina quienes tenemos la responsabilidad de analizar, discutir y enriquecer el proyecto y en mejorar la calidad de vida de todos los argentinos. Nos están sometiendo a una crisis que tiene varias aristas porque no es solo económica, es social, es judicial, es institucional, es sanitaria. Por mencionar algunas, es una crisis imprecedente que alcanza a nuestra descendencia. El gobierno nacional no se equivoca. No se equivoca porque para llevar a cabo el despojo al que somete a nuestro pueblo pretende neutralizar el apriete, la extorsión como medio para lograrlo. Por eso, esos aprietes a legisladores obedecen incondicionalmente a gobernadores y los gobernadores al antojo del presidente y el presidente hasta entregó el mando a los fondos buitres, a los fondos que vienen a someternos y no voy a ser cómplice con este modelo. Este gobierno es estructuralmente corrupto y no se hace cargo de la corrupción que crea. Esa misma corrupción que dice combatir, pero que los enriquece minuto a minuto, no sólo al presidente, sino también a los funcionarios y amigos del poder. Basta los ejemplos que acaba de nombrar el diputado que me antecedió en la palabra diputado nacional Taylade. Un sistema que combina la especulación, la timba financiera, a lo que se suma la feroz persecución judicial a quien se oponga y protección mediática e impunidad a quien los avalen. Ante esta realidad siento y tengo el derecho, el deber cívico de representar con fidelidad los intereses de los ciudadanos de este país. Siento el deber de rechazar este presupuesto porque de lo contrario empezaría a formar parte de esta maniobra de engaño cuyas consecuencias, como lo dije, son nefastas para los argentinos. Rechazar este presupuesto es un acto de responsabilidad ciudadana para no permitir que este Congreso renuncie a derechos indeclinables en materia de facultad de endeudamiento. Esta propuesta pretende otorgar facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo que dicho sea de paso ya dio sobrada muestra de ineficiencia y responsabilidad y desinterés en el manejo de la deuda comprometiendo seriamente los sueños del progreso de los argentinos en los próximos años. No podemos resignarnos a creer que el único camino es la completa paralización del Estado. Cada uno de nosotros representa regiones muy diversas del país pero todas con un punto en común la necesidad de un Estado presente que pueda sanar y terminar de una buena vez por todas con las dolorosas desigualdades que irán a nuestra sociedad. Para ser más exacto en este presupuesto y en términos reales implica un 6% menos de servicios sociales. en educación y cultura como decía el diputado Filmo un 23% menos de presupuesto. En vivienda y urbanismo un 48%. Quiere decir que el año que viene van a construir un 50% menos de vivienda que en este año 2018. Desarrollo social que se jactan que va a haber más inversión en lo social solamente en la parte de alimentos pero el desarrollo social tendrá un menor ingreso de 28%. En salud un 23% menos. En universidad un 9% menos. En subsidio 29% en el recorte de energía y de transporte. En salario de empleados públicos un 11% menos. Un 21% menos en programas como Argentina Trabaja y Progresar. Todo ajuste en fondos de incentivos docentes un 39% menos. Innovación y desarrollo en la formación tecnológica que el presidente lo tenía como una premisa de campaña un 39% menos de inversión en este presupuesto. Gestión de museos en Bellas Artes un 37% menos anual y un 53% real. Pero si aumenta subirá un 50% los gastos destinados a la deuda pública. En mi provincia en la provincia de Salta tendremos 5.000 millones menos para trabajar y para fomentar el trabajo en la provincia de Salta. 1.200 millones menos en subsidio al transporte que quieren compensar con 6.000 en todo el país. 1.100 millones de fondos solidarios soja el fondo solidario soja el fondo federal más importante que tuvo la República Argentina que lo usan los gobiernos provinciales lo usaban los gobiernos municipales para generar fuentes de trabajo. 600 millones de subsidios a la energía en tarifa social 1.900 millones menos en obras públicas nacionales que estaban a punto de ejecutarse o ya tenían partida. La verdad que sin un presupuesto que vea y que vele todo lo que es la economía regional la industria provincial el desarrollo en cada uno de los sectores en el norte provincial se ve que la industria azucarera está caída lo que es el tabaco lo que es la minería que solamente están exportando materia prima no materia elaborada no hay nada para que crezca este país y entre todos podamos pagar esta deuda solamente ajuste un país como este con tantos ajustes es imposible poder pagar la deuda externa menos con la irresponsabilidad que han tomado en los últimos años creo que como argentinos debemos y nos merecemos un presupuesto creíble en previsibilidad económica y comprometido con la realidad basta de cargar el peso de la crisis en la espalda de los más vulnerables el país de todos nos necesita a todos señores diputados piensen que están representando a todos los argentinos y no un partido creo que están totalmente equivocados en acompañar un presupuesto que hoy solamente va por el ajuste muchas gracias señor diputado le voy a solicitar a los señores diputados que se ajusten al tiempo de 5 minutos teniendo en cuenta el horario tiene la palabra la señora diputada Laura Alonso gracias señor presidente bueno me quiero sumar al resto de mis colegas que han iniciado sus discursos sin dejar pasar las lamentables los lamentables hechos que vivimos hoy y no quiero dejar de señalar que estamos acá sesionando pero que también estamos aguardando la liberación de los 27 detenidos en la feroz represión que han desatado hoy ustedes en la calle para poder discutir este presupuesto como ya se ha dicho acá y desde mi banca particularmente desde mis compañeros de bancada este presupuesto que hoy quieren aprobar a las apuradas y prácticamente violando todos los reglamentos es un presupuesto pensado y presentado con un único objetivo que es el de congraciarse con los nuevos gerentes de la política económica argentina que es el FMI es un presupuesto que queda claro después también de la lamentable jornada que hemos vivido de que está elaborado a espalda de los argentinos que no representa un solo interés de nuestros compatriotas y que es un presupuesto pensado única y exclusivamente para pagar a sus acreedores y seguir financiando la usura fortaleciendo el único motor que han definido para la política económica desde el primer día de gobierno que es la especulación financiera este proyecto de presupuesto está elaborado bajo un fuerte un fortísimo condicionamiento del FMI y presenta una definición fundamental que es un ajuste mayúsculo que recae fundamentalmente sobre los sectores medios y populares de nuestro país a esta altura señor presidente queda claro que acá no hay errores no hay consecuencias no deseadas tampoco se trata del único camino posible señor presidente lo que hay es una política decidida y deliberada nos queda claro que este presupuesto es ni más ni menos que la continuidad y diría yo más aún la profundización de la política de ajuste estructural que exige como condición el FMI para seguir financiando la política de entrega y saqueo que vienen llevando adelante desde que asumieron el 10 de diciembre del 2015 este presupuesto no contiene una sola medida que permita revertir la situación de deterioro social escandaloso al que nos han traído producto de las políticas de gobierno o del plan de negocios que vienen llevando adelante desde que asumieron es un presupuesto que pone el colorario al último año de un periodo de gobierno signado por haber empeorado las condiciones de vida de las mayorías en pos de garantizar ganancias extraordinarias para unos pocos señor presidente a pesar de que también se ha dicho aquí que este presupuesto está elaborado bajo un fuerte condicionamiento del FMI que es una ofrenda necesaria de cara a la próxima reunión de directorio que se va a realizar el viernes y que por lo tanto es necesario que quienes estemos acá discutiendo este presupuesto conozcamos esa letra chica y no es así y por lo tanto bueno carece de validez de alguna manera lo que estamos discutiendo yo quisiera referirme a hacer una referencia al capítulo educativo de este presupuesto lo escuchaba hoy al diputado Laspina haciendo gala de que este presupuesto jerarquizaba justamente la educación lo que les quiero decir es que este presupuesto y que la sociedad lo sepa tiene el mayor ajuste de la historia de la democracia sobre el sistema público nacional sobre el sistema público educativo es un ajuste inédito y brutal sobre todas las partidas del ministerio de educación que hacen a las áreas de educación obligatoria al nivel inicial a la primaria y a la secundaria todas las partidas que están vinculadas al fortalecimiento de la infraestructura presidente yo vengo de la provincia de Buenos Aires estamos lamentando y llorando todavía la muerte de Sandra y Rubén justamente producto de la desidia de la inversión del estado en materia de infraestructura ajustan un 77% en términos reales esta partida se llenaron la boca hablando de calidad educativa recortan las partidas destinadas a formación docente prometieron hasta el cansancio 3.000 jardines mutaron esa promesa después a 10.000 salas nada ajustan esa partida también de forma escandalosa en un 68% ayer recién lo decía la diputada Mayra Mendoza con total descaro el diputado Laspina me mandaba a mí a conseguir los 4.000 millones de pesos que hacen falta para que ustedes que son el gobierno puedan cumplir con la ley técnico profesional porque les recuerdo que son gobierno y los que tienen que cumplir las leyes de financiamiento son quienes están desarrollando la administración se la pasan hablando del diálogo y el federalismo y no hacen otra cosa que atentar una y otra vez contra las dos cosas eliminaron la paritaria nacional docente por decreto es una herramienta por excelencia institucional que tenía el que tiene el Estado para dialogar con los docentes y la han eliminado y no solo eso además tienen virtualmente congelados el FONID y las compensaciones salariales yo me pregunto en este contexto de recesión y de ajuste que están llevando adelante cómo creen que van las provincias a poder pagar salarios docentes dignos el ajuste es en todas las áreas y también escuché acá lo escuché al ministro Dujovne y escuché a varios diputados hacer gala de la inversión en el sistema universitario el ajuste también se da en el sistema universitario de un modo escandaloso y vergonzoso han distribuido de un modo absolutamente arbitrario las partidas de funcionamiento dejan universidades por debajo del 30% de incremento para poder afrontar gastos el año que viene cero pesos prácticamente nueve millones de pesos para gastos de infraestructura este año cortaron todos los gastos de infraestructura y de desarrollo de las universidades señor presidente dos cosas para concluir le quiero decir que a las vistas de este presupuesto por más marketing por más focus group por más timbreo queda claro que cambiemos no es una experiencia innovadora ni moderna como prometieron o como pretendieron presentarse de cara a la sociedad en los hechos son lisa y llanamente una experiencia neoliberal clasista que lo único que hace es saquear a las mayorías en pos de garantizar ganancias extraordinarias para unos pocos por último señor presidente quiero pedirle a los diputados que forman parte del oficialismo y a las oposiciones sobre todo a los diputados que forman parte del oficialismo y que vienen y provienen de orígenes políticos cuya rangambre son nacionales y populares que piensen sobre el voraz y doloroso ajuste que van a someter al conjunto de la sociedad gracias señor presidente gracias señora diputada tiene la palabra el señor diputado martín doñate gracias presidente en estas noches tristes saciagas difíciles de nuestra patria se me viene a la memoria el mejor presidente hombre que tuvo la argentina junto con el primer perón el expresidente Néstor Kirchner su ejemplo cuando fue a negociar con nuestros acreedores y les decía claramente que los muertos no pagan y esto que estamos debatiendo esta noche aquí no es un presupuesto de cálculos y recursos es verdaderamente una sentencia de muerte para la economía argentina humildemente les pido a los diputados oficialistas quizá con inocencia lo pido que una vez por todas dejen de pensar que la economía es eso que pasa por los bancos por las cuevas financieras por las casas de cambio por la bolsa por el oscuro mundillo de las finanzas la economía es mucho más que eso es todo es la salud la educación la seguridad social la industria el comercio la producción son nuestros abuelos nuestros jubilados nuestras niñas y niños que cobran la asignación universal por hijo todo eso que hoy está en riesgo el presente y el futuro inmediato de la argentina está en riesgo muchos compatriotas están pasando por una situación desesperante y si lo que están buscando es matar la economía argentina háganlo pero háganse cargo den la cara y díganlo con toda claridad dejen de extorsionarnos dejen de extorsionar a los argentinos con que es la aprobación de este proyecto de ley o el abismo como lo dijo el diputado Moró ese cuentito de Domingo Cavallo que no estuvo atado a la convertibilidad hasta que este país se estalló y cuando se cayó la convertibilidad ¿qué pasó? bueno no pasó nada porque todo ya había pasado en esa larguísima agonía de la destrucción de miles de fuentes de trabajo que superó el 26% de desocupación en esa avalancha de argentinas y argentinos que quedaron más de la mitad bajo la línea de la pobreza la estafa del corralito las 14 cuasimonedas que tenían nuestras provincias las Lecop los patacones el club del trueque todo eso que se repite nuevamente en nuestra historia en la destrucción de la industria nacional el blindaje el megacanje el déficit cero eso que hoy se repite como una verdadera tragedia de todas esas desgracias se salvaron muy poquitos los mismos que se salvan y ganan hoy los bancos sobre todo las multinacionales las grandes fortunas esos poquitos argentinos que tienen grandes fortunas y especulan y dos o tres vivos que tienen información privilegiada como tienen algunos funcionarios de este gobierno y que operaron con ventajas en el mercado financiero este presupuesto es más unitario que la constitución de 1826 señor presidente es un proyecto de ley para las 40 manzanas que rodean la casa rosada la famosa city porteña donde están las casas centrales de los bancos extranjeros y ahora la flamante oficina del fondo monetario internacional las provincias mi patagonia el interior profundo esa te la debo dijo el presidente mis vecinos de la patagonia de río negro que pasaron de pagar 400 pesos promedio de tarifas de luz a pagar 2.500 3.000 y con este presupuesto con la quita de subsidios van a pasar a pagar más de 10.000 pesos por mes de tarifas de luz como hace un comerciante un productor un industrial un jubilado para pagar semejante locura todos sabemos y ya se repitió hasta el cansancio que este presupuesto no está hecho por el poder político por el poder ejecutivo está hecho por el fondo monetario internacional y definitivamente este presupuesto no lo terminamos todavía de conocer porque su faceta termina el viernes la condición de darle media sanción para vaya a saber qué cosa se apruebe el viernes y someternos nuevamente a condiciones imposibles de cumplir un presupuesto que por supuesto va a traer más dolor más pobreza más indigencia y que al final del túnel en donde la vicepresidenta de la nación veía una luz lo que viene es la argentina como un bólido sin freno rumbo al inevitable default quiero decir para cerrar señor presidente parado en mi vertical que sepan las rionegrinas y los rionegrinos que este diputado no vota ajuste ni entrega la soberanía de la patria y que además cumple a rajatabla con la plataforma y el proyecto político que lo sentó en representación de su provincia y también quiero decir y que sepan los argentinos que este bloque del frente para la victoria de la unidad ciudadana del que me siento orgulloso de ser parte nunca va a levantar la mano para poner a nuestra patria de rodillas frente al fondo monetario internacional no hay extorsión judicial no hay persecución mediática no hay apriete que nos doble y nos quiebre ni tampoco nos resignamos porque tanto nosotros como millones de argentinos sabemos que otro país mejor es posible muchas gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra la señora diputada victoria donda pérez gracias señor presidente bueno es bastante tarde va a ser una jornada larga extensa quería hacer un breve relato de lo que vivimos o sea qué es lo que nos precedió antes de llegar a esta sesión además de la represión por supuesto quiero decir que todavía quienes están detenidos siguen detenidos después de haber vivido dos veces más represión en la puerta de la comisaría nuestros compañeros y compañeras siguen ahí en la puerta esperando que liberen a quienes a quienes salieron a cazar después de la represión desatada en las inmediaciones del congreso hace un rato un diputado del oficialismo decía es como algo que ya vivimos en diciembre sí por supuesto en diciembre cuando le modificaron la ley previsional a los jubilados y jubiladas y les bajaron la jubilación el anticipo del ajuste ¿qué precede a este presupuesto? este presupuesto viene precedido por una devaluación de cerca del 100% devaluación que ha causado una transferencia enorme de ingresos a los sectores exportadores por supuesto a los sectores exportadores que están en mejores condiciones de recibir esa esa ganancia los que tienen más poder de lobby no las pequeñas economías regionales los pequeños empresarios las pymes no es a ellos a quienes ha beneficiado mucho menos ha beneficiado al pueblo que lo único que ve es como lo que gana todos los meses lo que cada uno gana todos los meses trabajando vale cada vez menos el gobierno insiste en la idea de que enfriando la economía va a bajar la inflación y eso es lo que nos muestra en el presupuesto como pretenden llegar a una inflación del 20% el año que viene que es lo que nos están planteando que la gente no consuma el problema es que se está consumiendo menos sí pero no se están consumiendo menos artículos de lujo se está consumiendo menos leche menos carne menos pan se está comiendo menos en Argentina el país que produce alimentos para 400 millones de personas hay niños de menos de 14 años que tienen mala nutrición y estos niños son de acuerdo a las estadísticas que elaboramos en cada uno de los barrios alrededor de un 40% de la población de esas zonas más vulnerables quiero decir que en este país los niños y niñas en situación de vulnerabilidad no son pocos son uno de cada dos uno de cada dos chicos que nacen en el país está por debajo de la línea de pobreza eso es lo que van a profundizar con este presupuesto con este presupuesto van a llevar la cifra la cifra del desempleo a dos dígitos y el problema es que van a profundizar el modelo económico que vienen llevando adelante desde que ganaron y asumieron el gobierno un modelo económico que como bien dice nuestro compañero interbloque Daniel Arroyo está basado en una fuerte transferencia a los sectores financieros en la esperanza del aumento de las commodities que a veces se les complica porque por ejemplo este año hay mucha sequía entonces me gustaría saber qué tipo de voluntad van a utilizar para que las exportaciones ahí aumenten y por supuesto la tercera pata no nos vamos a olvidar salarios bajos ¿cómo garantizan los salarios bajos? con una gran cantidad de desocupados en la economía formal que pasan a ser trabajadores de la economía informal y por lo tanto estar menos protegidos por el Estado ese es el panorama general en el cual estamos aprobando un presupuesto que para decirlo claramente porque a veces los economistas y las hablan para que la gente no entienda muy bien ¿qué es lo que hace este presupuesto? vamos a ver a quién perjudica perjudica jubilados perjudica pymes perjudica a los trabajadores que están en dependencia registrados a los trabajadores de la economía informal porque por supuesto ganan menos perjudica a los docentes perjudica a los médicos perjudica a los científicos perjudica a la cultura perjudica a las pymes perjudica a los empresarios o sea a casi todos ¿a quién beneficia? y por un lado a los únicos que compensan la devaluación sufrida es a las eléctricas porque a la gente no le compensan la devaluación que sufre el impacto que se sufre por la devaluación en los bolsillos si le condonan deuda a las eléctricas si benefician a los bancos si benefician al sector financiero benefician al fondo monetario acá tenemos algo muy sencillo el presupuesto está hecho a la medida del fondo monetario internacional beneficia a la patria financiera y perjudica a la economía real diputada en el pago de la deuda ya dijeron todos cuánta plata se va a ir 1.600.000 por día eso es lo que van a destinar al pago de la deuda a los jubilados les van a ajustar las jubilaciones a la salud les van a recortar el presupuesto a la educación también a la cultura también a la ciencia también nosotros desde este nuevo interbloque que hoy se estrena desde Red por la Argentina le vamos a decir que no a un presupuesto que quiere poner de rodillas a la gente porque si hay algo que hay que salvar en este país es la república y la república no se declama en los discursos la república es la gente que todos los días sale a trabajar que todos los días pone el esfuerzo el trabajo en criar a sus hijos en darles de comer en mandarlos al colegio en vestirlos cosas que ustedes van a ajustar dándole plata al fondo monetario si están beneficiando a alguien están beneficiando a los poquitos que ganan con este modelo este modelo que cada vez beneficia a menos los privilegiados se llevan toda la plata afuera y los perjudicados somos todos los de acá porque queremos que se gobierne para todos desde Red por la Argentina vamos a votar en contra del presupuesto gracias señora diputada tiene la palabra el señor diputado Jorge Romero gracias señor presidente en primer lugar quiero repudiar los hechos de esta tarde en la puerta de este congreso y me hace acordar a una de las primeras sesiones que tuve en este cuerpo que fue en diciembre cuando se este congreso le metió la mano a los jubilados con la ley previsional y hoy este cartelito señor presidente indica el sentido de mi voto porque es un voto invotable porque es un presupuesto invotable porque es un presupuesto del ajuste porque es un presupuesto que va en contra de la mayoría del pueblo argentino porque es un presupuesto que va en contra de los ciudadanos que va en contra de las pequeñas y medianas empresas que va en contra de las provincias porque las están desfinanciando porque se reducen las partidas en educación se reduce la partida en salud se reduce la partida en la cultura se reduce la partida en la obra pública entonces es invotable porque lo único que hace este presupuesto es recaudar para pagar los intereses de la deuda externa y para beneficiar al sector financiero entonces es imposible que un presupuesto de esta naturaleza sirva para reactivar la economía del país que cada vez se está yendo para peor se está yendo para abajo señor presidente las provincias se están desfinanciando primero se le sacó el fondo a la soja primero después ahora se le saca el subsidio al transporte y a la energía después también argumentan de que hay una un fondo de compensación por la soja de 4.100 millones de pesos que termina ahora en diciembre inventan un fondo de compensación al transporte al subsidio al transporte que también es lo más injusto e inequitativo que hemos visto en este último tiempo porque ahora vamos a tener jurisdicciones de primera jurisdicciones de segunda jurisdicciones de tercera porque el AMBA va a seguir cobrando el mismo subsidio que hasta ahora o sea que el ciudadano del gran Buenos Aires y de la capital federal van a seguir pagando 13, 14 pesos el boleto de pasajeros de colectivos sin embargo el interior del país de 13, 14 pesos va a entrar a pagar 30, 40, 45 pesos eso por qué porque se le mantiene el subsidio a los sectores donde gobierna cambiemos porque se distribuye este fondo de compensación en 6.500 millones de pesos de los cuales 5.000 van para las jurisdicciones que no tienen sube eso significa que van que van para ciudades que como Córdoba como Rosario como Misiones como Tucumán en definitiva una minoría de jurisdicciones van a recibir más que el resto del país que solamente va a recibir 1.500 millones de pesos con este fondo de compensación señor presidente creo creo que este presupuesto es invotable porque este presupuesto lo único que hace va a llevar a tener más hambre al pueblo argentino porque va a tener más desolación porque la economía cada vez se achica más porque se está trabajando únicamente para aquellos sectores financieros para aquellos sectores de los servicios públicos como las jacíferas que por la devaluación perdieron 10.000 millones de pesos ahí sí urgentemente el gobierno salió al rescate y a tratar de cubrir los primeros sacándole del bolsillo a los usuarios de gas y después haciéndose cargo ellos mismos cuando también es inequitativo porque nosotros los correntinos que no tenemos gas natural vamos a tener que pagarles a las a las jacíferas para compensar la devaluación señor presidente creo que este presupuesto se tendría que retirar y volver a hacerlo nada más presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Luis Basterra gracias señor presidente estamos presenciando el fracaso de un gobierno que después de tres años de gestión habiendo recibido un país desendeudado un país ordenado nos empezamos presidente le puede pedir al señor ese que está ahí de anteojos y puede dejar de hablar creo que es un diputado de cambiemos como si no no se devuelta es a usted que está haciendo ja 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 a ver si se puede callar un poquito y me descuenta este tiempo por favor de mi tiempo bien porque lo único que logra es interrumpir y que después me conteste cuando sea su turno las cosas que yo digo diputado silencio por favor continúen una sola palabra estamos ante un estrepitoso fracaso de una política en términos de lo que representa el bienestar del pueblo argentino y llegamos a una situación en que la necesidad lo obliga ya no a recurrir al capital financiero internacional especulativo que ya no le presta más una moneda sino que tiene que recurrir al fondo monetario internacional para tratar de llegar arañando a diciembre del año próximo y en este sentido obviamente el usurero el fondo monetario internacional le impone condiciones cuando vino aquí el ministro Duhovne a explicarnos lo que era este presupuesto esta traducción del inglés que hizo de un presupuesto elaborado fuera de nuestro país las condiciones impuestas algo que ni siquiera estaba en la cabeza de ninguno de los funcionarios ni de los diputados de Cambiemos porque el presupuesto presentado poquito tiempo antes perdón el programa presentado ante el fondo monetario no planteaba ni el déficit cero ni todas estas cosas pero que la imposición hizo que tengan que modificar ese presupuesto el ministro Duhovne nos dijo que nos iba a presentar los términos del acuerdo antes de tratar el proyecto de presupuesto para el año 2019 y ahora no solo no nos trae el proyecto de acuerdo con el fondo monetario sino que ayer a las 10 de la noche nos dan la última versión del presupuesto que hoy tenemos que debatir y tratar esto para nosotros es extorsivo nos impide dar un debate con seriedad de un gobierno de transición hasta el 10 de diciembre del año próximo este no es un gobierno que inicia su primer año está iniciando su último año con una de las peores crisis de las cuales hayamos atravesado en varias décadas en nuestro país con índices de desocupación con índices de inflación con una devaluación brutal y con un horizonte realmente pavoroso nosotros creemos que todo esto que han estado haciendo y voy a dar un ejemplo ponen cifras subvaluadas para después decir que acuerdan para lograr el voto de algunos que no tenían definiciones muy firmes voy a dar el ejemplo del INTA en el INTA están todos felices porque se le aumentó 400 millones de pesos ¿saben qué muchachos? con esto apenas estamos en un 10,57% por encima de lo que fue el presupuesto del año pasado ¿qué significa esto? que estamos muy por debajo de los recursos que necesita un organismo soberano en términos tecnológicos de una amplia base participativa con científicos de las universidades con representantes de los productores y con representantes de los distintos estados cae en la posibilidad de desarrollo autónomo con esto nos están tratando de convencer con un fondito para acá con la recuperación de esto por allá son maniobras extorsivas nosotros en Formosa lo hemos vivido usted recordará señor presidente cuando en el año 2016 firmamos un acuerdo con el ministro interior no es que nos arreglaron por abajo de la mesa o en una discusión de la comisión de presupuesto acordamos 18 obras para la provincia de Formosa de las cuales solo media obra de esas el viaducto entre Tatané y Formosa está en una muy lenta ejecución las otras 17 obras y media nunca las cumplieron eso es lo que paga cambiemos a los acuerdos hechos arriba de la mesa mi provincia tiene ahora una gran obra la obra del siglo como la llamamos el acueducto para el desarrollo estamos recontra felices ¿saben cuándo empieza esa obra? en el año 2023 ¿cómo podemos nosotros acompañar este proyecto de presupuesto con esta ofensa al pueblo formoseño? pedimos por favor que se rechace este proyecto que se devuelva que se lo vuelva a hacer con la consigna de que sea un presupuesto federal y para la inclusión para que podamos salir de esta situación pavorosa en la que nos han metido con un gobierno de transición absolutamente débil y que requiere el acuerdo de toda esta cámara para poder llegar a diciembre del año 2019 muchas gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Pablo Shetlin muchas gracias señor presidente la verdad que hemos escuchado muchas críticas al presupuesto voy a hacer referencia puntualmente al tema de la salud pública dijo el miembro informante y presidente de la comisión del presupuesto cuando uso de la palabra que el pasado político en la Argentina en los últimos 70 años había sido un fracaso en temas más allá de explicar el proceso de crisis en temas dijo como la educación la pobreza y la salud no voy a coincidir en esa mirada que en realidad esconde en esos 70 años la idea de que esos 70 años fueron peronistas cosa que tampoco es cierto porque menos del 50% de esos años fueron peronistas en esos años tuvimos el gobierno de Alfonsín tuvimos el gobierno de la alianza tuvimos gobiernos militares y en realidad lo que esconde en realidad es una profunda aversión a la política pasada pero sobre todo a la política en general que me parece que son claves en el sostenimiento de esta grieta que usa el gobierno como estrategia y que la verdad que le está haciendo mucho mal a la Argentina pero hagamos un pequeño repaso de los últimos resultados en salud pública de los años tan malos a decir del vocero oficialista y así repasamos en estos últimos años pasamos de tener 9 vacunas públicas obligatorias y gratuitas a tener 20 se creó una comisión externa la CONAIN independiente para decidir qué vacunas incorporar basadas en la evidencia logramos la indicación de vacuna logramos que la indicación de vacuna contra hepatitis A de la Argentina sea tomada y adoptada por la Organización Mundial de la Salud para todo el mundo se creó el Instituto Nacional del Cáncer se creó lamentablemente no se creó pero se empezó el trabajo del Instituto Nacional de Enfermedades Tropicales que aún está a la espera de la finalización se mejoró la infraestructura sanitaria pública del país como nunca antes Tucumán puntualmente construyó 4 hospitales nuevos y puso a nuevos todos los viejos hospitales pero San Juan construyó su hospital Rawson Misiones en Posadas la Ciudad Sanitaria y el Hospital Madariaga el Hospital de Alta Complejidad del Cruce en Florencio Varela Provincia de Buenos Aires el nuevo Hospital de Niños en Jujuy el Hospital de la Madre y el Niño en La Rioja la ampliación del Hospital Posada con sus 12 quirófanos nuevos y sus consultorios nuevos las salas nuevas en el Hospital Garran como la de Neonatología o la sala de Cirugía Neonatal equipamiento tecnológico en estos hospitales no de tecnología básica como se vestía antes a los hospitales públicos sino con tecnología que fue competitiva y es competitiva con el sector privado transformándose en el interior de la Argentina muchas veces el sector público en la opción para aquellas personas que tienen seguridad social mejoras sostenidas en los indicadores sanitarios en la mortalidad infantil en la mortalidad natal progresiva a lo largo de todo este tiempo programas de capacitación en terreno como médicos comunitarios que fue el progrado universitario de salud más grande del mundo programas de nominalización de la población y cobertura explícita con incentivos basados en resultados plan Nacer Sumar como hoy se llame la nueva ley de salud mental que también permitió la desmanicomalización y ha dado derechos a los enfermos mentales y a los adictos en la Argentina el programa de acceso a medicamentos en el sector público es el programa Remediar o Cus Medicamentos como hoy se llama conclusión al parecer la Argentina en los años de los gobiernos peronistas no ha empeorado la salud pública del país sería bueno que a 3 años de gestión este gobierno evalúe que ha hecho por la salud de los argentinos además de generar los aumentos en las prepagas que vemos todo el tiempo además de disminuir los insumos de tantos programas a las provincias este presupuesto se nos presenta como la llave al crecimiento permítame dudar señor presidente de esta llave a este crecimiento dudo no con intencionalidad política dudo como dudo de las obras preventivas para prelluvia que fueron prometidas por el presidente Macri en el sur de la provincia de Tucumán en la Madrid en la invernada hace 3 años que fueron reclamadas por mí en cada visita del jefe de gabineta Marcos Peño esta casa y que todavía hoy frente a esta nueva temporada de lluvia no han iniciado todavía además el presupuesto promueve recortes en salud voy a leer algunos permítame el programa de detección temprana y atención de enfermedades poco frecuentes baja 41% el programa de atención a madres y el niño reducción real del presupuesto 76% el programa de promoción y salud y reducción de los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles reducción real 34% el programa de promoción de la salud y reducción de factores de riesgo de enfermedades no transmisibles reducción 34% programa de salud sexual y reproductiva reducción real 15% programa de prevención y control de enfermedades endémicas reducción real 56% instituto nacional de medicina tropical reducción real 32% instituto nacional del cáncer reducción real 23% programa de promoción en calidad de hemoterapia 78% y podría seguir no quiero tampoco aburrir por todo esto y por mucho de lo que se ha dicho en este recinto señor presidente el bloque justicialista por Tucumán no va a acompañar el proyecto de presupuesto muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Correa gracias señor presidente bueno en principio ser solidario con los compañeros que todavía están detenidos ser solidarios con aquellos compañeros que han sido reprimidos también agradecer a todos aquellos argentinos y argentinas que están de pie que se movilizan que no pierden ni los sueños ni las esperanzas y se manifiestan en cada convocatoria de lucha de nuestro pueblo también quiero acordar algunas cuestiones de traerlos a la memoria algunos diputados y diputadas que nos pasó a los trabajadores y a las trabajadoras en los años 90 en los años 90 donde se implementaban las políticas del fondo monetario internacional la receta del fondo monetario internacional y quiero recordarles a propios y extraños que con estas políticas del fondo monetario internacional los trabajadores el 52% perdió su trabajo o lo tuvo que cambiar quiero que recuerden que muchos compañeros y compañeras repartían los hijos con los abuelos para que puedan comer quiero que recuerden que muchos trabajadores y trabajadoras más allá de perder sus empleos no tenían necesidad de necesidades tenían miles y miles de necesidades insatisfechas que vimos sumergir en la droga y en el alcohol a muchos trabajadores y trabajadoras que vimos frustraciones que vimos miserias que sufrimos muchísimo con estas políticas por eso yo les pido aquellos diputados y diputadas que hoy van a dirimir esta cuestión de aprobar o no aprobar que no aprueben este presupuesto del fondo monetario internacional que no nos retrotraigan a los laburantes a sufrir y padecer lo que vivimos en los 90 también quiero que sepa presidente que los trabajadores no esperamos nada de este gobierno de patrones pero si esperamos de aquellos que se dicen ser peronistas aquellos que dicen tener la doctrina peronista y la verdad que nosotros esperamos que no acompañen este presupuesto que no voten este presupuesto que no sean socios de la oligarquía que nos gobierna que si lo van a hacer que si van a votar que no hablen más de unidad que saquen de sus oficinas los cuadros de Perón y de Evita decirle que yo como trabajador no tengo el perómetro pero si todos esos compañeros y esas compañeras que se movilizan el pueblo tiene el traicionómetro y los va a juzgar en el presente y en el futuro así que les digo que sepan votar que voten a favor del pueblo y no en contra del pueblo también quiero decirles que para nosotros los trabajadores no hay 2019 sino hay un 2018 de lucha también quiero decirle presidente que el 27 el sábado 27 de octubre se cumple 8 años del fallecimiento del compañero militante del compañero presidente Néstor Kirchner y el mejor homenaje que le podemos hacer a los trabajadores es movilizarnos como los movilizamos y votar en contra de este presupuesto de hambre y de miseria para nuestro pueblo nada más gracias señor diputado tiene la palabra el diputado máximo Kirchner gracias señor presidente bueno creo que después de haber escuchado la mayoría de los diputados que se expresaron también al miembro informante del partido de gobierno uno puede confirmar en el último presupuesto que envía Mauricio Macri como presidente de la nación al congreso que uno de los principales problemas que tuvo y tiene este gobierno cuyas consecuencias sufre la gente no era la herencia de lo que recibía sino las creencias que tenía este congreso le votó todo al gobierno cada ley que pidió la tuvo con diferentes artes de diferentes maneras construyó y generó los consensos para que esas leyes estuvieran cada ley sancionada reparación histórica blanqueo reforma provisional fondos buitres como la madre del borrego del problema que tenemos hoy creo que demuestran un fracaso y no lo voy a resumir a un fracaso de un gobierno sino a un fracaso de un método de poder y de hacer las cosas en la Argentina y del fin del sentido como un berreta el fin de la comunicación y de la entronización de la comunicación como un todo que todo tiene que agotarse o ser un spot o la forma de comunicar o de los matones de las redes de los tuiteros feroces y los trolls finalmente llegan las consecuencias reales las que vive la sociedad en su día a día entonces cabe preguntarse también cuando uno escucha y a veces hasta propios compañeros se equivocan cuando hablamos de recorte de gastos acá lo que se está recortando es la inversión y se está recortando la inversión en salud y se está recortando la inversión en educación y digo inversión porque no creo que sea un gasto el salario de un médico de una médica de un camillero en gasas o que sea un gasto el salario de un docente o los pupitres de una escuela más aún todavía cuando uno se refiere a ese sentido como un berreta quiere decir esto cuando decían bueno se va el fútbol para todos y vienen los jardines no vinieron los jardines cuando se siembra más trigo se compra menos pan pero el precio sube contradiciendo cualquier regla capitalista que uno pueda haber conocido cuando por ejemplo se dolarizan las tarifas mientras los trabajadores del gas y del petróleo no solo pierden la capacidad de poder adquisitivo de sus salarios sino que negocian con medios laborales mucho peores en sus condiciones de trabajo diarias y la sociedad termina pagando en cuotas con tarifas dolarizadas entonces creo que el problema que se empieza a ver es otro y por eso hablo de creencias y creencias viejas aquello que venía como novedoso que había despertado en un sector de la sociedad una lógica esperanza y esa lógica esperanza se va derrumbando ¿y por qué se va derrumbando? porque cambian también las expectativas que tenía la sociedad las expectativas que hoy tiene la sociedad no son las mismas que tenía el 1 de enero del 2016 los trabajadores que pagaban ganancias hoy el doble de aquellos de esa época ya no tienen las expectativas de dejar de pagar ganancias la expectativa que tienen es la de no perder el trabajo y la de ver cómo hacen para pagar la luz y el gas en cuotas entonces creo que tiene que llamar a una reflexión porque aparte a mí me ha tocado durante todo este tiempo escuchar desde las otras bancadas cualquier cosa cualquier cosa sin embargo uno siempre trata de aprender nos han sugerido autocrítica aquí autocrítica allá y lo que uno termina escuchando hoy por ejemplo en palabras del miembro informante es que aquello que nos proponían de hacer autocrítica ustedes no lo han hecho y creo que se han achanchado aparte creo que ese apoyo enorme de los medios de comunicación y del sistema económico los achanchó se acabó la discusión hasta dentro del propio gobierno se fue cerrando cada vez más el gobierno dejando afuera a todos hasta el punto que a sus propios diputados los hace votar hoy un presupuesto que no conocen las condiciones que el propio Fondo Monetario Internacional le está imponiendo entonces uno también se pregunta cuando ve a algunos diputados sentados acá por qué en el 2010 no se votó que el presupuesto para el 2011 del anterior gobierno un presupuesto antagónico aparte de este que era expansivo que aumentaba los gastos en desarrollo social en la inversión humana porque también tenemos que ver dónde se pone porque se habla de austeridad pero no se habla de austeridad para con los bancos y las Lelic cómo termina el tema de las Lelic empezamos con las Letes la Novac los Botes la Levaca 45 ahora estamos en la Lelic en 73 cómo termina cómo termina para cómo bajan el dólar al mismo tiempo o sea bajan aquellos que ellos quieren comprar y cada vez tienen más pesos eso en un momento se va a cruzar está bien el viernes reciben de vuelta 13 mil millones de dólares y vaya también que teníamos razón entonces a ver cómo se consigue tanto crédito si se recibe un país quebrado o ustedes conocen a alguien en ese sentido que pueda lograrlo el nivel de endeudamiento ha sido enorme y no se ha destinado para las cuestiones pendientes que dejamos nosotros que podía ser por ejemplo la creación de una empresa pública de litio con capital privado para dar valor agregado al recurso natural o poner de vuelta al movimiento aquel proyecto del potasio en Mendoza que se cayó cuando la minera de Brasilera le vinieron mal los números no se usó para eso el endeudamiento se fugó se fue se esfumó no está y creo que eso merece una profunda reflexión de todos porque aparte imagino a la sociedad mirando y uno escucha a todos los diputados y todos dicen estar preocupados por lo mismo pero los resultados son antagónicos por las preocupaciones que demostramos aquí adentro casi un acto de hipocresía como si le estuviéramos tomando el pelo a todos entonces creo que que hay que aprender de esto han demostrado y perdón que diga han demostrado es una manera de decirlo no quiero generalizar porque sé que no son todos así en el gobierno pero han demostrado una gran capacidad para estigmatizar gente para demonizarla pero lamentablemente la misma eficiencia que demuestran para eso no la tienen para gobernar y para mejorar la calidad de vida de la gente han sabido destruir y no han sabido crear este presupuesto es la fotografía de ese fracaso es el primer presupuesto aparte donde se producen grandes incidentes y represiones afuera eso también es un llamado a atención ¿por qué no pasó antes esto? porque cada vez vive peor la gente porque es como dijo también hace unos meses atrás el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires que el aumento de la inseguridad está íntimamente relacionado con el desmejoramiento de las condiciones económicas de las mayorías sociales esto es lo que va a pasar y hay que tener cuidado con estas cosas porque cuando uno mira cerquita nomás empiezan a aparecer después personajes que se proponen como presidente y que vienen con ideas muy extrañas mire cuando uno ve lo que pasa hoy en Brasil se acuerda lo que decía Lula Lula injustamente preso en Brasil necesariamente preso para que aparezca este monstruo Lula decía que él no había aprendido a gobernar en Harvard ni en ningún lugar que el concepto era gobernar como una madre y que una madre puede tener tres hijos los quiere a los tres por igual pero siempre empuja y ayuda al que más le cuesta o al que más problemas tiene pero a los tres los quiere por igual que ese concepto gobernaba no como este señor que quiere ser presidente ahora que dice que va a matar y encarcelar al que piensa diferente rojos atrasa no es bueno ni siquiera para Argentina y nosotros mismos tenemos que estar atentos y pendientes acá de estas cuestiones porque después es tarde porque después las cosas pasan y llegan y todos nos agarramos la cabeza y no lo vimos venir creo que tenemos que tener mucho cuidado con las condiciones económicas y la subjetividad que se van creando en nuestra sociedad cuando se buscan culpables o estigmatizar o suprimir al que piensa diferente entonces lo que uno ve en este final en este presupuesto final que manda que espero se pueda aplicar ni siquiera como el anterior que al otro día de haber sido aprobado fue modificado que ya sabemos que no tiene adentro a la gente creo que tenemos que que más allá a veces de que se caldeen los ánimos de que nos gritemos cosas pensar muy bien lo que se está haciendo el ejemplo que vemos en Brasil con el arribo de un personaje montado en la antipolítica es algo que hay que prestar la atención y eso viene montado aparte en las condiciones económicas donde se genera eso de mayor desigualdad de poco crecimiento de estigmatización entonces creo que lo que sí tenemos en claro es que no es que la gente creyó que podía vivir por encima de sus expectativas el problema que tenemos es que lamentablemente el presidente no estuvo a la altura de sus promesas y de las responsabilidades que él quiso asumir y el compromiso que él asumió con su votante el 22 de noviembre es una pena nadie se puede alegrar de esto y esto no es para refregarse en la cara entre nosotros nada es un fracaso y como tal hay que asumirlo y tratar de mejorarlo y lo que no pasó hoy y lo que no se tuvo en cuenta nunca fue lo que nosotros le fuimos diciendo que esto iba a pasar lamentablemente está pasando y es malo para la gente nadie puede pensar en qué tajada política se va a llevar de esto esto es lo que hay que tener en claro y esta es la reflexión que tenemos que tener está esperando la gente afuera un gesto para ellos ha habido gestos para el fondo monetario hay gestos para el sistema financiero pero para lo único que no hay gestos es para las trabajadoras para los trabajadores y para los sectores más sumidos muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Mónica Macha gracias señor presidente bueno en principio también como hicieron otros compañeros y compañeras referirme y repudiar la represión de este día y la preocupación por los compañeros y compañeras que todavía están detenidos y detenidas yo creo que en principio pensar el presupuesto significa de algún modo durante mucho tiempo fue una abstracción una discusión dentro del congreso pero que tal vez para la ciudadanía era un tema poco vinculable con la vida real y con la vida concreta de todos los días y me parece que ese es un logro de este gobierno y es un logro porque han hecho que el presupuesto que se discute en el congreso que se discute hasta altas horas que implica escuchar un montón de oradores y oradoras si tiene hoy lamentablemente en el peor del peor modo un efecto muy concreto en la vida de las personas creo que esto significa también el efecto del ajuste me parece que todo lo que implica este proyecto que se presenta hoy con todas las características que ya se fueron describiendo a lo largo de la jornada implica que más personas e incluyo en esto una dimensión subjetiva que más personas estén preocupadas por si llega a sus casas a fin de mes el telegrama de despido porque puedan tener que vivir en situación de calle como lo vemos cotidianamente un aumento considerable de gente viviendo en situación de calle una preocupación para quienes alquilan teniendo en cuenta que el 50% de un salario se va en un alquiler y si a eso se suman las tarifas de luz de gas y de agua estamos hablando de un 70% del salario para pagar cuestiones vinculadas a la vivienda pienso también en los que han tomado los créditos UBA sobre todo 2016 y 2017 que hoy expresan una preocupación y una angustia porque no saben cómo van a hacer para pagar una deuda que es interminable que a lo sumo el gobierno les propone que sigan pagando más años en vez de 20 o 30 años 40 años con lo que eso significa para cada familia y para los proyectos de vida de cada familia pienso también en aquellos pibes y pibas que tuvieron que dejar de estudiar en estos años de macrismo porque no tienen la plata para viajar y para estudiar porque se tienen que quedar en sus casas y cuidar a sus hermanos y hermanas más pequeños para que los padres madres o como esté conformada la familia tengan que buscar más trabajos para seguir viviendo mal a esto nos está llevando el macrismo al consumo diferente en la alimentación digo es un dato real concreto que las familias argentinas están cambiando los hábitos de alimentación están empobreciendo también el modo en que se alimentan hay alimentos que ya no se pueden consumir que ya no se pueden comprar y esto va también en detrimento de las expectativas de vida digna que nuestras familias tenían hasta hace unos años atrás pienso también en el hospital Posadas como un ejemplo de lo que significa una política sanitaria que va en contra del derecho al acceso a la salud cuando quieren instalar la cobertura universal de salud lo que están haciendo con el Posadas es la destrucción de servicios que únicos en el país servicios de alta complejidad accesibles para todas las personas que lo necesitaran eso hoy ya no está ya de movida en función de los despidos y en función de cómo están desarticulando esos servicios esas políticas sanitarias ya no existen y entonces estos son motivos por los cuales nosotros y nosotras vamos a votar en contra del presupuesto porque como somos parte de un proyecto nacional popular democrático y feminista consideramos realmente que todas las vidas valen que todos los cuerpos cuentan y aclaro esto porque entiendo que por la política y por el modelo de país que propone el macrismo no es así entendido hay vidas y hay personas que tienen el derecho o se merecen en los conceptos que ustedes utilizan se merecen tener una vida digna y pareciera que hay otros compatriotas que no tienen ese derecho o que no se merecen vaya a saber uno o una por qué entonces creo que estas situaciones hacen posicionarnos en un lugar somos oposición votamos en contra y me parece importante también destacar que ser oposición y significa en este punto dar un voto negativo al presupuesto también exige una pregunta me parece a mí para aquellos legisladores y legisladoras que hoy dieron quórum que están pensando en una abstención o que están pensando inclusive en acompañar positivamente a este presupuesto cuando forman parte de la oposición porque esto también me parece que es importante para la ciudadanía para poder pensarlo para poder tenerlo en cuenta para poder escucharlo yo creo creo que que todas estas cuestiones hacen a poder generar instancias de mayor politización de lo social apelo a ese dirigente o a esa dirigenta que habita en cada compatriota como decía Cristina Fernández de Kirchner el 9 de diciembre del 2015 cuando dejaba la presidencia todos y todas tenemos un dirigente y una dirigente como parte también de nuestra mirada sobre la constitución política sobre la construcción política de lo que necesitamos y retomo en todo caso me parece que tiene que ver también con esa idea que propone Gramsci del intelectual orgánico ese que tiene una mirada sobre la vida política sobre lo que esa vida política implica en su vida de todos los días y que entonces hace micropolítica en el lugar en el que está y necesitamos de esa micropolítica necesitamos también de esos espacios que tienen que ver con una mirada crítica y que es también en construcción con el ámbito social en el que se desempeñe planteo esto también como un compromiso con nuestra patria lo planteo como un compromiso con las nuevas generaciones y lo planteo también como un compromiso que está vinculado a sostener una esperanza politizada y transformadora que la necesitamos todos y todas para poder seguir dando estas peleas para poder seguir militando para poder animarnos como lo estamos haciendo a construir entre los que podamos y las que podamos un proyecto diferente porque claramente este presupuesto da cuenta de lo que significa el macrismo da cuenta de lo que significa un modelo de país neocolonial neoliberal y patriarcal y autoritario bien autoritario también y lo vemos cada día cuando reprimen cada día cuando estigmatizan cada día cuando llevan adelante estas políticas que van en contra del pueblo argentino nada más gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Facundo Moyano muchas gracias señor presidente creo que está muy claro lo que significa este presupuesto tanto para el oficialismo como para la oposición inclusive para los diputados de la oposición que van a votar a favor lamentablemente creo que a esta altura del debate no tiene demasiado sentido profundizar sobre aspectos de ajuste en las diferentes partidas quiero remarcar algunas cuestiones que tienen que ver con los objetivos y las promesas de campaña que tuvo el presidente Mauricio Macri y voy a citar textualmente para después sumergirme un poco en el fracaso económico del gobierno el presidente Mauricio Macri cuando aún no lo era decía la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar en mi presidencia la inflación no va a ser un tema yo quiero que sepan que si la inflación no baja es mi culpa en mi gobierno los trabajadores no van a pagar impuestos a las ganancias no es verdad que el dólar va a subir a 15 pesos no vamos a devaluar vamos a generar más de 2 millones de puestos de trabajo llueve de inversiones si sigue el kirchnerismo vamos camino a ser Venezuela pobreza cero ya en el 2016 Dujovne decía con un cartelito expresándolo efusivamente no volvamos al fondo y que la propuesta del gobierno era justamente la contra propuesta a ir al fondo después de el evidente fracaso económico y de no haber alcanzado ninguno de los objetivos que se propuso el gobierno y haber incumplido con las promesas de campaña empezaron las excusas también las voy a enumerar por lo menos algunas porque fueron muchas la pesada herencia el segundo semestre cuando no vino el segundo semestre los brotes verdes que tampoco vinieron el mundo no confía en ellos se le escapó al presidente Mauricio Macri una reunión privada y llamativamente se filtró haciendo referencia al peronismo por eso no venían las inversiones lo peor ya pasó en el medio de las excusas apareció un concepto que creo que lo dijo el presidente de la asamblea legislativa de este año el primero de marzo que es el crecimiento invisible todavía no entiendo a qué se refería lo peor ya pasó nuevamente en mayo del 2008 superamos la turbulencia cambiaria en junio sabemos que hubo otra corrida y vino otra devaluación que significó que en 8 meses el dólar el peso ya se ha devaluado un 100% la sequía la crisis en los mercados emergentes Brasil Turquía los cuadernos la sociedad inmadura que quiere gastar más de lo que genera creo que no hace falta agregar más para decir que hay un argumento suficiente analizando la falta de aciertos en los pronósticos y en los objetivos del gobierno pero este presupuesto 2019 que estamos debatiendo tiene dos particularidades primero que es la primera vez que se planifica una recesión en un presupuesto o sea la recesión de la recesión que estamos viviendo y después que inclusive esa recesión planificada está desautorizada por el propio Fondo Monetario Internacional en perspectiva económica mundial en el informe que hace el Fondo Monetario Internacional dice que la caída del producto bruto va a ser del 1,6 y no del 0,5 como establece este presupuesto por lo tanto el Fondo Monetario Internacional está diciendo que va a ser un 1,1% más este presupuesto encierra tres fracasos el haber ido al fondo el haber aplicado el ajuste al fondo y el haberlo aplicado mal tres fracasos en una sola ley creo que el aspecto de la inflación es donde más tenemos que poner acento porque es donde más el gobierno puso acento que no iba a ser un problema los países que no resuelven la inflación demuestran su capacidad su incapacidad de gobernar por eso tenemos que tomar lo que establece en términos de inflación promedio un 34,8 y en términos de inflación acumulada un 23% para mí inalcanzable teniendo en cuenta el año electoral y la compensación que tendrá que hacer el gobierno por necesidad electoral a los trabajadores que van a perder con un año que va a estar cerca de un 50% de inflación que es el 2018 una pérdida de poder adquisitivo o poder de compra de los argentinos de un 25% pero después tenemos también que ver el presupuesto que se votó el 22 de diciembre del año pasado el presupuesto 2018 donde se planificaba un 10% de inflación inmediatamente corregido a un 15% donde después se rompió la pauta salarial que era en base a ese 15% fue un 25% el presidente en julio dice que es un 30% y recomendó a los argentinos que recorrieran precios que buscaran precios Dujovne después de las dos corridas dice que la inflación va a ser un 42% y luego según el análisis de muchos economistas la inflación va a estar cerca de un 50% el gobierno va a conseguir que la inflación del 2018 sea la más alta en los últimos 27 años la última inflación más alta registrada desde el año 91 creo que esto evidencia dos cosas primero la falta de plan económico sustentable del gobierno y después la torpeza para llevar adelante la aplicación de las medidas aisladas sin plan económico quiero decir también dos cosas que me parece relevante en términos de inflación argentina ascendió en el mundo al cuarto lugar solamente están por encima de argentina sudán sudán del sur y venezuela en términos de salario mínimo vital y móvil en el 2015 estamos primero tomando en la región tomando el dólar blue o el dólar oficial estamos primero ahora estamos en el puesto número 9 ¿saben cuál? ¿qué país está en el puesto número 10? Venezuela ¿qué quiero decir con esto? el mismo gobierno que decía que si seguía el kirchnerismo íbamos a ser Venezuela nos está poniendo mucho más cerca de Venezuela señor presidente lo que quiero decir es no voy a pedirle al gobierno que cambie de rumbo que llame al diálogo creo que el rumbo se va a profundizar el rumbo de ajuste el rumbo de esta planificación económica que no es que lleva la pérdida de poder adquisitivo que lleva la pobreza la indigencia lo que sí quiero lo que sí voy a pedir que le mostremos a los argentinos los diputados de la oposición y fundamentalmente los diputados peronistas que el camino del ajuste no es el único camino hay un camino que cuida el trabajo de los argentinos y que le puede devolver la esperanza le pido a los diputados de la oposición y a los peronistas que no voten este presupuesto muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Natalia González Eligra gracias presidente bueno como se dijo hasta acá este presupuesto por un lado va a consolidar el ajuste del 2018 y por otro lado de aprobarse va a plantear una crisis y una recesión hacia el 2019 con un ajuste brutal para las mayorías populares pero yo en particular me quería detener en que en este año donde las mujeres ganamos las calles y mostramos nuestra fuerza por millones en el país el gobierno hizo demagogia y se llenó la boca hablando de la igualdad de género pero de aprobarse este presupuesto las más afectadas y sobre las que va a recaer toda la crisis y esta recesión somos las mujeres y en especial por supuesto las mujeres trabajadoras las jefas de hogar las jóvenes las jubiladas las mujeres jóvenes porque la crisis y la recesión significa un ataque a la familia trabajadora y en particular este presupuesto plantea como ya se ha dicho acá también un brutal ajuste a las áreas sociales sobre todo al área de salud y al área de educación dos áreas donde las mujeres ocupamos las principales ocupamos la mayoría de los puestos tanto en salud como en educación pero estos recortes en salud y educación por ejemplo comparándolo con lo que se destina a los intereses de deuda que han aumentado un 50% este aumento significa 2,5 veces más lo que se destina a educación o 4 veces más lo que se destina a salud y estos ajustes a salud y educación recaen sobre las mujeres porque somos las mujeres las que cargamos con la educación la salud y los cuidados en los hogares cuando hay retracción en estas áreas sociales y cuando se ajusta como ya han denunciado consolidando como va a ser este presupuesto el ajuste del 2018 en el hospital Posadas y sus trabajadores que han denunciado una crisis sanitaria brutal que afecta a cientos de miles de pacientes en la provincia de Buenos Aires con los despidos y el ajuste y la falta de insumos que ha habido en el hospital como hemos visto en la educación con el extremo del distrito de Moreno un distrito que se ha cobrado con la desidia del Estado y la desinversión en la educación que no es solo de este gobierno sino que viene de años la vida de Sandra y Rubén y hace más de dos meses ese distrito tiene más de 200 escuelas cerradas por responsabilidad del gobierno de Vidal gobernadora que no ha pisado el distrito y que tiene de rehenes a más de 70 mil alumnos de aprobarse este presupuesto no solo que esa situación va a proseguir sino que se va a profundizar por eso es vital para las mujeres y las familias trabajadoras no solo rechazar este presupuesto y hacer lo que esté a nuestro alcance para impedirlo sino por supuesto acabar con el flagelo que impone este presupuesto que es la deuda externa y dejar de pagarla porque con dejar de pagar solo lo que va en conceptos de intereses se podrían construir miles de jardines se podrían triplicar el presupuesto universitario se podría aumentar más de 200 veces lo que se destina en este presupuesto para infraestructura escolar y podría seguir pero fíjense señor presidente que en este país la prepotencia que tienen algunos sectores y el chantaje que utilizan un minúsculo sector de empresarios del campo cuando amenazan con incendiar el país ante un cambio de un impuesto entonces ¿por qué millones de trabajadores jubilados mujeres y jóvenes tienen que resignarse a ver cómo el gobierno en su pacto con el FMI y los gobernadores y la complicidad de los diputados que acá han dado cuero no van a votar este presupuesto en el Senado y en el Senado también le sacan el pan de la boca los trabajadores que somos la mayoría en este país y que producimos la riqueza nacional tenemos una fuerza enorme que se ha mostrado en los paros nacionales de este país donde no voló una mosca y tenemos organizaciones poderosas pero esas organizaciones en manos de conducciones algunas como la CGT que le han dado tregua a este gobierno durante mucho tiempo y han llamado a algunas medidas aisladas sin poner esa fuerza poderosa de los trabajadores al servicio de impedir llegar hasta que se apruebe este presupuesto otras centrales sindicales que también están en la oposición pero que también muestran una impotencia o complicidad en todo caso llamando un paro sin jugarse a movilizar masivamente o movilizando sin parar por eso esa fuerza poderosa que tenemos que desarrollar contra la prepotencia de esos pequeños sectores de empresarios que imponen su política la tenemos que desarrollar para impedir que este presupuesto avance incluso aunque esta noche con una mayoría muy ajustada se apruebe de acá que se trate al Senado es una tarea indispensable de todos los trabajadores las mujeres y la juventud imponer en estas organizaciones un gran paro nacional de 36 horas o de 24 horas pero empezando por un gran paro nacional con una movilización de millones que es lo que podríamos haber tenido hoy para impedir que esta política se consume que se consume este saqueo nacional que se consume el acuerdo del FMI con el gobierno y poder empezar a levantar una perspectiva de pelear por una salida a favor de las grandes mayorías populares muchas gracias señora diputada tiene la palabra la diputada Zoraire señor presidente nos encontramos en esta jornada de trabajo muy preocupados por lo que estuvo sucediendo hoy afuera del congreso miles de compañeros de argentinos que se movilizan reclamando sus derechos las voces del pueblo argentino que quiere ser oída escuchada hoy tenemos un presupuesto de ajuste donde quiere terminar con la cultura nacional donde quieren dejar sin recurso a las bibliotecas populares a las orquestas a los museos desprotege la salud pública los aumentos de los medicamentos en un 360 254% este presupuesto y este gobierno no le pone límites al precio de los alimentos el arroz un 326% que hablar del aceite un 313% tenemos un presupuesto de ajuste con tarifas con recortes y menos aumentos para el pueblo argentino menos aumento en los sueldos no hablamos de distribución de obras no estamos discutiendo que a tal provincia le va más escuela o más hospital que a otra no estamos discutiendo el pavimento estamos discutiendo lo que se recorta y lo que no encalza este presupuesto no soluciona el problema de la inflación que la más alta de los últimos 27 años que ya lo dijeron todos los colegas tenemos una inflación casi del 45% cuatro veces más de la meta prevista señor presidente donde un presupuesto que tenemos prioriza la especulación financiera con el juego de los financiistas entre el dólar las emisiones del tercero nacional las altas tasas de interés que ofrecen los bancos por las políticas activas que propone el banco central esto ya está está impactando en todo el pueblo argentino tenemos empresas como alpargata un emblema textil nacional que ha cerrado varios establecimientos en varias provincias y dejó a más de 600 personas sin trabajo muchas en Tucumán como BGH que también cerró en Tucumán cómo vamos a hablar como representantes del pueblo si votamos esto cómo vamos a acompañar de profundizar las medidas económicas que excluyen al pueblo argentino hace poco se festejó el 17 de octubre una fecha muy importante cuando hablamos de lealtad pero hablamos de lealtad al pueblo argentino o hablamos de lealtad al Fondo Monetario Internacional yo quisiera ver lo que se sacaron la foto con Perón y con Evita ese día si van a respetar las políticas de inclusión o van a acompañar en presupuesto solamente para pagar el Fondo Monetario Internacional ¿dónde están los que se sacaron la foto el día de la lealtad? quiero ver cómo se juegan en esto señor presidente las pymes nuestro país está en crisis yo me pregunto cómo volvemos a las provincias los que somos del interior porque caminamos la calle caminamos el Tucumán profundo donde las cocinas vuelven a ser a leña donde la gente nos vuelve a pedir alimento donde explotan los comedores escolares los comedores comunitarios se arman cuatro palos y una lona y ya se arma un comedor la gente la está pasando mal señor presidente y nosotros no tenemos que ser cómplices les pido a mis colegas que revean este presupuesto les pido que trabajemos un presupuesto con el pueblo argentino adentro y no solamente con medidas para el Fondo Monetario Internacional muchísimas gracias 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 señora diputada tiene la palabra el diputado José Luis Martiarena gracias señor presidente en primer lugar decir que no somos un país federal las provincias argentinas tienen grandes necesidades han sido condicionadas antes y lo son ahora por este gobierno central y lamentablemente se amplió la brecha entre dos argentinas la argentina central y la argentina periférica la del norte grande argentino que integra mi provincia de Jujuy comprendo la situación de los gobernadores quienes han pedido el apoyo a este proyecto aunque no comparto la posición señor presidente nuevamente el gobierno nacional como lo fue en la oportunidad en diciembre pasado cuando se trató la ley de consenso fiscal vuelve a poner al congreso en una encrucijada de tener que optar por este presupuesto 2019 de la justa y la recesión como se dijo acá o extender el actual presupuesto desfasado por una inflación que se estima que al final del ejercicio fiscal 2018 va a llegar ampliamente al 45% los dos presupuestos señor presidente vamos a ser sinceros no sirven digamos van a traer angustia y no le sirve al país la argentina vive una profunda crisis socioeconómica ha fracasado el modelo económico el gobierno debe hacerse cargo cada uno debe hacerse cargo de sus actos y de cada gestión y no debe buscar pretextos ni tampoco evadir su responsabilidad los indicadores económicos y sociales son muy negativos si hablamos de la enorme devaluación que ha tenido el peso de nuestra moneda el descontrol de la inflación el aumento de la pobreza la indigencia la desocupación se van cerrando más de 7.000 emprendimientos en todo el país y este presupuesto 2019 propone profundizar un modelo neoliberal de especulación financiera injusto señor presidente donde se premia al que especula al que al usurero se castiga al que trabaja al que produce al que quiere estudiar y equivocadamente se nos dice que con esta estrategia se va a resolver el problema del déficit fiscal para lo cual proponen más ajuste más endeudamiento externo más achicamiento en la economía y al haber más ajuste va a haber más recesión menos consumo menos actividad económica más desocupación menos recaudación y otra vez se genera el déficit entonces esto es un círculo vicioso se nos dice que no hay otro camino y no comparto para nada hay otro camino apostar al trabajo Argentina es un país de trabajo los argentinos son gente de trabajo apostar a la producción a la industria hay que cambiar el modelo económico lo venimos diciendo hace mucho el gobierno no escucha no presta atención no pone el oído en la voz del pueblo pero también se necesita señor presidente un estado presente promotor dinamizador de la economía y si ustedes me permiten traigo una frase de Juan Domingo Perón que decía que para eliminar el déficit y hacer crecer la economía hay que producir más en calidad y en cantidad Argentina hoy tiene un grave problema y lo va a tener en los próximos años lamentablemente porque se está llegando a una capacidad máxima de endeudamiento es el problema la deuda la deuda que asfixia que va a asfixiar si no se se soluciona y entiendo que no sé si este gobierno pero seguramente el próximo deberá hacer las gestiones para reprogramar la deuda este gobierno endeudó fuertemente nuestro país y el país no creció apresuradamente se acudió al fondo y es lamentable señor presidente que no se haya revisado la historia para atrás lo que le pasó al doctor Alfonsín lo que ha pasado a otros gobiernos cuando acudieron al fondo cómo le fue a la argentina cómo le fue al pueblo mal señor presidente mal porque el fondo es un instrumento de dominación extranjera es mentira que nos van a ayudar nos van a hundir es un salvavidas de plomo que nos lleva al fondo del mar señor presidente el fondo nos lleva al fondo del mar aunque se pretenda mostrar una cara angelical del fondo no es así la argentina y los países de latinoamérica la pasaron muy mal con el fondo un país para que sea verdaderamente libre debe ejercer su poder de decisión sobre su vida económica un país soberano no puede ser condicionado a ser un modelo agroexportador de materia prima argentina es un gran país señor presidente un enorme potencial el humano sobre todo recursos ricos recursos naturales una diversidad espectacular pero le hace falta una política de desarrollo nacional hay que continuar señor presidente un proceso de industrialización altamente necesario en el país y especialmente en la región del norte grande argentino que requiere una atención diferencial preferencial con instrumentos con políticas diferenciales que están ausentes diputado podemos ir cerrando si señor presidente no comparto la política de endeudamiento yo el primero de agosto hice una propuesta a esta cámara a través de una carta abierta a los argentinos proponía concretamente que se trate y se termine de sancionar un proyecto de ley que viene del senado fue aprobado por unanimidad para que el congreso recupere plenamente sus facultades para que no puede ser señor presidente que este presidente o los anteriores o los ministros o una o dos personas decidan y comprometan el endeudamiento y el futuro de un país por eso es que entiendo que la ley de administración financiera choca choca con lo que es el espíritu y la letra de la constitución el artículo 75 es el congreso el que debe arreglar la deuda interna y externa y claramente señor presidente debe ser este el ámbito diputado para que ya termino natural democrático para que se debata se discuta y se decida una política de endeudamiento de la argentina inteligente que nos permita crecer que nos permita desarrollarnos pero que no significa esto que ha pasado ahora se ha endeudado tanto el país a la tonta y a la loca que hoy esta deuda asfixia y no hay recursos siempre más recursos destinados a pagar servicios de deuda y la deuda termina asfixiando a nuestro país gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Luana Volnovich tiene la palabra Luana perdón perdón diputada aquí estoy gracias señor presidente yo me voy a referir sintéticamente a a los aspectos del presupuesto que que tienen que ver con los jubilados y las jubiladas yo quisiera saber si los diputados del oficialismo teniendo en cuenta que estamos discutiendo justamente el presupuesto saben cuánto es una jubilación mínima en la argentina de Mauricio Macri digo que hago esta pregunta que parece sonza pero recuerdo la entrevista donde Mirta Legrán le preguntó al presidente y no sabía dijo 9 mil pesos no sé si la recuerdan y quizás algún diputado que sepa un poquito más que el presidente Mauricio Macri sobre sus jubilados y jubiladas me diga que una jubilación mínima son 8 mil 637 pesos pero la realidad es que en la argentina de Mauricio Macri desde la aprobación de la mal llamada ley de reparación histórica la recordamos trágicamente aprobada por este congreso la jubilación mínima en la argentina son 6 mil 900 pesos el 80% del salario mínimo que es la PUAM y esa hoy esa hoy es la nueva jubilación mínima en la argentina y fíjense que en la ley de reparación histórica se llevaron puestos los diputados que aprobaron esa ley el plan de inclusión previsional más importante de la historia de nuestro país un hito en materia de seguridad social estudiado por varios países del mundo se llevaron puestas las moratorias y las reemplazaron por las PUAM estamos en esa transición en la transición de la moratoria a la PUAM que seguramente en julio del 2019 directamente la moratoria va a ser un lindo recuerdo y la PUAM va a ser el destino para los argentinos para muchos argentinos y principalmente para muchas argentinas y la verdad que es una barbaridad y hago un breve repaso ¿no? porque hoy estamos discutiendo la pensión universal al luto mayor PUAM porque la aprobamos en la ley de reparación histórica y fíjense que en esa ley mientras le imposibilitamos a un jubilado a un trabajador que quiere jubilarse en acceder a un plan de pagos para regularizar su deuda previsional porque la moratoria no deja de ser eso le dijimos que no lo iba a poder hacer más para acceder a 8.600 miserables pesos en esa misma ley de reparación histórica instrumentamos un régimen de regularización de deudas tributarias de la seguridad social tributarias de la seguridad social y aduanera para las grandes empresas y los grandes contribuyentes fíjense la paradoja ni hablar del blanqueo también hicimos un plan del olvido para la ilegalidad de lo que fueron los negocios sin pagar los impuestos de incluso la familia del presidente entonces en la misma ley que le dimos beneficios a estas personas al pobre jubilado o al trabajador que quiere ser jubilado le dijimos que no iba a poder acceder y ahora iba a tener la PUAM y entonces esa PUAM es con la que llegamos hoy a este presupuesto que ya era mala mala porque cobra menos mala porque las mujeres tienen que esperar hasta los 65 años ya no los 60 ya era mala pero en este presupuesto se empeora la situación para los jubilados y las jubiladas porque se pone en el artículo 37 una nueva restricción quieren cerrar la canilla para que nadie más se jubile la nueva restricción es la que dice que el ANSES que el ANSES va a reglamentar cuál es la restricción para que los jubilados puedan para que los trabajadores puedan jubilarse es decir que le van a pedir a los trabajadores que presenten un certificado de pobreza para poder jubilarse eso lo que significa es que la clase media argentina por ejemplo que no tenga los aportes completos no se va a jubilar nunca más vas a tener que ir al Estado y decirle que sos pobre pobre pobrísimo para acceder a una jubilación y la realidad es que en la Argentina de Mauricio Macri hay 5 millones de jubilados que trabajan de forma no registrada y 1.800.000 mujeres son a más de casa es decir que hay 7 millones de personas que ya no van a poder entrar en las moratorias y que ahora con este presupuesto tampoco van a poder acceder a esta miserable pensión universal para adulto mayor y esta es la tragedia de este presupuesto también también en este presupuesto se le hace incompatible con el monotributo que ayer el diputado Laspina me daba gracia porque en un acto como de benevolencia entre el pedido creo que fue del diputado Lavagna que le decía que la barbaridad de que la PON no pueda ser compatible con los monotributos con la posibilidad de seguir facturando con monotributo en un acto de bondad dice bueno lo vamos a hacer compatible con el monotributo social que vivo que sos Laspina porque el monotributo social es residual en la Argentina hay casi 2 millones de monotributistas y apenas 300 mil monotributistas sociales si lo hubieran querido modificar en serio deberían haberlo dejado como estaba y volar el artículo 38 del presupuesto nacional por otra parte este proyecto de presupuesto tiene otros aspectos que igual el diputado Taylade lo estuvo planteando que tiene que ver con el fondo garantía sustentabilidad que el fondo garantía sustentabilidad también empezó con la ley de reparación histórica tenemos que empezar a revisar la ley de reparación histórica creo que este congreso se debe esa tiene esa deuda empezar a revisarla porque esa también fue la ley la primera ley que debilitó los marcos regulatorios que permiten que hoy el gobierno nacional meta a mano los fondos de los jubilados después siguió de la ley de reparación histórica siguió el memorándum del FMI donde dijo que el 0,4% de los fondos de la seguridad social los fondos de garantía sustentabilidad van a poder usarse para los gastos corrientes y la realidad es que lo que nosotros vemos es que si esto sigue así y con este presupuesto avalando porque sigue avalando el uso de los fondos del FGS para los gastos corrientes hasta que el fondo dé cero pero además con un agregado que el fondo garantía sustentabilidad por producto de las malas decisiones de gobierno de la devaluación se está achicando hoy decía el diputado Taylade estamos que no sabemos porque no tenemos las actas pero estimamos que está entre entre 40 y 30 mil millones de dólares y Cristina Fernández de Kirchner entregó el mandato con 66 mil millones de dólares ¿Dónde está? Cierro señor presidente no sabemos dónde está ese dinero no sabemos dónde está su dinero pero por último entonces señor presidente decirle que a mí me parece a mí me parece que quizás los titulares de los diarios van a buscar muchas explicaciones de que por qué los manifestantes estaban en la plaza pero yo creo y creo que los compañeros de nuestro bloque creemos que por estas razones es que el pueblo se manifiesta en la plaza ideas cortas bastones largos pero como dijo también nuestra querida Cristina Fernández de Kirchner no se puede tapar el sol con la mano por lo tanto la verdad del pueblo seguramente más temprano que tarde va a prevalecer y seremos los diputados que no votemos las leyes de los ajustes los que vamos a estar al lado de ese pueblo muchas gracias señora diputada tiene la palabra la diputada Laura Russo muchas gracias señor presidente diputada silencio señor presidente al igual que todos mis compañeros de bloque quiero expresar esta noche que no voy a acompañar este presupuesto no podemos el presupuesto la ley de leyes tiene el impacto de modificar la vida de los ciudadanos determinando el rumbo del gobierno y claro que este presupuesto va a modificar la vida de los argentinos pero negativamente porque con este presupuesto de ajuste los argentinos tendremos recorte en educación recorte en salud recorte en vivienda en vivienda recorte en asistencia social y a la vez que recorta aumenta y multiplica los pagos de los intereses de deuda como ejemplo del recorte en salud señor presidente a mis vecinos de la provincia de Buenos Aires tengo que decirles que los fondos para el hospital del bicentenario fondos que que pedí en diciembre del año pasado otra vez fueron eliminados del presupuesto no solo no han ejecutado las partidas destinadas para el año 2018 sino que por segunda vez han eliminado la posibilidad de culminar esta obra estoy hablando del hospital del bicentenario de Garín una obra que se encuentra al 90% de avance que beneficiaría señor presidente a más de un millón y medio de habitantes de la región sanitaria quinta es la segunda región más poblada de la provincia de Buenos Aires por lo tanto allí en Garín seguiremos viendo el edificio vacío un cascarón que es un símbolo del vaciamiento de la salud pública un símbolo del abandono y de la falta de sensibilidad del gobierno nacional este presupuesto señor presidente es horrible triste invotable está basado en un escenario mentiroso con proyecciones falsas miente acerca de la inflación miente sobre el dólar no podemos votar una mentira por eso les pido a mis pares que trabajemos para rehacer el presupuesto hay que redactarlo de nuevo porque va en contra de las necesidades de la gente redactemos un presupuesto con estrategias de crecimiento no de ajuste de ampliación de derechos no de hambre redactemos juntos los funcionarios los legisladores no el fondo monetario un presupuesto a la medida de las necesidades de la gente un presupuesto digno para todos los argentinos muchas gracias señor presidente gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Alejandro Snopek gracias señor presidente en primer lugar quiero manifestar mi repudio respecto de los hechos de violencia que se han manifestado que han ocurrido en el día de hoy tanto por quienes han arrojado piedra pero más profundamente respecto de las fuerzas de seguridad que no han previsto bien el operativo en primer momento y después han producido la represión que ha ocurrido por otra parte quiero expresar el beneplácito respecto del proyecto que vamos a votar seguramente en esta noche y que tiene que ver con el régimen simplificado para pequeños productores tanto cañeros que principalmente va a beneficiar a los de la provincia de Tucumán pero que bueno también va a beneficiar a Salta y a Jujuy y de los pequeños productores tabacaleros que benefician a 7 provincias productoras principalmente a Misiones pero también a nuestra provincia de Jujuy por otra parte quería manifestarle señor presidente que en los 4 años de diputados en la provincia de Jujuy y en los 3 años que llevo en esta cámara siempre he acompañado a pesar de ser oposición el presupuesto entendiendo que es una herramienta que necesita el poder ejecutivo para llevar adelante su política de estado valoro positivamente el esfuerzo que han hecho con provincianos míos para incluir algunas partidas adicionales a la provincia o incluso el esfuerzo que hizo el ejecutivo para que después de tratar en la comisión de presupuestos se haya sacado algunos artículos del presupuesto con el cual habíamos manifestado nuestra oposición como el artículo 53 el 8 y varias otras cosas el cambio del régimen de la jubilación en la Patagonia muchas cosas que bueno se han dado marcha atrás y que se han corregido sin embargo tengo que expresar que con ese dejo de sentimiento encontrado voy a votar en compañía con mi bloque el rechazo de este presupuesto porque entendemos que este presupuesto es contrario a los intereses de la nación porque entendemos que va en un sentido en un camino opuesto a lo que entendemos que sería lograr el desarrollo de la nación de hecho el mismo presupuesto orienta y está allí puesto que vamos a perder el conjunto de los argentinos 0.5% del PBI en este año es decir no es un presupuesto que llama a hacer un esfuerzo un sacrificio del conjunto del pueblo para tener una mejoría sino al contrario vamos a estar peor que en este año terminado el año 2019 es decir que en los cuatro años de gobierno de Cambiemos habremos perdido el conjunto de los argentinos en cada uno en promedio 6% del PBI ese es el resultado de este presupuesto que trae el ejecutivo a consideración de este cuerpo es por ello que es como manifestaba lo vamos a rechazar que además significa ajuste más ajuste y tras ajuste que lo que está haciendo es planchando completamente el mercado interno que es parte del motor de la economía que fue parte del motor de la economía en otros tiempos y que lo que hace es que los mismos recursos fiscales se vean reducidos eso que produzca además vamos a pagar este año o en el 2019 600 mil millones de intereses de deuda eso es digamos ahí dice que se habla de un equilibrio de lograr un equilibrio fiscal pero en realidad va a haber un déficit explicado todo digamos va a haber nada más que equilibrio primario y todo el déficit explicado por intereses es decir que no vamos a endeudar en 600 mil millones de pesos o 15 mil o 20 mil millones de dólares depende del tipo de cambio para pagar esos intereses que a su vez van a generar más intereses esto es un círculo vicioso entendemos que ese no es el camino correcto que tenemos que modificar el rumbo estamos a tiempo de hacerlo hemos presentado ha presentado Marco Labaña el año pasado cuando vino el jefe de gabinete un programa de gobierno de cómo hacer para sacar la Argentina adelante cómo empezar a generar trabajo crecimiento producción cómo hacer para que las economías regionales además puedan estar insertas en un país que crezca y se desarrolle y esto está haciendo todo lo contrario en el presupuesto que estaríamos tratando esta noche y por eso el rechazo además cuando vemos quiénes han ganado en este último tiempo o en estos años ha ganado el sector financiero enormemente y va a ganar más todavía con las tasas de interés al 70% incompatible con la producción imagínense un pequeño productor que haya sacado en crédito un tractor y que lo esté pagando a tasa variable a cuánto se le está yendo la cuota de ese tractor o una rastra o un cincel lo que fuese o sea un equipo de trabajo que sea endeudado para poder mejorar su producción y resulta que está cada vez más endeudado con el sector financiero lo otro que ha ganado es las compañías energéticas por un lado la venta de combustible en nuestro norte no a INEA pagamos un 15% más que lo que se paga acá en la capital federal o alrededor en combustible y ni que hablar con el tema de las tarifas que además se han dolarizado y que esto nos hace que los conjuntos de los argentinos tengan incompatibilidad de pagos respecto de los salarios que vienen subiendo por la escalera mientras que las tarifas van por el ascensor o ya en jumbo jet prácticamente respecto de los salarios de los trabajadores las tarifas por un lado la tasa de interés por el otro el tipo de cambio todo esto ha hecho un combo que está perjudicando sobre todo a la clase trabajadora que tiene ha perdido el poder adquisitivo y que entonces como decía plancha el mercado interno este es un rumbo equivocado tenemos que corregir estamos a tiempo de hacerlo es el último etapa del gobierno y por eso creemos que este presupuesto así como está no podemos votarlo muchas gracias señor muchas gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Marcelo Santillán gracias presidenta antes que nada quiero adherir a las expresiones repudio por los hechos por la represión que se llevó que sucedió esta tarde en la plaza a los trabajadores y trabajadoras que vinieron a manifestarse en contra de este presupuesto un presupuesto que en los conceptos técnicos y políticos ya fue muy bien fundamentado por parte de mi compañero de bloque y que yo para poder fundamentar por qué voy a votar con mi bloque quiero comentarles lo que es el día a día en mi provincia y la situación de mis comprovincianos Tucumán padece como todas las provincias del interior profundo las consecuencias del modelo económico del gobierno de Mauricio Macri no voy a exagerar ni voy a mentir la única verdad es la realidad porque hay una realidad hay una vida real fuera de las planillas de cálculo de este gobierno quiero decir que para los trabajadores públicos de mi provincia como también para los privados que aún mantienen su trabajo la situación económica ha empeorado mucho han subido los servicios se han encarecido los alimentos los medicamentos están caros el día a día es mucho más complejo y creo que a esta situación en mi provincia se le tiene que agregar la pérdida de trabajo privado que se viene sucediendo día a día y que lamentablemente deja afuera el sistema a muchos comprovincianos y para eso quiero darle unos ejemplos concretos de esta situación en Alpargata se despidieron casi 500 trabajadores en el Molino Cañuelas 40 trabajadores en una empresa de crédito que hace poco se ha convocado a creedores más de 80 trabajadores hay 5.000 entre 4.000 a 5.000 tucumanos que están inscritos en la bolsa de empleo del gremio de UOCRA porque no consiguen trabajo porque la obra privada y la pública está paralizada también nuestra industria la fundamental la más importante por decirlo de alguna forma que es la industria azucarera también está pasando momentos complejos hay industriales que están pensando en la convocatoria de acreedores como el ingenio Bellavista por ejemplo hay industriales del sur que son propietarios de ingenio que están pensando procedimientos de crisis o que ya están buscando inversores para la molienda del año que viene y a eso hay que sumarle los del ingenio San Juan que han perdido literalmente su trabajo y deben esperar hasta el año que viene para ver qué va a pasar con ellos y se los quiere contener con un plan interzafra que es una miseria para el costo de vida que hoy deben afrontar también hay algo grave que quiero denunciar y que me lo han comentado los trabajadores que cosechan el limón en mi provincia han denunciado que se le ha reducido en una cantidad muy importante las partidas que eran destinadas para los programas interzafra más de la mitad ¿sabe cuánto le alcanza para los 17.000 tucumanos que le podría corresponder este programa? Un mes de 2.300 pesos esto es lo que está viviendo mi provincia y si a eso le sumamos como dijo recién la diputada Zoraire el cierre VGH el cierre de negocio de Pymes los trabajadores de los choferes de colectivos que día a día tienen que afrontar con su empresa un proceso de crisis que reciben telegramas muchos lamentablemente de despidos eso es lo que está pasando y ni qué hablar de los trabajadores informales por eso yo creo que esta triste realidad que hoy viven los tucumanos condice mucho con la de muchos argentinos que hoy tienen que elegir entre comer o pagar los servicios entre comer o comprar remedio esa es la realidad y que parece que el oficialismo no lo ve y que parece que algunos diputados que son afines al oficialismo tampoco los ve y lo más grave que muchos son diputados que venimos y representamos a las provincias del interior de este país por eso creo que que si esta realidad que están padeciendo los tucumanos mis comprovincianos y mis comprovincianas es dura y es difícil imagínense que va a pasar el año que viene cuando este presupuesto ya te ha aprobado y se profundice el ajuste es una injusticia lo que va a pasar es una injusticia que las trabajadoras y los trabajadores que los jubilados que las jubiladas que los que ya han perdido el trabajo sigan pagando este injusto este injusto ajuste por eso Presidenta yo creo que es importante resaltar que este gobierno debe pensar en el futuro de este país y que es injusto también que nuestros niños y que nuestros jóvenes no puedan tener un futuro cierto porque este gobierno tiene que hacer el bolsillo para juntar plata para pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional y a los especuladores financieros eso es lo injusto de esta realidad que estamos padeciendo los argentinos y los tucumanos en el caso que me está tocando relatar yo creo que esta deuda que nos quieren hacer pagar no se traduce en ningún beneficio para el país yo creo que esta deuda como como la que hoy tenemos ha beneficiado solamente unos cuantos pícaros que se enriquecieron y van a seguir enriqueciéndose a costa del derecho y de las expectativas de un futuro mejor de los argentinos por eso digo que este presupuesto no debe aprobarse porque su efecto como muchas de las leyes que han salido de este recinto nos van a perjudicar señora presidenta yo como diputado interpreto por las posiciones que he venido escuchando de diputados del oficialismo y de diputados que son aliados y afines al oficialismo lamentablemente del 2016 a la fecha creo que pensamos en dos países muy distintos mientras este oficialismo piensa en un estado de ajuste nosotros queremos un estado que invierta en educación en salud y en obras de infraestructura es lamentable ver como colegas señora presidenta el nombre de la gobernabilidad van en contra de sus creencias como si el nombre de los privilegios políticos no les importara darle la espalda a los ciudadanos que creyeron en ellos hoy no es tiempo de especulaciones señora presidenta es tiempo de dirigentes que se pongan al lado de aquel que perdió el trabajo que se pongan al lado de aquellas personas que no llegan a fin de mes que se pongan al lado de las personas que están indignados por la realidad que le toca vivir para que esta situación de crisis no se profundice debemos rechazar este presupuesto realizado por el Fondo Monetario Internacional debemos rechazarlo pensando la gente rechazar este proyecto para que lo rehagan para que cambien las prioridades para que el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional no sea el tapón al progreso y desarrollo de nuestro pueblo y de nuestra patria muchísimas gracias presidenta muchas gracias diputado tiene la palabra el diputado Marcos Clery gracias presidenta en primer lugar además de solidarizarme con cada uno de los hombres y mujeres que en el día de la fecha sufrieron la represión y la detención decir que este presupuesto es invotable es invotable porque en aras de la gobernabilidad generan ingobernabilidad en los hogares en las familias en los comercios en las pymes en las industrias en los municipios en las comunas en las provincias porque porque la gobernabilidad de cada familia está siendo atentada desde el primer momento que asumió el gobierno de Mauricio Macri y esto es así porque le vino a desordenar la vida a la gente le vino a desordenar la vida a la gente para que los especuladores y el sector financiero sean los únicos que tengan la garantía de rentabilidad suficiente para seguir especulando y desde el momento que financiaron el Estado ni bien asumieron empezaron a gestionar en una sola dirección en el acuerdo con los fondos buitres que terminó en este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y hay que recordar muy bien que en marzo del 2016 este Congreso de la Nación no sólo anunciaba lluvia de inversiones sino avanzó con el acuerdo con los fondos buitres en contra de todos los principios y de la tradición que estaba llevando adelante la Argentina para poder tener una defensa internacional en contra de los fondos buitres como lo hizo la Asamblea de las Naciones Unidas y también en los juzgados internacionales después de ese acuerdo de 16.000 millones de dólares que 13.000 fueron para los fondos buitres empezó la bicicleta financiera y la especulación que terminó como consecuencias en este Fondo Monetario Internacional que lo único que hace con un acuerdo secreto ya el segundo que trata del viernes su staff es de garantizarle a los lobos de Wall Street como el diputado Taylade describió las ganancias extraordinarias a costa de la ingobernabilidad de cada casa pyme comercio industria comuna municipio empresa argentina y quieren legitimarlo en este congreso de la nación por eso es invotable es inmoral es ilegítimo es ilegal leer el presupuesto de la nación que presentaron además de ser claramente la expresión del plan de gobierno que siempre quisieron realizar es apuntar un déficit cero que es un déficit social político económico y cultural para garantizar el superávit de intereses que van a garantizar a los especuladores que siempre especulan en contra de la Argentina y acá quiero hacer un poco de historia además de lo que estábamos escribiendo hay un libro muy interesante se puede comprar está en las librerías no muerde de la banca Barin al FMI historia de la deuda externa argentina de Norberto Galazo la historia se vuelve a repetir cada vez que un gobierno que quiere generar dependencia que quiere generar atraso tecnológico que quiere generar que nuestra soberanía esté en riesgo aparece el endeudamiento y es desde los comienzos de nuestra patria hasta la actualidad que siempre han apuntado lo mismo cada vez que nos endeudamos es para garantizarle a alguno que está fuera las ganancias extraordinarias muy recomendable pueden ojearlo si quieren se lo presto porque seguramente cuando lean estas páginas se van a ver de qué lado de la historia están si están del lado de la historia que defiende la argentina con un proyecto de desarrollo industrial con ciencia y tecnología o están del lado de la argentina dependiente presidenta la desprotección que tiene la provincia de santa fe con este presupuesto es brutal la provincia de santa fe es la segunda provincia industrial de la argentina que podría ser la primera pero por cuestiones históricas siempre ha sido relegada las pymes las industrias el comercio todos nuestros recursos naturales están en riesgo con el aumento del desempleo porque el gobierno nacional solamente ha decidido cuidar al sector financiero y desproteger a todo el sector productivo eso es otro nuevo motivo por qué también es invotable este presupuesto porque mi provincia de santa fe no está recibiendo la atención que merece para poder tener un proyecto de desarrollo adecuado junto con un proyecto de país adecuado pero también uno que es peronista es kirchnerista y pertenece a una línea histórica y que junto con usted estamos en la comisión del grupo parlamentario de amistad con Alemania uno tiene que saber hacia dónde quiere ir el país hacia dónde quiere llevar su provincia si algún día le toca gobernar y tiene que mirar los países desarrollados que ustedes seguramente siguen y hace poco estuvimos en un nuevo aniversario de la unión alemana y vino a hablar el ministro de economía ciencia y tecnología escucharon bien el ministro de economía de Alemania se llama ministro de economía ciencia y tecnología porque el desarrollo la inversión para generar mayor valor agregado lo da la tecnología la tecnología que ustedes están poniendo nuevamente en la dependencia con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el desfinanciamiento economía ciencia y tecnología y además nuestro país además de ser economía ciencia y tecnología tenía que ser inclusión social y en el 2001 un hombre que vino del sur que cada recorrida que tengo en mi provincia hay vecinas y vecinos que se acuerdan de él se acuerdan cuando le escribieron una carta que en esa carta le pedían que no le rematen la casa porque recordemos cuando asumió un 25 de mayo del 2003 en la Argentina había riesgo que se rematen los campos se rematen las casas y no se generaba la posibilidad de desarrollo hasta que llegó ese hombre a la Argentina que decía que los muertos nos pagan y me decían que a la semana de mandarle una carta al presidente Néstor Kirchner recibían la respuesta inmediata y tenían la solución y le habían cuidado de su casa le habían dado esperanza y se había vuelto a creer en la política y en el 2001 diputado por favor en el 2001 ese hombre que quiero homenajear quiero que lo escuchemos en Dolores el primer pueblo patrio en provincia de Buenos Aires decía esto a los que gobierna la Argentina hoy lo único que le importa es el estable son las 60 manchanas de la capital federal los grandes números las bolsas y el resto de la Argentina pareciera que está de más puede insertar muchas gracias por favor presidenta dura 30 segundos si estamos homenajeándolo el 27 de octubre van a ser 8 años de su paso a la eternidad Néstor Kirchner está en el pueblo lo voy a poner de nuevo dura 43 segundos todo el audio un minuto como mucho escuche por favor a los que gobierna la Argentina hoy lo único que le importa es el estable son las 60 manchanas de la capital federal los grandes números las bolsas y el resto de la Argentina pareciera que está de más y hay inteligencia política que está detenida en el tiempo que vive a ajustar que tiene miedo porque le dicen esto no es caos y yo le pregunto a todos ustedes si esto no es el caos ¿cuál es el caos que está viviendo la Argentina de hoy? Tiene la palabra la diputada Elda Pertile por favor señora presidenta deseo dejar en claro en el tratamiento de este presupuesto 2019 del Poder Ejecutivo Nacional lo siguiente como diputada de la oposición no participé en la decisión de acudir al Fondo Monetario Internacional no fuimos consultados no se trató no se debatió en este congreso por lo tanto no lo aprobamos y el Poder Ejecutivo Nacional avanzó y hoy nos afecta a todos los argentinos esa decisión también afecta a las provincias también afecta a mi provincia la provincia del Chaco y a todos los chaqueños es por eso que ante el tratamiento del presupuesto nacional 2019 me planteé dos posibilidades una oponerme a todo y votar rechazando el presupuesto y dejar que otros decidan sobre los destinos del Chaco sobre el presupuesto 2019 y lo que le correspondería al pueblo del Chaco a nuestra provincia pero me dije por responsabilidad no puedo dejar librado a la suerte que otros designen y asignen al Chaco lo que los chaqueños necesitan sin que participemos sus representantes es por eso que elegí otro camino elegí el camino de discutir el presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional proponer modificaciones es así que hubieron eliminaciones hubieron modificaciones de artículos también pedí que se incorporen necesidades para el Chaco pedí obras pedí fondos pedí nuevas normas de procedimientos refuerzos presupuestarios en determinadas partidas en fin lo que busqué es plasmar nuestras necesidades como chaqueña dentro de la realidad nacional que no la decidimos nosotros reitero sino que es la resultante de decisiones del gobierno nacional el ajuste al que fuimos sometidos fue decisión del gobierno nacional y no fue nuestra como opositores nosotros no venimos a discutir cuestiones doctrinarias con el gobierno nacional porque no coincidimos lo que nosotros discutimos acá en el presupuesto es la asignación de recursos para cubrir los mismos problemas que nos generó el gobierno nacional por acudir al Fondo Monetario Internacional en ese marco es que hoy ya no está en discutir si vamos o no vamos al fondo porque ya estamos endeudados tenemos un presupuesto para 2019 que lógico instrumenta esa realidad nacional de la que no podemos escapar y ante la pregunta ¿qué es el presupuesto? es una herramienta jurídica es una herramienta administrativa de gestión es económica y es financiera y es por un periodo dado que va a indicar límites acá está el ajuste en el techo que lo dio el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional eso ya está está decidido el presupuesto solo lo instrumenta lo que nosotros decidimos acá es cómo se asignan esos recursos que tienen un límite cómo gastar y esto es lo que discutimos hoy y acá por mi provincia pidiendo y reclamando lo que le corresponde a mi provincia al pueblo chaqueño que represento la realidad del ajuste es resultante de las decisiones del gobierno nacional no es nuestra gestión de gobierno es su responsabilidad pero aún así debemos exigir lo que corresponde a nuestras provincias siempre coordinamos el quehacer en mi provincia con el gobernador y legisladores priorizando la provincia y nuestra gente por lo tanto este presupuesto también lo analizamos con nuestro gobernador con funcionarios de su gabinete y concluimos que también como herramienta de gestión así como el poder ejecutivo nacional necesita del presupuesto la necesitan los gobernadores la necesitan los intendentes porque es herramienta de gestión y estuvo en nuestra decisión dar presupuesto más allá de las discusiones que dimos y las diferencias que tenemos como opositores políticos del gobierno nacional dentro de esa realidad irreversible decidí participar exigiendo respuesta para mi provincia del Chaco y para nuestro pueblo y dentro de ese marco me expresé en la comisión de Hacienda y Presupuesto con disidencias como diputada opositora decidí no permanecer indiferente y exigir en el presupuesto 2019 sea incorporada como corresponde la provincia del Chaco porque es parte de la nación argentina y deben estar plasmadas las necesidades de nuestra provincia y de nuestro pueblo finalmente señora Presidenta cierro con estas palabras nosotros defendemos lo que hace bien al Chaco lo mejor en este contexto que no fue elegido por nosotros ni votado para nosotros primero el Chaco y su pueblo después el Chaco y su pueblo siempre el Chaco y su pueblo y nos interesa lo que es importante para el Chaco por eso pensamos en la provincia y por el bien de ella y por nuestro pueblo por eso nuestra decisión sin pensar si este gobierno nacional se lo merece o no el Chaco sí se lo merece gracias señora muchas gracias señora diputada tiene la palabra la diputada Vanessa Siley gracias presidenta bueno en primer lugar la solidaridad con todos nuestros hermanos y hermanas argentinas que estuvieron hoy manifestándose por sus derechos manifestándose como suele hacer nuestro pueblo argentino cada vez que intentan arrebatarle lo que le pertenece parte de su patrimonio que son los derechos sociales el trabajo la salud la educación y ya se dijo acá que estamos tratando la ley de leyes a mí me interesaría aclarar que no solamente cuando se discute el presupuesto se habla de números en blanco sino que es ahí donde se plasma el modelo económico social y cultural que va a llevar adelante la gestión de un gobierno administrando la plata los recursos de los argentinos y en ese sentido ya dijeron mis compañeros y compañeras todo lo que ha disminuido en cuestiones sociales y en aspectos fundamentales de la vida de una sociedad este presupuesto salud educación trabajo la descapitalización del banco nación etcétera etcétera en un 48% pero no solamente ha aumentado los intereses de la deuda este presupuesto tiene un programa que también aumentó y que aumentó por sobre todos los rubros que acabo de enumerar y es la oficina de interceptación y captación de las comunicaciones dependiente actualmente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tuvo un aumento presupuestario de un 67% alrededor de 780 millones de pesos va a obtener a través de este presupuesto del ajuste esa oficina encargada de escuchar a opositores utilizada para la persecución constante y claro tiene lógica tiene lógica porque solamente puede funcionar el ajuste solicitado por los grupos de poder económico si se hace a la vez este mecanismo que se está implantando no solamente en Argentina sino en muchos países de América Latina denominado guerra jurídica o denominado lawfare que tiene que tiene varias características que me interesaría resaltar puesto que está presupuestado o sea no va a haber para comer pero a todos nosotros y al pueblo argentino lo van a escuchar como está acostumbrado a ser el presidente Mauricio Macri ese sistema de guerra jurídica se basa en la utilización de parte del poder judicial para perseguir opositores dirigentes políticos o dirigentes sindicales y digo parte del poder judicial porque no todos los magistrados y magistradas y mucho menos sus trabajadores forman parte de este sistema también parte de este sistema tiene que ver con que el poder judicial sirva para garantizarle la impunidad a los funcionarios al presidente Mauricio Macri y tiene que ver para que parte de ese poder judicial se estructure en la legalización de este ajuste que ustedes están realizando y llevando adelante pero esto no podría funcionar si no existe a la vez un bloqueo informativo a través de los grandes monopolios de comunicación también combinados para poder llevar adelante este sistema de persecución que sirve a las veces para garantizar el ajuste a la sociedad y por qué la premura para tratar este presupuesto tan rápido por qué la represión hoy en la calle por qué sí o sí sí o sí hay que votar hoy el presupuesto del Fondo Monetario Internacional porque el viernes se junta el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional se juntan para evaluar si Argentina hizo las tareas si Argentina llevó adelante la receta para poder hacer los desembolsos que faltan del stand-by tomado por este gobierno y claramente que lo que quiere hacer el gobierno es mandar a Washington este presupuesto que es como ir como decía Jauretche ir al almacén con el manual del almacenero hay una cuestión que me interesaría remarcar porque todos los que el encargado el presidente de la Comisión de Presupuestos la espina el presidente Mauricio Macri muchos funcionarios muchos de los diputados del oficialismo refieren a los 70 años refieren a los 70 años que quieren revertir de la historia argentina y fíjense cómo se relaciona con el Fondo Monetario Internacional esto porque es muy paradójico que un gobierno elabore un relato para llevar adelante el ajuste y la persecución política fundándose en olvidarse de 70 años de historia cuando en esos 70 años hubo por ejemplo una dictadura militar en el año 1955 a los cuales los peronistas lo llamamos revolución fusiladora que fue la primera en contraer la deuda con el Fondo Monetario Internacional en la República Argentina diputada por favor entonces no se hagan los new age con ideas nuevas porque lo que ustedes están implementando es viejísimo en este país la historia de entrega es viejísima en este país ahora bien esos 70 años también tuvieron parte de luz y de historia feliz para el pueblo tuvieron una parte donde existió la justicia social eso es lo que a ustedes no les gusta de los 70 años la parte del ajuste de la entrega es la que ustedes están repitiendo ahora la parte de la justicia social es la que nos pertenece a nosotros los peronistas los kirchneristas y los que somos del campo nacional y popular por eso señora presidenta para concluir también quiero recordar a Néstor Carlos Kirchner que el día que saldó la deuda con el Fondo Monetario Internacional que no contrajo dijo la Argentina se libera la Argentina construye su destino la Argentina empieza a construir independencia esos años felices de la justicia social de los 70 años que no le gusta van a volver y van a triunfar muchas gracias muchas gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Santiago Nicolás Sigón gracias presidenta la verdad que quería comenzar hablando sobre algunas cuestiones de la provincia de Chubut para hacer algunas comparaciones que me parecieron interesantes después pasaremos a charlar un poco sobre lo que se vino hablando durante el día la verdad que el presupuesto nacional aplicado a la provincia de Chubut para el año 2019 es desastroso desastroso y ya veníamos de un presupuesto que no era bueno pero a mí me llamaron la atención algunos números está claro que para cultura educación y salud nunca alcanza pero han hecho un esfuerzo para que esta vez alcance mucho menos turismo lo necesitamos para Puerto Madryn para Esquel para la Comarca Andina cero nada este año para turismo que viene nada los repro para este año 2019 nada cero obra pública la verdad que es muy pobre pero no todo no todo no todo es tan malo para la provincia de Chubut parece en términos del presupuesto y acá es donde yo quiero dejar también un mensaje para que pensemos porque en la provincia donde todavía no se resuelve la desaparición forzada de Santiago Maldonado el presupuesto para inteligencia se aumenta en un 100% y el presupuesto para seguridad se aumenta en 1.280% le repito Presidenta 1.280% en seguridad me parece que de mínima es para que nos llame a la reflexión porque no sabemos hacia dónde vamos en la provincia de Chubut pero le quiero mostrar algo que en la etapa del diario del día de hoy de ayer perdón del diario del Chubut un diario que no lo podemos tildar ni de peronista ni de kirchnerista ni Nación pone en marcha comedores para mil familias entre Leu, Comodoro, Madrid y Niesquel están inaugurando comedores para mil familias señora Presidenta esas mil familias no necesitan comer en comedores tienen que comer en sus casas esos pibes tienen que comer con los padres tienen que tomar la leche mientras hacen la tarea eso es lo que estamos necesitando por eso este presupuesto es invotable porque si hoy están abriendo comedores para mil familias a fin del año que viene lo van a estar haciendo para tres mil familias y eso es inaceptable es inaceptable ahora cuando hoy escuchaba al miembro informante y lo escuchaba comenzar el relato con un revisionismo histórico me preocupé mucho porque lo que dije es no tiene cómo explicar lo que están por hacer es un desastre lo que están por hacer pero más me molestó que ese revisionismo histórico el lobby que se estuvo haciendo para determinados sectores muy poderosos en la Argentina y al mismo informante lo hizo lo hizo con el campo por ejemplo pero no con todo el campo porque a la Secretaría de Agricultura Familiar la eliminaron y así dejaron a miles y miles de productores en toda la República Argentina sin la posibilidad de acceder a una mano del Estado ¿sí? yo creo porque no me quiero extender Presidenta que la gravedad que tiene este presupuesto en términos de que se apruebe hoy es que los diputados y diputadas que levanten la mano van a estar legitimando que el gobierno ya no lo tiene Mauricio Macri sino que el gobierno se conduce desde el Fondo Monetario Internacional y nosotros somos representantes de un pueblo no somos representantes de un organismo internacional es en ese sentido es en ese sentido que me parece que el presidente Macri dejó de ser presidente para pasar a ser cancillero embajador del Fondo Monetario Internacional en la República Argentina porque hoy quien preside ya no es él parecería ser sino no puede estar mandando este presupuesto de ajuste y para cerrar y decirle algo a los compañeros y compañeras peronistas que están queriendo acompañar este presupuesto yo lo leí para arriba para abajo y para los dos costados no encontré absolutamente nada en este presupuesto de justicia social mucho menos de independencia económica y ni hablemos de soberanía no encontré absolutamente nada nosotros por definición política junto con todo mi bloque con todos los errores que podemos llegar a tener pero por definición política no ajustamos y trabajamos en función de la mayoría del pueblo argentino por eso no vamos a acompañar este presupuesto presidente muchas gracias diputado tiene la palabra la diputada Lucila de Ponti gracias presidenta lo primero que quería decir lo primero que quería recordar es que acá los diputados y diputadas estamos representando al pueblo argentino no a las corporaciones o al mercado porque hoy acá se los vio a todos muy preocupados por aprobar sí o sí este presupuesto vergonzoso para llevarle el trofeo a la directora del FMI mientras afuera estaban ocurriendo hechos gravísimos de represión represión con balas con gases represión con palos con tanques hidrantes con heridos con detenidos tenemos un compañero todavía que no sabemos dónde está y a ustedes no se les movió un pelo acá adentro parecía que no pasaba nada repiten lo mismo que hicieron con la estafa de la reforma previsional cada vez que ajustan lo hacen de espaldas a la gente y reprimiendo cada medida que toman es en contramano de las problemáticas sociales que nuestro pueblo nos está planteando en la calle por eso lo hacen con represión por eso hoy vinieron a reprimir vinieron a reprimir y a callar a todas las voces que se oponen a este presupuesto de ajuste vinieron a reprimir a las mujeres las mujeres que en este país convirtieron al feminismo en un sujeto político central para la Argentina y este presupuesto elige recortar recursos sobre la única herramienta que las mujeres tenemos para erradicar el principal problema que hoy nos afecta el de la violencia contra las mujeres eligen recortar en un 60% del plan nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer en un país donde una mujer es asesinada cada 30 horas una mujer es asesinada por día en este país los femicidios suben y ustedes eligen que el presupuesto baje vinieron a reprimir también a las organizaciones sociales a las familias a las mamás a los pibes que ayer vinieron acá a pedir por la emergencia alimentaria y por qué vinieron a pedir por la emergencia alimentaria porque en este país hay un millón y medio de pibes que no tienen para comer porque en este país uno de cada tres pibes comen en comedores comunitarios o en comedores escolares y este presupuesto recorta un 13% a comedores comunitarios un 13% a comedores escolares elimina la existencia de 650 comedores en nuestro país elimina la existencia para un montón de pibes de tener un plato de comida en la mesa vinieron a reprimir a los estudiantes a las estudiantes a los docentes que estuvieron todo el año defendiendo la educación pública la universidad pública y este presupuesto vergonzoso recorta los recursos para la educación pública congela las partidas para las paritarias para las becas recorta por ejemplo el 70% para los espacios de primera infancia hoy vinieron a terminar con el federalismo también porque este presupuesto privilegia vergonzosamente a la capital federal por sobre el resto de las provincias no se puede votar un presupuesto que deja sin obras a las provincias yo la verdad no entiendo por qué los gobernadores quieren que se apruebe este presupuesto en Santa Fe mi provincia que ya perdimos 2.800 millones por la eliminación del fondo federal solidario y perdimos obras fundamentales como el gasoducto regional del sur se recortaron también 3 de cada 10 pesos destinados a la obra pública es un presupuesto que termina definitivamente con el federalismo y todos estos recortes no se deben a la falta de recursos se deben a una decisión política la decisión política que tomó este gobierno de que al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo tienen que pagar los trabajadores y trabajadoras las clases medias los pequeños empresarios los jubilados los sectores más humildes las mujeres los estudiantes los docentes lo tiene que pagar cada sector vulnerado que hoy estuvo en la calle y que ustedes eligieron reprimirlo este ajuste que quieren llevar adelante se paga con vidas con las vidas de nuestras pibas que nos roba la violencia con la vida de cada pibe que se marca para siempre con el hambre con la vida de cada argentino y de cada argentina que ya no se aguanta más el ajuste y es fácil hoy para ustedes levantar la mano y votar este presupuesto porque no le tienen que ir a explicar mañana a sus hijos que no hay para comer no le tienen que ir a explicar por qué no hay clases o por qué no hay un médico en la salita que los pueda atender hoy ustedes acá adentro quisieron hacer que no pasaba nada porque estábamos acá adentro porque estaban acá adentro y podían desentenderse de lo que pasaba afuera pero esas vallas y esa policía no los van a proteger para siempre más tarde más temprano que tarde van a tener que salir a dar la cara y decirle a cada argentino a cada argentina a cada vecino suyo por qué hoy votaron para hundir a nuestro país gracias presidenta muchas gracias diputada tiene la palabra el diputado Darío Martínez gracias señora presidenta hay algunas cuestiones que que es importante aclarar antes de hablar puntualmente de este presupuesto hay información que no tenemos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se va a dar a conocer posiblemente el viernes es desconocido para los diputados de esta cámara no sólo para los opositores sino también inclusive para los oficialistas inclusive para los que hoy van a votar un presupuesto pensado para el Fondo Monetario Internacional sin saber de qué se trata ese acuerdo creo que no deberíamos estar en este momento sesionando no deberíamos estar discutiendo el presupuesto sin tener esa información básica que moviliza al oficialismo a presentar un presupuesto que obedece condiciones que desconocemos si sabemos las consecuencias de este presupuesto si sabemos que insistiendo con este camino equivocado que viene sosteniendo el Gobierno Nacional no vamos a resolver los problemas también antes de hablar del presupuesto quiero hablar de la metodología que utilizan han atropellado el federalismo de una manera atroz este mecanismo de poner sobre la mesa derechos de los patagónicos para negociarlos como si te ponen un revólver en la cabeza y encima pretenden que uno les agradezca que no nos pegan un tiro no es un mecanismo que ayuda ni a la democracia ni a un país federal como establece nuestra Constitución amagan con cuestiones que volvemos a discutir y vuelven a dar marcha atrás una y otra vez pero cada vez que pueden vuelven a poner el revólver en la cabeza del federalismo no van a resolver el problema de la pobreza con este presupuesto no se puede combatir la pobreza con más hambre están votando un presupuesto de recesión están votando un presupuesto donde lamentablemente el año que viene vamos a tener más pobres no se puede combatir el desempleo con más desocupación el fondo de empleo en este presupuesto se reduce en un 30% no se puede combatir los problemas de salud achicando el presupuesto de salud el Instituto Nacional contra el Cáncer menos 33% de presupuesto que el año pasado no podemos tener más tecnología y ciencia si reducimos el presupuesto el INTI menos 33% reducen hasta la cantidad de preservativos que se van a distribuir en el país reducen el presupuesto en estudios de carga viral para los enfermos de HIV reducen el presupuesto en un 10% en la asistencia nutricional a los chicos de madres con HIV son datos llamativos y quiero llamar a la reflexión al oficialismo no sean cómplices de incrementar la pobreza en la Argentina no sean cómplices de un país que va a estar peor el año que viene de lo que está este año y si analizamos el presupuesto en lo que se refiere a mi provincia por dar algunos datos mi provincia en mi provincia hay muchas comunidades mapuches reducen el presupuesto del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en mi provincia tratamos de tener y diversificar el PBI apostando al turismo reducen el Instituto Nacional de Promoción del Turismo en un 32% condenan al cierre de la planta industrial de agua pesada desaparece definitivamente Chihuidos como proyecto energético que le iba a traer energía también a los porteños estos son los datos duros del presupuesto les pedimos por última vez pero no dejamos de hacerlo volvamos este presupuesto a comisión llévense este presupuesto que el Ejecutivo presente un presupuesto que tenga en cuenta el pueblo y no que solamente tenga en cuenta lo que necesita el Fondo Humanitario Internacional se le puede poner un límite a este despilfarro se le puede poner un límite a este proceso de más inflación de más recesión pero la forma de eso y escuché hoy atentamente a muchos diputados hablar la forma de hacer eso y soy peronista señora Presidenta no es que se conviertan en peronistas no hace falta eso no hace falta que el oficialismo se convierta en peronista lo que hace falta es que piensen un presupuesto no para lo que el Fondo Monetario necesita sino para lo que el pueblo argentino necesita un presupuesto que asegure la ley de movilidad jubilatoria un presupuesto que asegure la paritaria nacional docente un presupuesto que asegure que las universidades tengan los recursos que necesitan se cansan se les cae de la boca todos los días lo que es vaca muerta y esa universidad nacional del Comago donde se deben formar los profesionales para el desarrollo de vaca muerta no puede pagar ni la luz ni el gas dejen de mentirle al pueblo argentino recapaciten y no sean cómplices de este despilfarro gracias señora presidenta muchas gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Juan Manuel Jus sí señora presidenta muchas gracias estamos casi a tres años de cumplir el mandato de cada uno por lo menos los que ingresamos en el año 2015 a esta honorable cámara y recordaba un poco de nostalgia las primeras locuciones que me tocó hacer en este recinto y que también sirve como ejemplo de lo que ha ido pasando en la Argentina me acuerdo señora presidenta que reclamaba que habiliten las gradas de este honorable recinto para que se pudiese venir al pueblo a presenciar la discusión del pago de los fondos buitres hoy le estamos pidiendo que no repriman a ese pueblo a 100 metros en la plaza de los dos congresos estamos ante este presupuesto que envió el ejecutivo que la verdad que es el mejor ejemplo de cálogo de lo que es el neoliberalismo y la aplicación de políticas de ajuste y de hambre con el pueblo argentino y la misma metodología a las apuradas cumpliendo decisiones ahora sí ahora sí lo podemos decir del fondo monetario internacional han apurado este dictamen muchos de los interantes de esta bancada del frente para la victoria nos enteramos del dictamen de mayoría ayer alrededor de las 10 de la noche y bueno todo pasa y pasan las cosas y siempre sistemáticamente la política que ha tomado este gobierno que es o látigo o bicetera para negociar con aquellos que puedan negociar y los que no negociamos porque sí somos militantes ante ajuste y porque somos militantes que creemos que la Argentina tiene otro modelo posible de desarrollo y no el de la deuda y el ajuste siempre se nos acusan o se nos quieren asustar utilizando algún título mediático o alguna declaración y traigo también como ejemplo dos notas una del diario El Cronista del martes 15 de marzo del 2016 que dice la vicepresidenta de la Nación para Michetti no es exagerado decir que sin acuerdo con los buitres habrá hiperinflación 50 puntos de inflación 40 se está discutiendo acordamos con los buitres acordamos se le pagó todo creo que hasta el honorario a los abogados otro ejemplo está hablando del 2016 2017 Infobae el ejecutivo advirtió que si no se aprueba la reforma previsional se caerá el pacto fiscal y las provincias tendrán menos recursos se aprobó la reforma previsional muchos no cumplieron con ese famoso acuerdo fiscal a las provincias y la verdad que la estafa hacia los jubilados se concretó hoy perdieron los jubilados perdieron mucho demasiado mire señora presidenta puedo justificar haciéndome eco de mucho del trabajo del equipo de este bloque y de muchos otros bloques que he escuchado durante esta jornada por qué no votar este presupuesto de ajuste y de entrega lo voy a hacer desde el punto de vista del federalismo es un gobierno que negocia con la billetera de los gobernadores en mi caso negocia con la billetera de los entrerrealos nos quita el fondo solidario sojero después entregan una miraja y para cómo tenemos que decir gracias tenemos en la provincia de Entre Ríos una pérdida de más de mil puestos de trabajo en este último año en el sector privado Unilever en Gualeguaychú una fábrica de cubiertas y llantas también en Gualeguaychú los retiros voluntarios de la Unión Ferroviaria en Concordia los comercios por ejemplo en la ciudad de Paraná sobre calle Gualeguaychú que aparecen los carteles que se alquilan privada o se venden porque se han ido porque no hay no hay consumo y la receta que quiere implementar a través de lo que dijo el presidente del Banco Central es secar la plaza más ajuste menos plata menos consumo la verdad señora Presidenta le decía es un claro presupuesto antifederal es un claro presupuesto que ajusta en todas las partidas que son sensibles desde el punto de vista político soy peronista no veo a donde encuadra esto dentro de las banderas las tres banderas históricas del peronismo no encuadra ni en la justicia social no escuadra dentro de la soberanía política y mucho menos en la independencia económica pero también señora Presidenta y para ir terminando y no extenderme mucho también no encuadra porque ahí escuchábamos recién al diputado Clary que le hacía escuchar unas palabras del compañero Néstor Kirchner y estamos pronto a cumplir un nuevo aniversario muchos compañeros agacharon la mirada algunos diputados le generó algún problema creo que el mejor homenaje al compañero Néstor Kirchner es decirle no a este presupuesto de ajuste lo cual adelanto mi voto y fundamentalmente cuán grande ha sido este hombre porque todavía sigue con solamente su voz generar la urticaria en algunos sectores conservadores y oligárquicos de nuestra nación muchísimas gracias 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 diputado tiene la palabra la diputada Silvana Ginocchio gracias señora presidenta en primer lugar el presupuesto que esté en este lugar hace al ejercicio democrático al funcionamiento del estado refleja alineamientos de gestión y debatirlo en este ámbito natural es digamos un mandato constitucional indiscutiblemente hace a una transparencia y de estos actos de gobierno da certezas limitaciones y permite un control pero también es dable decir que el presupuesto tiene una función de distribución y de equilibrio un equilibrio que cree condiciones para el desarrollo un mapa de ingresos del gasto público de las acciones de las decisiones políticas y objetivos estratégicos para el bienestar general de nuestro preámbulo se habló acá de austeridad pero entiendo entendemos desde nuestro bloque que debe compatibilizarse con las prioridades que ya se hicieron referencia acá el presupuesto debe ser esa expresión de prioridades que atiendan a las necesidades de la gente a la generación del empleo a la educación justicia seguridad social la salud la investigación la innovación la pregunta es qué respuestas encontramos las provincias como Catamarca en el presupuesto no observamos medidas concretas que apunten a esa generación de empleo que necesitamos a las pymes a la industria sectores productivos advertimos también una disminución de fondos en lo que es la educación me permito también decir que hay obras estratégicas para nosotras que no están incluidas ni tienen partidas que ya las mencionamos cuando vino el señor jefe de gabinete y nos preguntamos también cómo nos encaminamos al desarrollo a ese desarrollo sostenible que necesitamos con más oportunidades ¿cómo afrontamos los desafíos de la globalización de este siglo XXI para no quedarnos atrás? resuelve esas asimetrías que existen entre las distintas regiones porque si pensamos en los costos de lo que es la logística para la industria o para la producción no es lo mismo estar cerca o lejos del puerto y por eso en algún momento nosotros mencionábamos en varias oportunidades acá nuestro corredor bioceánico señor presidente señora presidente las inversiones y obras estratégicas la corrección de las desigualdades son fundamentos para el crecimiento el fortalecimiento y prosperidad de las provincias contrariamente a lo que nosotros vemos en el presupuesto que estamos tratando hoy acá las regiones menos desarrolladas necesitamos mayores recursos mayores proyectos para poder equilibrarnos sin falta de equilibrio de todas no crece la nación la argentina es diversa y esta argentina diversa necesita situaciones que miren necesitamos nosotros mirar hacia adentro y también mirar hacia afuera requerimos de un presupuesto que sea que tenga un planeamiento que tenga un crecimiento planificado que sea sostenible inclusible inteligente pero por sobre todo armónico con fortalecimiento para todas las provincias antes de terminar quiero también decir que adhiero a lo que ya se dijo acá con respecto a las cooperativas y mutuales porque entendemos que son una fuerte ayuda para nuestras pymes y que llegan como también se dijo a lugares donde otras entidades financieras no llegan y están digamos reclamando por una modificación en el artículo 127 muchas gracias muchas gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Gustavo Ramiro Fernández Patrí muchas gracias señora presidente en primer lugar quiero solidarizarme con todos aquellos trabajadores que hoy se han manifestado en la plaza y han sido reprimidos han sido golpeados con aquellos colegas diputados también que han sufrido lo mismo y que incluso muchos están detenidos y también nos informan que gracias a Dios están algunos están saliendo liberados hoy estamos tratando la ley de leyes estamos tratando una situación donde nos decían que teníamos que endeudarnos para no ajustar luego nos dijeron que teníamos que ajustar para no endeudarnos y esta verdadera dialéctica se compone hoy con deuda más ajuste ajuste más deuda y así infinitamente en un camino sin salida para la Argentina yo vengo de una provincia del norte del país de Formosa donde realmente con este presupuesto no puedo decirle a mis comprovincianos que vamos a estar mejor un presupuesto que nos deja prácticamente fuera de todo no tengo la suerte que tuvo mi colega de la provincia del Chaco que decía que pidió obras y las pudo conseguir nosotros ya lo explicó el diputado Basterra que las pocas obras que aparecen miramos el financiamiento del 2019 cero peso 2020 cero peso 21 cero 22 cero y recién en el 2023 vamos a tener el financiamiento para el acueducto del desarrollo formoseño ante esa situación y pensando en que este presupuesto vulnera el federalismo eliminando el fondo de la soja fondo solidario que le permitió a tantos intendentes a tantas provincias hacer obras que nos disminuyen el fondo al transporte que nos disminuyen los fondos para la tarifa social o eliminan para provincias como la mía donde la energía eléctrica en el verano no es ningún lujo al contrario es una profunda necesidad provincias como la mía que hace 16 años no tienen déficit fiscal que no tienen deuda pública les dicen que porque están bien administradas hoy pueden recibir más servicios con menos fondos a quienes debíamos premiar los estamos castigando y uno puede ser rico y tener deuda y ser muy humilde muy pobre y no tener deuda lo que hemos hecho en provincias como la mía es ser austeros y aprender a vivir con lo que tenemos entonces ante este presupuesto yo pensando en los pequeños productores de mi provincia que no son los beneficiados con este dólar alto que no van a poder exportar como lo pueden hacer los grandes pulis de siembra en tantos pequeños industriales en tantos obreros de la construcción que hoy está paralizada la obra pública y que están sin trabajo pensando en un joven huichí del oeste de mi provincia que llega a la universidad principalmente por su mérito propio pero llegó porque tuvo una escuela primaria allí en sus comunidades porque tuvo caminos porque tuvo centros de salud y se hizo con una visión distinta a este presupuesto con este presupuesto todo eso se va a terminar entonces quizás quizás mañana tengamos que decir que pudimos haber perdido una batalla pero lo que seguramente no vamos a poder decir es que no hemos dado toda la pelea suficiente para hacer escuchar la voz de la Argentina profunda a mí me enseñaron que primero está la patria que luego está el movimiento y que por último están los hombres y general San Martín ha dicho que cuando la patria está en peligro es válido hacer todo menos rendirse y quiero decirles que pensando en esos 600 mil formoseños y en tantos otros argentinos que la están pasando muy mal y me atrevo a decir que hablo en nombre de todo el bloque y la bancada que represento que no estamos dispuestos a rendirnos que vamos a seguir haciendo escuchar nuestra voz en defensa de los trabajadores de los jubilados de todos ellos que hoy se están quedando sin sus derechos y provincias como la mía que están siendo castigadas por eso quiero anticipar mi voto negativo a este presupuesto y decirle que esta no va a ser la última batalla porque en Formosa y en este bloque no se rinde nadie muchas gracias señor presidente muchas gracias diputado tiene la palabra la diputada María Lucila Basin gracias presidenta en primer lugar quisiera también sumarme a las expresiones de varios legisladores y legisladoras con respecto al saldo que dejó la jornada de hoy donde claramente el gobierno nacional tomó la definición política de reprimir de silenciar a trabajadores y trabajadoras que venían a expresarse en contra de este presupuesto vamos a repetir hasta el cansancio que este presupuesto es un presupuesto del ajuste de la exclusión de la pobreza de la profundización de la crisis pero fundamentalmente de la miseria planificada este presupuesto que ha sido diseñado por el fondo monetario internacional y a partir de las especulaciones financieras la verdad que no tiene ningún apartado ningún área que pueda manifestar el incremento sostenido para el financiamiento de políticas públicas que le permita mejorar la calidad de vida a millones de argentinos y de argentinas y en ese sentido quiero referirme de manera concreta y precisa sobre el ajuste que se viene dando en materia de discapacidad que este ajuste no solamente lo refleja el presupuesto del ejercicio de 2019 sino que este ajuste se viene dando sistemáticamente desde el año 2016 y digo esto porque en particular el presupuesto que hemos votado el 22 de diciembre del año 2017 preveía para las políticas de discapacidad un total de 98.352 millones de pesos y en la actualidad solamente lleva ejecutado el 63,53% es decir que existe subejecución presupuestaria otra de las instancias que identificamos subejecución presupuestaria del presupuesto 2018 tiene que ver con las pensiones perdón con la atención médica a los beneficiarios de pensiones no contributivas solamente se ha ejecutado el 55,77% en acciones de integración de las personas con discapacidad y esto tiene que ver también con la participación federal del COFED y la representación de cada uno de los consejeros solamente se ejecutó casi el 9% el 9 es decir que el 90% no sabemos qué pasó en pensiones no contributivas que ha sido un tema muy importante para miles de familias y fundamentalmente de personas con discapacidad prevían un presupuesto de 85 mil millones de pesos solamente llevan ejecutado 65% sin contar y sin contemplar por supuesto que no se ha contemplado compensado la pérdida de poder adquisitivo de enero a agosto del 2018 que oscila en un valor del 24% y la verdad que también nos lleva a reflexionar la voluntad que tiene este gobierno cuando manifestaba que venían a jerarquizar las políticas de discapacidad y que lo venían a hacer a través de la implementación de un plan de discapacidad que hasta el día de la fecha no sabemos cuáles son las metas cuáles son los objetivos lo hicieron a través de un decretazo creando la Agencia Nacional de Discapacidad afectando directamente la participación política de las personas con discapacidad y sobre todo incumpliendo la convención de los derechos humanos de las personas con discapacidad que en nuestro país tiene rango constitucional y la verdad que podríamos seguir con cada una de las medidas que viene tomando este gobierno en materia de discapacidad pero sí quiero referirme también a cómo esto se profundiza en el presupuesto 2019 déjeme decirle que esta preocupación no tiene que ver solamente con los números que refleja el presupuesto sino con las miles de familias de organizaciones de personas con discapacidad que manifiestan claramente que este ajuste se lo viene llevando adelante hace por lo menos tres años en pensiones por invalidez laborativa además del decreto 432 que utiliza este gobierno para dar de baja las pensiones prevé una reducción de 1,52% deja fuera el rango etario de 0 a 15 años niños, niñas y adolescentes de nuestro país que no van a tener una pensión en el año 2019 y podemos suponer de esta manera que la voluntad de este gobierno tampoco va a ser restablecer las pensiones del año 2016 las 5.000 pensiones que fue dado de baja ni tampoco lo va a ser con las 49.000 pensiones que dieron de baja en el 2017 ni tampoco lo van a ser con las 170.000 pensiones nuevas que están paralizadas en la Agencia Nacional de Discapacidad y hasta el día de hoy no tienen respuesta tampoco lo van a ser con las 20.000 pensiones de niños y adolescentes que también están esperando una respuesta la verdad Presidenta no sé si usted tiene este dato pero en lo que va del año 2018 han fallecido en nuestro país murieron en nuestro país 127 personas esperando una pensión no contributiva y este presupuesto del año 2019 también refleja una reducción del 23% en la integración de las personas con discapacidad recordemos que ya este año tiene solamente una ejecución del 9% y en relación a la atención médica solo tiene un incremento del 6% desconociendo profundamente como han incrementado también el valor de los medicamentos con lo cual Presidenta para finalizar permítame una reflexión yo creo y pienso que estas decisiones son producto de la indiferencia del desprecio sostenido y la perversidad planificada como bien dirían los integrantes de organizaciones de y para las personas con discapacidad esto es un genocidio por goteo muchas gracias gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Luis Vedder Herrera muchas gracias presidenta lo mío es muy breve porque ya es tarde le agradezco mucho y solamente quiero hacer algunas referencias de cómo la estamos pasando los riojanos porque repetir lo que todos los compañeros y de todas las bancadas opositoras está hablando de este gobierno del presidente Macri que ha devaluado que yo creo que ese ha sido el mayor ajuste que nos ha legado a los argentinos y la deuda que ha tomado que es otro legado que tenemos los argentinos y que va a durar por muchos años esta discusión que estamos teniendo ahora en la cámara acerca de que hay que destinar una suma muy grande para pagar la deuda se va a repetir en los años que viene va a ser la misma cantinela lo mismo y esto repercute en la rioja en la rioja ya no se hacen obras públicas nosotros hacíamos entre 2.500 y 3.000 viviendas nos han parado las obras principales un camino internacional a chile y otro camino que une las dos principales ciudades por intermedio del velasco se han parado en el presupuesto actual teníamos 2.800 millones extra coparticipables esto solamente la tiene la rioja desde hace muchos años desde 1988 que cada presupuesto desde el momento que nos sacaron un punto coparticipación que hoy deben ser 10.000 millones de pesos nos dieron 2.800 ¿sabe cuánto nos mandan? 1.400 millones hace 3 o 4 días me dicen de que han enviado 2 cuotas o sea el 20% de lo que nos corresponde a los riojanos los sueldos allá son muy bajos esta devaluación teníamos sueldos de 1.100 dólares ahora los sueldos son de 300 400 dólares la gente hay sectores muy humildes muy pobres que está sufriendo muchísimo no hay changa siquiera además de estos sueldos que le digo de 11 12 13 mil pesos en la administración pública también en la administración pública nosotros tenemos un sistema de becas de subsidios pero que son de 4 5 6 mil pesos y en el trabajo privado las changas en la rioja de miles de familias también son de 4 5 mil pesos y que vive una familia con eso vive una familia las tarifas la luz la energía eléctrica en la rioja es como en todos lados 2 mil pesos medio paga la gente humilde una heladera y algunos focos nos ha pegado muy duro el tema tarifario en la rioja qué decir de los alimentos entonces ahora nos han puesto una suma que espero que la envíe automáticamente el poder ejecutivo el próximo año si no va a ser tremenda la pobreza en la provincia de la rioja yo les pido a los señores diputados de que tengan en cuenta así como fue en la misma época que en la provincia de buenos aires le quitaron 6 puntos a la rioja en ese año en 1988 le quitaron un punto de coparticipación desde entonces que venimos peregrinando peregrinando para poder recuperar eso y es imposible imagínense ahora de 10 mil nos ponen 3 mil 500 o 4 mil millones es una migaja a lo que la rioja representa que es una de las provincias fundantes de la nacionalidad bueno yo simplemente quería decirles eso y que espero que todos los bloques apoyen este reclamo histórico de la provincia de la rioja nada más muchas gracias señor diputado tiene la palabra el diputado José Alberto Ciampini gracias presidenta la verdad tengo que empezar diciendo que me siento anonadado anonadado del medio silencio de este recinto uno podía escuchar con firmeza la defensa de lo que es la proyección de un presupuesto y la verdad que estamos viendo una película el silencio pero bueno esto es lo que tenemos en realidad como dijeron ya mis compañeros estamos viendo una película que se repite hace 200 años el empréstito de la Barry Brother también encabezado por el presidente Rivadavia nos llevó varias décadas más de un siglo diríamos volver a reconstituir esa deuda que le costó tanto a nuestro país y hoy volvemos con un endeudamiento de esa misma característica que también nos va a costar muchas décadas y esto es lo que voy a explicar ahora recuperar la situación de este endeudamiento quiero hacer también una acotación al respecto del sillón de Rivadavia o sea ustedes pusieron una foto largaron con una foto al principio de la gestión pusieron un animalito creo que lo llamaron Balcarce la verdad que Balcarce se portó bien porque no habló y no mintió eso hay que rescatarlo porque no mintió hoy estamos tratando la cuarta mentira de este gobierno que es este presupuesto la cuarta mentira esto es lo que estamos escuchando el gobierno vuelve a mentirnos con el presupuesto que es del Fondo Monetario Internacional como ya muchos de los compañeros lo han expresado y como claramente un ex gobernador que me presidió en la palabra expresa de la situación que vive en una provincia de todas las necesidades que en todas las provincias están viendo presupuesto de ajuste y con la sorpresa de que el único gasto que habrá de aumentar es el de la deuda pública lo único que aumenta porque todo es ajuste todo va para atrás en el presupuesto los intereses de la deuda de este presupuesto que es a lo que me quiero referir a los intereses de la deuda aumentan en un 49% con relación al 2018 con un dólar a 50 que es la proyección que prácticamente están dando ustedes los intereses superarían casi los 600 mil millones de pesos con esta perspectiva quiero ejemplificar algo y lo quiero centrar en la situación de mi provincia el presupuesto total de mi provincia en la provincia de Neuquén es de 40 mil millones de pesos con los fondos destinados a los pagos de intereses de la deuda externa de lo que estamos hablando se podrían financiar 15 presupuestos de la provincia de Neuquén ¿qué quiero decir con esto? estoy hablando de 4 gestiones de gobierno que se pueden financiar con estos intereses con respecto a la obra la represa Chihuido se le asignan 500 millones de pesos una obra que ya estaba licitada y lista para comenzar y no la comenzaron bueno pero ahora le asignan 500 millones de pesos no sé para qué creo que van a ser de vuelta a la licitación y vamos a esperar 4 años más para que se pueda llegar a realizar bueno con los fondos que se destinan al pago de la deuda podrían construirse 7 represas como esta con la universidad del Comahue que también estamos en esta situación con los fondos destinados a los intereses de la deuda el presupuesto de la universidad del Comahue se podía multiplicar 234 veces señora presidenta con respecto también a una obra que aparentemente consiguió el presupuesto el hospital norpatagónico se calcula que costaría alrededor de 10.500 millones de pesos bueno con los fondos que se destinan para el pago de la deuda se podrían construir 56 hospitales como esto señora presidenta 56 hospitales casi más de 2 hospitales por provincia quiero cerrar con el tema de YPF sabemos lo que costó recuperar YPF y hoy en el marco de la desnacionalización de vaca muerta que se está buscando frente a los actores que están trabajando allí que son las multinacionales de Europa y de Estados Unidos el fondo monetario aprobó la entrega de vaca muerta para financiar el blindaje el blindaje del presidente el blindaje de Macri esto es lo que están consiguiendo con el desarrollo de vaca muerta blindaje que también quiero expresar también está teniendo un blindaje judicial especial para enfrentar reclamos sociales en la zona de vaca muerta que se conjuga con lo que pasó hoy también ¿no es cierto? todo para comprecer a los inversores extranjeros los inversores extranjeros que no es ni más ni menos que lo que dictamina el fondo monetario internacional por eso señora presidenta con esto termino y además quería recordar que en relación a esto de YPF se están cumpliendo esta semana los 100 años del descubrimiento del primer pozo de petróleo de la zona del desarrollo que ha tenido la Norpatagonia toda la Patagonia en general y con Modoro Rivadavia y realmente hoy pensar que estamos festejando 100 años con la entrega del petróleo ¿no es cierto? por los intereses que está imponiendo el Fondo Monetario Internacional es una vergüenza como diputados y diputadas del Frente de la Victoria tenemos un compromiso con las necesidades y aspiraciones de nuestro pueblo nuestra obligación es la protección de sus derechos y como sostuvo el general Perón la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés el del pueblo y no como hoy que se lo reprimió y no se lo escuchó gracias señoras presidentas muchas gracias tiene la palabra el diputado Carlos Daniel Castañeto gracias presidenta la verdad que estamos tratando este proyecto de presupuesto en una recesión profunda y si se aprueba el presupuesto para el anteproyecto para el 2019 creo que vamos a ir a una recesión mayor primero porque ha fracasado la política económica macro y micro quizás para nosotros y no para algunos amigos del presidente o de algunos funcionarios que con la timba financiera y la devaluación tan mal creo que no le ha ido cambiemos junto con el Fondo Monetario Internacional proyectan este presupuesto que tiene tres puntos para mí importantes primero que es obsoleto segundo que es inconsistente y tercero que es cruel obsoleto porque es el primer año como viene haciéndose desde que vino la democracia vienen todos los ministros a explicar las políticas y las acciones de cada uno de los ministerios este año no lo pudieron hacer porque si ustedes miran las fechas cuando presentan las metas y las políticas de cada uno de los ministerios fue anterior a que el decreto del presidente que achicó ministerio y pasaron a secretarías entonces algunos ministros todavía no saben que tienen dentro de su cartera y no conocían tampoco el presupuesto porque creo que no le han informado que está dentro del presupuesto y que deben manejar por eso considero que es obsoleto porque estamos debatiendo un presupuesto que no lo conoce nadie como nosotros tampoco conocemos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional inconsistente lo dijo en una reunión de presupuesto Macón que es de la oficina de presupuesto del Congreso que es como inconsistente porque si tocas una pieza se cae la otra que dice que le costó horas y horas para hacer tres power points porque no podía explicar este presupuesto y cruel es por todo lo que dijeron las diputadas y los diputados de nuestro bloque como por ejemplo recién dijo la diputada Massin con las pensiones no contributivas para que sepan porque yo escuché un diputado que decía que era una locura las pensiones por discapacidad cuando llegó Néstor Quines dijo que para los derechos no había techos y se empezaron a otorgar pensiones para madres de siete hijos vejez sin validez cuando se entregaron las primeras pensiones hacía 20 años que había fallecido el titular de derecho y cuando entregamos las pensiones por discapacidad lo mismo ese diputado que dijo que las pensiones por discapacidad es una locura porque estuve toda la sesión me parece que nunca caminó la calle porque la primera encuesta de discapacidad en la Argentina se hizo en el 2005 y nosotros detectamos nos dio un 8% de discapacidad y sabíamos que era errado porque en un país desarrollado es el 8% y la segunda encuesta nos dio el 12% ¿saben por qué? porque las crisis se pagan después de algunos años porque se detecta la discapacidad cuando el chico se escolariza y tuvimos la suerte de entregar muchísimas pensiones por discapacidad y tienen el sello al agua así que no están fraguadas ni nada por el estilo en salud ni hablar no hay un hospital nuevo cero inversión para el mantenimiento y equipamiento de hospitales y le sacan los medicamentos a los jubilados y las prestaciones para dar un ejemplo una persona que conozco de PAMI se zafó de tener cáncer de colon tuvo que hacerse una colonoscopía y tuvo que ir a un hospital público al hospital policlínico de La Plata y para darle el resultado en el hospital público tuvo que llevar 10 hojas a 4 porque en el hospital no hay hojas y no anda el ascensor del hospital policlínico de La Plata y cuando salen del quirófano lo bajan por la escalera este es el hospital público que tenemos hoy en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires en educación lo mismo como dijeron los diputados de nuestro bloque Hugo Vanessa Laura prometieron y no hicieron ni una nueva escuela de los jardines de infantes ninguno y nosotros la verdad Presidenta nosotros queremos caer en la que nuestro pueblo caiga en la escuela pública y también queremos que los pobres vayan a la universidad por eso apuntamos a la educación pública y por eso queremos más presupuesto para la educación en la parte impositiva también después lo vamos a hablar pero lo de impuestos a las ganancias es una locura bienes personales hoy salió un decreto del presidente donde van a reevaluar todos los bienes inmuebles así que toda la población que tenga una casita va a incluirse hoy en bienes personales cuando nosotros el año pasado votamos una ley que no se pagaba bienes personales ahora borramos todo y metemos todo dentro de una bolsa así que aquel que le aumentó la tarifa le aumentó el gas le aumentó el alquiler también no alquiler no el que compró una casita va a pagar bienes personales y con respecto a los fondos federales y termino la transferencia a la provincia cero le sacan los fondos ojeros el subsidio a transporte salvo a Lamba entonces presidenta le pido una cosa en algún momento tenemos que ponernos en el lugar del otro y nosotros no queremos que destruyan a los niños a los jóvenes a los jubilados a los científicos en definitiva no aprobamos este presupuesto porque no queremos destruir a nuestra patria gracias presidente muchas gracias diputado tiene la palabra el diputado Jorge Tahuada gracias señora presidenta que podemos agregar a lo que todo se dijo acá de este presupuesto neoliberal propuesto por un gobierno neoliberal a la medida del fondo monetario internacional todos los diputados propinantes con lujo de detalle describieron toda la porquería que trae este presupuesto que este gobierno quiere aprobar profundiza la crisis que venimos padeciendo profundiza la política de ajuste profundiza el endeudamiento el desempleo la falta de trabajo en general profundiza la crisis que vienen atravesando las provincias destruye las economías regionales y las pymes destruye la producción nacional destruye el federalismo que ya está destruido disminuye los salarios de los trabajadores y le hace perder el poder adquisitivo de los salarios día a día con la inflación y con todo esto que no se puede que no se puede parar o no quieren pararlo destruye la educación la salud la cultura los servicios sociales ciencia y técnica transporte destruye absolutamente todo ni hablar de de la región patagónica que le quiere sacar esta conquista histórica adicional histórico eliminar pueblo eliminar este nuestro la empresa de de carbonífera de de río turbio entregar nuestro petróleo entregar absolutamente todo destruye absolutamente todo pero presidenta yo hoy quiero dedicar mi tiempo a la historia de un compañero de vialidad nacional agrimensor docente de la escuela vial 2 de la ciudad de Trelew afiliado al sindicato de trabajadores vial y afines de la república argentina durante más de 21 años oriundo de la ciudad de Trelew y dicho sea de paso la ciudad de Trelew ya llega supera los 20 puntos de desocupación en la provincia del Chubut ya es un polvorín y volviendo al tema del compañero Miguel Ángel Vizcaíno como dije recién el hombre era docente de la escuela técnica vial 2 y fue despedido y el hombre entró en un en un profundo cuadro depresivo que lo llevó a la muerte al suicidio 58 años ya el el sindicato que lo representa había dado cuenta que el compañero Vizcaíno este venía mal porque había perdido su trabajo debido a esta política que está implementando este gobierno que hace que día a día miles de trabajadores se queden sin su puesto laboral y nosotros señora presidenta hemos sido testigos en este congreso del constante de filo de trabajadores que vienen perdiendo su puesto laboral pastillero río santiago el inta linti la secretaría de economía familiar y estas son las consecuencias pues el hombre que pierde el laburo pierde la dignidad le genera angustia le genera más en un contexto como como el que le tocó vivir al compañero miguel ángel en una ciudad que que como dije recién es un polvorín porque la mayoría de la gente está desocupada y porque en la ciudad de traleo el parque industrial es una zona de terror porque no hay ninguna fábrica en el parque industrial no quedó ninguna fábrica abierta entonces digo esto porque hay que ponerle nombre y apellido a esta política que quiere implementar el fondo monetario a través de este gobierno que dicho sea de paso un títere de los grupos económicos de aquellos poderosos del mundo hay que poner el nombre y apellido porque esto se va a profundizar porque todo lo que describí recién viene pasando y con la aprobación del presupuesto de 2019 esto se va a profundizar seguramente y la situación se va a volver mucho más complicada en todo el país y genera malestar y para ese malestar el gobierno lo único que tiene son garrotes como sucedió hoy acá en la plaza de este congreso y no me cabe ninguna duda señora presidenta que esos garrotes y esa represión fue planificada por los servicios de este bendito país por el gobierno como planifican la persecución a los dirigentes y el encarcelamiento a los que metieron presos hoy acá afuera una cacería selectiva de dirigentes importantes de protesta social y de paso me solidarizo y repudio lo que está haciendo este gobierno juntamente con algunos fiscales de la justicia con la familia Moyano que viene padeciendo una persecución descomunal y una persecución política descomunal y por supuesto que nos vamos a hacer para terminar para terminar no le vamos a pedir sensibilidad al oficialismo porque no la tiene nunca la tuvo y no la va a tener y este 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 proceso neoliberal seguramente lo va a profundizar lo que sí yo quiero hacer referencia a los diputados que dieron quorum que que vienen de la oposición y muchos de ellos son peronistas que tengan en cuenta que que el neoliberalismo no tiene nada que ver con el peronismo no son compatibles no son compatibles así que el que acompaña y es se convierte automáticamente en cómplice se convierte automáticamente en cómplice así que porque este presupuesto no tiene absolutamente nada de justicia social ni de independencia económica ni nada que se le parezca al peronismo así que este vuelvo a repetir el peronismo no tiene nada que ver con neoliberalismo y no son compatibles gracias señora presidenta muchas gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Guillermo Ramón Carmona gracias presidenta estamos presidenta ante un presupuesto que remite al pasado no es un presupuesto de futuro este presupuesto no nos habla de futuro ni en el corto ni en el mediano ni en el largo plazo para el pueblo argentino el año próximo no va a ser un buen año para el pueblo argentino presidenta es un presupuesto que nos remite al pasado a historias repetidas a historias familiares repetidas como la historia de mi familia mi viejo pequeño industrial metalúrgico que tuvo que padecer las consecuencias de la desindustrialización durante la dictadura que volvió a padecer las consecuencias de la desindustrialización durante los años 90 y hoy como mi viejo en aquella época muchísimos muchísimos pequeños y medianos industriales incluso grandes industriales están sufriendo las consecuencias de un modelo que prioriza la especulación por encima de la producción y el trabajo vengo de una provincia presidenta que está quebrada una provincia rica una provincia pujante que tiene su actividad frutícola destruida no da para más la actividad vitivinícola solamente se salvan los grandes los seis grandes y algunos que logran articular con esos seis grandes los pequeños y medianos productores vitivinícolas quebrados la actividad hidrocarburífera que ha caído la primera vez que cae en producción en los últimos 20 años presidenta tenemos la actividad metalmecánica en estado de inanición sin acompañamiento del estado hackeados por las importaciones tenemos al comercio a las actividades de servicio en situaciones críticas y esto que digo de mi Mendoza es lo que se puede decir lamentablemente de cada una de las provincias argentinas yo tengo presidenta dos objeciones centrales para este presupuesto es un presupuesto que primero está viciado por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional quienes voten afirmativamente hoy van a estar avalando tácitamente casi expresamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que tenía que aprobar este congreso y que no fue enviado al congreso en segundo lugar es un presupuesto que proyecta la estanflación ya existente recesión con inflación el mejor escenario que planea el gobierno para el año que viene es solo recesión con una baja inflación cosa que no van a lograr además un escenario de muerte para la economía argentina presidenta yo lamento que en este momento muy probablemente estemos teniendo una enorme pérdida de oportunidad la pérdida de oportunidad de que la oposición a la que yo pertenezco planteara el presupuesto de futuro que necesita la Argentina que tiene que ser un presupuesto para la mayoría no para unos pocos como está planteado en este caso un presupuesto para la producción y el trabajo no para la especulación y lamento que no hayamos tenido la capacidad todavía de hacer lo que tenemos que hacer juntarnos ponernos de acuerdo plantear las alternativas superadoras y votarlas aquí un presupuesto democrático de la mayoría de oposición que tenemos en esta Cámara de Diputados lo lamento sinceramente pero tengo esperanza presidenta tengo esperanza de que vamos a hacer lo que tenemos que hacer para que entre octubre y diciembre del año próximo desalojemos del gobierno a este gobierno de entrega estamos yo quiero introducir una cuestión muy brevemente presidenta pero que es necesario decirlo este año hemos tenido 5 sesiones 5 en 5 ocasiones sesionó esta Cámara de Diputados existieron 3 sesiones en minoría aparte y 3 informativas del jefe de gabinete que nos perdimos de discutir porque aquí el problema no solamente es este presupuesto de vergüenza el problema es que dejamos de discutir el límite al endeudamiento voy a mencionar algunos proyectos de los cuales he sido parte como autor o coautor el límite al endeudamiento en relación con el PBI por ejemplo una necesidad frente a un gobierno que se ha endeudado sin límite de manera exorbitante y vergonzosa la reactivación de los sectores productivos muchísimos proyectos que hemos presentado para acompañar a las pymes para acompañar a las empresas estamos adeudando una reforma tributaria progresiva que necesita la Argentina los límites en la ética pública al vergonzoso circo que tenemos de seócratas en un gobierno donde el conflicto de interés es la regla donde el conflicto de interés manda con funcionarios que miran para otro lado como la secretaria de la oficina de ética pública ordenamiento territorial temas hídricos tantos otros temas que no hemos podido debatir en este congreso en esta cámara de diputados porque hemos tenido nada más que cinco sesiones en lo que va del año compañeros y compañeras de la oposición empecemos por allí empecemos a generar las instancias para que no nos falte un cuarto para el peso como en todas las sesiones especiales que hemos intentado hacer empecemos por ahí por ahí comienza el mandarlos a la casa a estos señores que están entregando el país quiero terminar presidenta diciendo que estamos estamos ante la más grave claudicación yo creo presidenta que esta es la claudicación final estoy convencido de que es así a partir de la aprobación de este presupuesto vamos a tener no un gobierno vamos a tener una caricatura de gobierno vergonzosa una caricatura triste de un gobierno que ingresó con la legitimidad democrática pero que se está yendo en este último año que le queda en una situación de abandono de las causas populares estamos ante un gobierno hizo alguna referencia Sampini que abrevan la peor tradición argentina en la de Alvear el primer Alvear Carlos María el que está homenajeado por los británicos estamos en el monumento frente a la facultad de derecho estamos ante el partido ribadaviano sentado ahí en frente nuestro en el bloque oficialista estamos ante los mitristas los mitristas que decidieron abrir la Argentina a las novedades del mundo estamos ante los que han aplicado las políticas oligárquicas de los principios del siglo XX estamos ante aquellos que en la década infame impusieron un liberalismo salvaje estamos ante los que imitan el modelo económico que se aplicó en la dictadura militar en la Argentina y en la época del menemismo nosotros no queremos eso Presidenta nosotros queremos un gobierno un Congreso en donde se gobierne para la mayoría no en favor de unos pocos espero que seamos capaces en este año y poco tiempo más que le queda al actual gobierno de generar las alternativas para tener verdaderamente un gobierno popular un gobierno que responda a las necesidades del pueblo argentino muchas gracias que la palabra el diputado José Arnaldo Ruiz Aragón muchas gracias Presidenta es 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 complicado hablar primero a esta hora mantener la atención de lo que de los que escuchan y en segunda instancia es difícil decir más cosas de las que ya se han dicho pero creo que este año el 2018 que va culminando y que culmina estrepitosamente una vez más por las medidas económicas que toma el gobierno nacional dejan huellas en términos económicos y sociales para la sociedad argentina profundas pero particularmente para mi provincia son mucho más que profundas las medidas económicas que han tomado este propio gobierno que han llevado a su vez a que entreguen la autonomía de nuestro país la soberanía de nuestro país al FMI nos ha quitado todo a los argentinos y vuelvo a repetir a los correntinos más aún yo quiero decir algunas cositas pequeñas que tienen que ver con números para corrientes voy a mostrarlo acá son lo que se gasta en deuda 746.389 millones solo de intereses de deuda destinados a corrientes 14 veces menos 53.000 millones digo esto porque nosotros tenemos un gobernador que se jacta que Mauricio Macri escucha y le da todo a corrientes Mauricio Macri fue a corrientes y visitó una escuela técnica jugó con los niños particularmente agarró una una morsa hizo que sabía lo que era y la educación técnica de corrientes va a recibir un ajuste de 62 millones se necesitan 133 parques nacionales en marzo de este año Macri dijo los parques nacionales son una prioridad para nosotros estuvo discutiendo parque nacional y verá presupuesto 2018 pequeño 21 millones se necesitan 28 se le va a dar 7 millones es trepitoso la verdad que también hay que hablar de la necesidad que tienen los intendentes del fondo solidario sojero que le han hecho firmar un pacto fiscal que la verdad que no les da nada miren el marketing y la comunicación política se termina cuando uno se sienta en la mesa de los correntinos me voy a ir un poquito más de los formoseños de los misioneros de los chaqueños incluso no sólo de las grandes ciudades sino también si tenemos que hablar de una reducción de hasta el 50% en política destinada a la agricultura en dos años tenemos que decir que están empobreciendo mucho más al campo correntino tomateros gente que hace citrus ni hablar de los pequeños ganaderos todos perjudicados no veo absolutamente nada beneficioso para la provincia de corrientes a contrario de lo que plantean quienes acompañan el proyecto político de Macri en nuestra provincia como el gobernador radical Gustavo Valdés el principal socio de Mauricio Macri miren yo me sumé a la política convocado por un gran espacio político que lo inició Néstor que lo continuó Cristina y me sumé para no favorecer y para combatir políticamente a las corporaciones y hoy una vez más voy a votar con esas convicciones con la misma que como militante político me sumé no favorecer a ninguna de esas corporaciones y mucho menos y mucho menos al Fondo Monetario Internacional hoy como diputado correntino que defiende los intereses de los correntinos y las correntinas le voy a decir no a este presupuesto de ajuste al FMI y en memoria del compañero Néstor Carlos Kirchner que se cumple en 8 años este sábado muchísimas gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Miguel Andrés Sotos gracias señor presidente veo con una gran preocupación este presupuesto que está hecho a la medida del Fondo Monetario Internacional el presupuesto que estábamos tratando hoy plantea un presupuesto de equilibrio pero que en su esencia no contempla el costo social y económico en su asignación el Fondo Monetario conocemos muy bien que nos pide enormes ajustes para desembolsar lo acordado los argentinos conocemos muy bien lo que nos ha sucedido con los 26 acuerdos históricos que tenemos con el Fondo Monetario Internacional fueron nefastos en el 2018 este año las variables económicas han mostrado en forma contundente de que este programa económico no ha tenido buenos resultados en realidad ha fracasado y hay que cambiarlo ¿por qué? si recordamos la inflación del 2016 fue del 40% 2017 25 el 2018 vamos con 32 y está proyectado entre el 45 al 50% el salario real viene deteriorándose solo en los últimos nueve meses escuchen esto el dólar subió el 118% ya hablé de la inflación que tenemos proyectada este año entre un 45 al 50% los salarios un 17% si analizamos del 2016 a julio del 2018 el salario promedio acumula una caída del menos 9,1% el salario mínimo que fija unilateralmente el gobierno tiene una caída del menos 16,4% se ha pulverizado entonces con esto el poder adquisitivo de los argentinos llevamos una caída del consumo del 2,1% en lo que va del año tenemos y vemos y vemos con preocupación de que estamos llegando a dos dígitos el desempleo cerraron más de 7.500 pymes en junio se registró 4,2% la caída de las ventas en lo minorista en el 2018 tenemos un déficit fiscal del 6,1% del Producto Bruto Interno para el 2019 tenemos del 3,7% del Producto Bruto Interno el stock de la deuda ha crecido del 50 a 52% vamos a llegar al 87% lo mismo ha pasado con los intereses que estaba a comienzo del 2016 al 30% y estamos llegando en algunos casos al 74% que esto afecta mucho a nuestra economía real y a las pymes y sobre el stock de la deuda en esto quiero detenerme brevemente presidente en el servicio de la deuda que es lo que pagamos por intereses dentro del presupuesto tenemos alrededor de 600.000 millones de pesos si lo comparamos con el presupuesto de educación es 2,6 veces mayor que lo que está destinado a educación es 3 veces más que lo que está destinado a defensa y seguridad es 4 veces más a lo que está destinado a salud 21 veces más a lo que está destinado a vivienda 24 veces más a lo que está destinado a agua cloaca el presupuesto también acepta una caída del 0,5% del producto bruto interno para el año que viene pero el fondo monetario internacional que ya lo dijeron algunos diputados ha corregido en 1,6% en este escenario debemos establecer acciones que sostengan la caída de la economía de nuestro país o que amortigüen el desempleo mire señor presidente yo he presentado un proyecto de ley sobre un programa de viviendas sociales que ejecutarían los 2.171 municipios del país y que ayuden a movilizar las economías más pequeñas regionales y generar empleo y también ayuda al déficit de vivienda en el interior veo importante también que apoyemos a la PyME que no sigan cerrando este efecto cascada que hay como dije de más de 7.500 recordando que el 98% de nuestra empresa son PyME y generan el 70% de los empleos para ir redondeando señor presidente que se me terminó los 5 minutos a ver la Argentina nuestro país se encuentra en un gran estado de vulnerabilidad esto no lo vamos a discutir es importante garantizar la gobernabilidad es importante darle la herramienta al gobierno nacional sin olvidarnos de que es posible promover acciones que estén a favor del desarrollo la inclusión y el crecimiento de nuestro país los salteños saben muy bien que yo vengo reclamando un verdadero federalismo en nuestra Argentina vengo reclamando y defendiendo la economía regional de que somos cada vez menos competitivos por la simetría que tenemos el tema de fletes del combustible que pagamos más que acá de las tarifas de las rutas pero también los salteños saben de que me he comprometido a discutir y a defender los recursos de nuestra provincia y en ese sentido quiero decirles a los argentinos quiero decirles a mis hermanos salteños que hay cosas que son mucho peor que el tratamiento de este proyecto es dejar sin la herramienta fundamental al gobierno nacional ¿por qué? porque si el gobierno nacional no tiene presupuesto no va a tener presupuesto ni las provincias ni los municipios y hay algo que es sumamente peor es que se maneja en forma discrecional si no hay presupuesto más de un billón de pesos me están escuchando se va a manejar en forma discrecional si no hay presupuesto más de un billón de pesos y yo creo que eso es algo que no es bueno para los argentinos tenemos que mirar más allá de nuestras narices y en ese sentido yo quiero reconocer que hemos logrado alguna cosa yo dije que no habíamos comprometido acá junto con mis compañeros junto con Pablo para mí hubiera sido más fácil decir no estoy en contra pero a mí me han enseñado a pelearla a gestionar y a luchar y acá en Obleso Liga hemos conseguido algunas cosas yo me había comprometido a luchar y mantener el fondo incentivo docente y se mantiene hemos logrado fondo para compensar el subsidio al transporte que para nosotros es muy importante en nuestra provincia tenemos muchos parajes hemos logrado sacar el artículo 53 que habla sobre la reprogramación de la deuda a los valores del mercado hemos logrado las asignaciones que se habló acá especialmente para los trabajadores del tabaco y de la caña de azúcar que son la principal industria la principal industria de mi provincia y no creo que los diputados de mi provincia que están votando en contra estén en contra de esto hemos logrado algunas obras especialmente por ejemplo escuelas en la poma en los andes que lo logró el diputado cócine pero a ver hemos logrado también algunas obras como de cloaca en el municipio en varios municipios como por ejemplo de campos quijanos rutas como la de 51 bueno puedo hablar muchas cosas más ¿soluciona esto? no pero tenemos que ser sinceros entre nosotros los argentinos termino señor presidente hay algo que tenemos en nuestro país que está en modo especulativo tenemos que llevarlo en modo productivo mis padres que eran inmigrantes me decían hijo este es un gran país Argentina no tiene que esperar de afuera para que le solucionen los problemas los problemas los tenemos que solucionarnos nosotros con respeto con trabajo con educación sin rescores con unidad es la manera que vamos a salir adelante gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra la diputada María Cristina Brites gracias señor presidente bueno la verdad que no se entiende cuál es el apuro en aprobar este presupuesto porque el año pasado lo sacaron en diciembre señor presidente el apuro lo tiene el FMI que es el autor de este presupuesto está hecho a su medida y para defender sus propios intereses este no es un presupuesto hecho en la Argentina para los argentinos de a pie para que vivan mejor para que tengan más salud más trabajo más educación es totalmente lo contrario es un presupuesto de ajuste con más desocupación con más inflación con más salarios bajos con más despidos mire señor presidente estuve recorriendo mi provincia la provincia de Misiones estuve visitando muchas localidades y estuve escuchando más que hablando escuchando y los misioneros los misioneros están desilusionados se sienten estafados porque en Misiones no ganó Mauricio Macri en el 2015 no ganó Cambiemos en el 2017 entonces no entienden como sus diputados aprueban todas las leyes que pide Mauricio Macri hemos escuchado muchas voces y hoy en estas bancas en esta banca están las voces de por ejemplo Ingrid una posadeña que me recibió en su casa con sus compañeras y me contó cómo están atravesando esta crisis económica en posadas hoy están las voces de Sebastián un joven que me recibió también en su casa con sus amigos para contarme cómo no tienen esperanza y no tienen trabajo son hombres mujeres jóvenes que no militan políticamente que no militan orgánicamente en ningún espacio político pero están saliendo hoy a defender sus derechos porque sienten que en posadas nadie los representa nadie los está cuidando acá está la voz de apóstoles del barrio Estación del barrio Estación que están creando huertas porque no tienen que comer es así de triste acá están las voces de los compañeros de banda del sindicato papelero que están trabajando todos los días y luchando para que ningún trabajador se quede en la calle porque saben que la provincia de Misiones no se salva sola que si le va mal a la Argentina difícilmente le vaya bien a la provincia de Misiones y que no nos vengan con el verso que están negociando porque son migajas porque son monedas y a los misioneros le va a seguir yendo mal y los que van a estar bien van a ser los dirigentes eso seguramente que sí van a mantener todavía sus situaciones de privilegio acá están las voces de las localidades de Andresito de Esperanza de Libertad de Iguazú de Oberá de Posadas de muchos vecinos de muchos compañeros que están pidiendo que están buscando un gobernador que los cuide que los proteja y no un gobernado un gobernador con todas las letras y no un gobernado por Mauricio Macri porque la gobernabilidad que están dando hoy es la ingobernabilidad que van a recibir el día de mañana porque más temprano que tarde van a venir por los empleados municipales por los empleados provinciales por los jubilados provinciales de IPS como ya vinieron en misiones por los comerciantes y por las pequeñas pymes entonces le digo a los diputados misioneros que honremos esas voces que estamos escuchando porque esas voces nos colocaron en estas bancas muchachos no nos colocaron los votos macristas a nosotros a nosotros acá nos colocaron los votos del pueblo de misiones el voto popular entonces después no podemos decir ay me arrepiento de haber votado esta ley porque qué vamos a hacer con tu arrepentimiento si el daño ya está hecho porque no podemos decir no, no no me gusta este presupuesto pero me piden quién te pide que votes este presupuesto si el pueblo misionero está pidiendo coherencia y coraje para defenderlos y esta diputada misionera de unidad ciudadana va a defender a esos misioneros y por eso hoy señor presidente le decimos que no al presupuesto muchas gracias gracias diputada tiene la palabra el diputado Roberto Salvaresa Muchas gracias señor presidente a esta altura del debate creo que se han expuesto con claridad muchos de los argumentos por el cual este bloque va a rechazar el presupuesto que ha enviado Cristín Lagarde a través de su administrador el Poder Ejecutivo Nacional y lo voy a hacer basado en tres en tres puntos uno de ellos es la intencionalidad segundo punto es la oportunidad y el tercer punto son las consecuencias en cuanto a la intencionalidad creo que todos tenemos claro cuál es la intención por la cual Cristín Lagarde manda este presupuesto aquí lo manda para que nosotros los representantes del pueblo de la nación validemos a espalda de ese pueblo un acuerdo que repudia la mayoría del pueblo argentino ese pueblo que hoy Patricia Bullrich mandó reprimir y que terminó con presos y heridos no sólo de los ciudadanos y también aquí de diputados de este bloque la oportunidad ¿por qué la oportunidad? se ha dicho muy claramente porque Cristín Lagarde necesita llevar al directorio del Fondo Monetario el viernes las garantías ¿qué garantías? la garantía de que la Argentina le va a pagar la deuda que ustedes en forma irresponsable incrementaron durante estos años eso es lo que están buscando y por eso es la oportunidad por eso que hoy estamos aquí sin los elementos necesarios discutiendo un presupuesto al cual el dictamen de mayoría llegó prácticamente a medianoche el tercer punto son las consecuencias creo que se ha expuesto con mucha claridad que este presupuesto es un presupuesto que va a incrementar la recesión por lo tanto la desocupación va a haber menos salud menos inversión en educación y todo eso ¿saben lo que es? mayor pobreza y no lo digo no lo digo yo ni lo decimos desde el bloque lo dicen ustedes cuando leen cuánto va a crecer el PBI en esta Argentina de los cuatro años de Macri vamos a terminar con una caída de al menos dos puntos porcentuales de PBI con respecto al 2015 ¿saben lo que es más grave? con un millón más de argentinos con lo cual vamos a ser mucho más pobres y esto es el fracaso de este proyecto conservador y liberal ni una voz para defender eso ninguna voz que se escuchó desde el oficialismo para decir y para justificar que vamos a ser más pobres más pobres que en el 2015 pero no sólo estamos hipotecando hoy en día el presente también hipotecamos el futuro la desinversión que estamos teniendo en ciencia y tecnología en este presupuesto no sólo va a traer como consecuencia la discontinuidad de proyectos de ciencia básica la fuga de cerebros e investigadores como le han advertido al señor presidente 11 premios nobles hace 48 horas en una carta que le han enviado diciéndole que con estos presupuestos lo que vamos a generar es que la Argentina pierda recursos humanos calificados que se van a ir a enriquecer los recursos con los que cuentan los países desarrollados sino también vamos a discontinuar planes nucleares planes de desarrollo satelitales planes en biotecnología planes en la producción de fármacos que este país estaba encarando pero aún más no solamente vamos a afectar los proyectos estamos afectando aquellas empresas y organismos del Estado que son los ejecutores de la tecnología y ahí está nucleoeléctrica ahí está la planta de agua pesada de Neuquén que me gustaría ver qué dicen nuestros colegas diputados de Neuquén si van a votar este presupuesto ARSAT INVAP fabricaciones militares INTI y puedo seguir ¿saben lo que pasa en esos organismos? hoy en día o no pueden pagar los sueldos o están despidiendo técnicos e ingenieros mientras tanto el gobierno nacional compra tecnología extranjera un escándalo le compran los texans a Estados Unidos compran los barcos de Israel y a Francia da vergüenza no pretendo de ninguna manera que ustedes cambien el oficialismo ninguno de los votos no lo van a hacer son soldados de lagar así están se han callado la boca y no van a hablar pero si le pido a aquellos que se dicen federales aquellos que conocen la historia y que saben que el federalismo siempre estuvo a la cabeza de la soberanía de la lucha de la soberanía de nuestra patria que no voten este presupuesto no abramos aquí en el Congreso una oficina de fondo monetario ya tenemos una en el Banco Central no repitámoslo acá por favor no voten este presupuesto muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Silvia Orne gracias presidente y espero que sea tan benévolo con esta mujer como lo fue con el diputado propinante salteño en el tiempo que utilizó y en la receptividad de los planteos que hizo su gobierno está muy apurado por aprobar el presupuesto quiere tener la media sanción y llevarse la urgente como prueba de amor al FMI y nosotros tenemos la urgencia de mitigar el dolor de nuestro pueblo por eso lo vamos a rechazar que paradoja no que distintas preocupaciones ustedes un déficit cero para el FMI nosotros la salud la educación la tierra el trabajo el techo para nuestro pueblo ustedes lo han puesto en evidencia nosotros como decía mi compañero Leonardo Grosso buscando los compañeros que se movilizaron en las comisarías en los hospitales y aún nos falta localizar a uno Alejandro Rosado un compañero que todavía no encontramos y estamos buscando por todos los lugares del conurbano ustedes reprimiendo y poniendo volquetes de piedra en las veredas provocando incidentes y violencia nosotros exigiendo más presupuesto para los alimentos de las familias en los barrios ustedes envileciendo la moneda los billetes que ahora no valen nada lo que el trabajador tiene en el bolsillo alcanza para la mitad de lo que se compraba hace 3 meses y es un contribuyente es un gran contribuyente deja la quinta parte de sus ingresos en el IVA cuando llegó el gobierno de Cambiemos imprimieron billetes ¿se acuerdan? de mayor denominación con animalitos 200 500 y 1000 antes el más grande era el de Evita era un fangote pero ahora nuestra Evita alcanza solo para un kilo de pan y el billete más grande en circulación el de Mil que tiene un ciervito no alcanza ni para el pan de la semana ustedes han derrumbado el poder adquisitivo y han envilecido la moneda es decir su déficit cero va a ahorrar en las necesidades indispensables como es la alimentación la salud la educación el desarrollo la ciencia la industrialización la cultura el transporte y van a poner todo eso y más en el pago de los intereses de una deuda ilegítima que han contraído espaldas del Congreso y que no le aporta ningún beneficio al pueblo argentino dicho por ustedes mismos en mi provincia Río Negro y en la Patagonia estamos trabajando fuertemente para impedir que nos saquen del mapa los que gobiernan los del gobierno central tuvimos que hacer acciones conjuntas las seis provincias para que se comprenda que somos parte de este país lamentablemente solo retrocedieron y devuelven el diferencial por zona que habían eliminado por decreto y que lo necesitamos por las distancias y las temperaturas que tenemos pero lo recortan igual para las futuras asignaciones igualmente excepto uno Beretilnec nadie en Río Negro quiere este presupuesto y que nos impongan una política tributaria desde el centro que decían desde el gobierno central sobre los ingresos brutos sobre el impuesto a los sellos es nuestro derecho y es un ingreso genuino para producir tampoco estamos de acuerdo en un presupuesto que nos quite el subsidio para el transporte que no vamos a poder reponer a corto plazo y lo van a tener que garpar los trabajadores tampoco estamos de acuerdo en la situación de las economías regionales especialmente los productores frutícolas que no van a poder ni siquiera devolver los créditos que tomaron para la poda en la emergencia del año pasado tampoco estamos de acuerdo en Río Negro con el achique en la ciencia y tecnología del 14% el achique en las universidades del 15% que son un bastión y que no van a poder funcionar este año ni terminar edificios ni investigar con semejante recorte ni estamos de acuerdo con los recortes del INTA los despidos del INTI los de TELAM y el cierre de algunas empresas regionales quiero mencionar aunque sea rápidamente para que tomen nota seguramente la espina está tomando nota de todo lo que estamos pidiendo acá el recorte que hubo en el Fomeca que afecta la libertad de expresión y que concretamente tiene 258 millones de menos que se pueden computar en proyectos no pagados adeudados y en un presupuesto disminuido este año y quiero mencionar también a la Dirección Nacional de Personas con SIDA que le han recortado nada menos que 1724 millones de pesos que significa que el 30% de las personas con VIH no tiene cobertura de medicamentos si esto lo llevamos a dólares que es lo que como se compra los medicamentos en el exterior hay 43 millones que le están faltando a esta dirección del SIDA le decía que este no es un presupuesto hecho para los argentinos como digo acá en mi bandera capaz que ustedes lo han hecho pensando en esta otra que seguramente les gusta más pero yo creo que no creo que esta a ustedes tampoco los acepta creo que la verdadera bandera de ustedes es esta esta es la bandera del presupuesto señores del gobierno nada más gracias diputada tiene la palabra la diputada Annaluz Carol gracias señor presidente quiero anticipar como bien muestra mi cartel mi voto negativo a este presupuesto siendo coherente como vengo siendo desde el 10 de diciembre de 2015 votando en contra de la ley de los fondos buitres no sé si recuerdan esa ley ese dinero que ya no está que no sabemos dónde está va en realidad si sabemos dónde está se fue en la fuga la especulación que no sirvió de nada todo ese endeudamiento en contra de la mal llamada ley de reparación histórica que recuerdan que recuerdan que traía escondido ese blanqueo de capitales para los amigos y familiares del presidente y también traía escondido la condenación de la deuda de las empresas eléctricas en contra de la ley de reforma previsional esa reforma que modificó el cálculo de haber jubilatorio que tanto está afectando actualmente ya que los jubilados ya van perdiendo una jubilación por año y en definitiva en contra de todas y cada una de las leyes que fueron perjudicando al conjunto del pueblo argentino este es un presupuesto que ha sido un consulto antinacional y antipopular un presupuesto como bien han dicho a lo largo de toda esta noche escrito en Washington es el presupuesto del acuerdo con el FMI un acuerdo que todavía los diputados y diputadas de la nación no hemos tenido acceso no hemos leído y que el conjunto de la población argentina desconoce señor presidente esto es un presupuesto que a lo largo de todas las partidas que se ven crece menos que la inflación es decir es un presupuesto con un ajuste salvaje brutal que reduce en un 23% la educación y la cultura que reduce en un 48% la vivienda y el urbanismo que reduce en un 20% la promoción y la asistencia social que reduce en un 17% la ciencia y la técnica que reduce en un 20% el agua potable y el alcantillado que desde el punto de vista del federalismo caen abruptamente las transferencias a las provincias en educación en un promedio del 46% en desarrollo social en un promedio del 28% en salud en un promedio del 23% ni que hablar de las universidades nacionales que le caen abruptamente las transferencias corrientes y capital y en bienes y plata de capital señor presidente también nos reducen el subsidio al transporte el fondo solidario sojero nos extorsionan permanentemente a nosotros en tierra del fuego con la reducción en la mitad de zona desfavorable para los nuevos jubilados y las pensiones no contributivas sigue la reducción del subsidio al gas sigue la importación la apertura de importaciones sigue el quite de los aranceles diferenciales que afectan a la producción sigue la baja del consumo sigue la destrucción del empleo recordemos que en tierra del fuego ya se ha perdido la mitad de los empleos industriales formales señor presidente en definitiva en este presupuesto como bien se ha dicho lo único que aumenta son los intereses de la deuda en este presupuesto la deuda va a llegar en el 2019 a la escandalosa cifra del 75% 75% del PBI señor presidente para finalizar este es un presupuesto hecho en Washington que convalida el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo que los diputados no hemos leído es un presupuesto antiindustrial antinacional y antipopular y es un presupuesto que por sobre todas las cosas condena a nuestro pueblo al hambre y a la miseria estructural que no respeta ninguna de las banderas del peronismo y que sin ningún lugar a duda todo aquel que dé quórum se abstenga o vote positivamente está siendo cómplice muchas gracias señor presidente gracias diputada tiene la palabra el diputado José Pablo Carro gracias presidente no voy a repetir lo que ya se ha dicho hasta el hartazgo acá sobre el presupuesto y la situación en la que está nuestra Argentina la pobreza generalizada la inflación sin control la desigualdad social pero si pensamos los cuatro años de gobierno en función de lo que presenta este presupuesto nos vamos a encontrar con que va a caer lo que se destinaba a vivienda más del 70% a ciencia y tecnología 31% educación 27% salud 16% solo por citar algunos y todo esto para pagar una deuda externa que va a tener acumulado un aumento en el pago de intereses del 71% y que este gobierno va a hacer pagar con el hambre de nuestro pueblo pero yo entiendo es la propuesta de cambiemos en realidad hicieron otra propuesta tuvieron que mentir porque esto no dijeron que iban a hacer pero bien sabíamos que venían a hacer esto lo que no entiendo es la posición de aquellos que son opositores que se presentan en elecciones como opositores pero que vienen aquí con la orden de garantizar la aprobación de este presupuesto y que evidentemente deben querer que siga el ajuste en la Argentina porque por eso se sientan y por eso van a garantizarles el presupuesto a la gente en Córdoba le venden que son opositores pero vienen acá y le votan todas y cada una de las leyes incluido el saqueo de los jubilados según los diarios en Córdoba dicen que el gobernador de la provincia de Córdoba negoció con Macri para mitigar el recorte que le va a tocar a nuestra provincia de 8.100 millones de pesos 3.600 millones subsidio al transporte 2.500 millones del fondo Sojero 1.500 millones tarifa social para la electricidad 500 millones del incentivo docente pero resulta que lo que están haciendo es negociando sobre una planilla de cálculo cambian numeritos pero no piensan en la gente y creen que con eso van a salvar la ropa pero ellos saben igual que yo que lo que pasa en nuestra provincia es bastante más delicado las políticas de destrucción del empleo del mercado interno están dejando a nuestra provincia en ruinas y eso no se puede tapar con una planilla de cálculos solo para que tengan una idea de lo que estoy diciendo la Federación Comercial de Córdoba agrupa a los centros comerciales de la capital y del interior anunció una caída de la actividad en septiembre en toda la provincia interanual del 8,3% 9 meses seguidos de caída en la actividad económica yo le pregunto a los legisladores opositores de la provincia de Córdoba que van a venir aquí a probar el presupuesto pero que no están sentados en sus bancas para escuchar y para dar el debate necesario en qué mesa negociaron la situación de estos comerciantes de la provincia de Córdoba una de las zonas más golpeadas por la crisis es el noroeste provincial Cruz del Eje en Cruz del Eje hace unos días el Consejo Deliberante declaró decretó la emergencia alimentaria en enero le daban ayuda alimentaria a 70 familias este mes le están dando ayuda alimentaria a 1.500 familias y la actividad comercial también cayó entre el 50 y el 70% en qué mesa me pregunto yo negociaron el hambre que hay en Cruz del Eje y la tasa de desocupación en Gran Córdoba pasó el 10% y viene subiendo esto significan 80.000 familias sin trabajo yo digo en qué mesa negociaron la suerte de estas familias en qué mesa negociaron los despidos masivos en el sector de la construcción en fabricaciones militares de Río Tercero o Villa María en FADEA en la Secretaría de Agricultura Familiar en el INTI en Telam en qué mesa negociaron las suspensiones de Fiat Iveco Volkswagen los 500 despedidos y los 600 suspendidos en la industria del calzado yo entiendo que negocian números en una planilla y entonces pierden de vista lo que le toca vivir a la gente que está sufriendo la situación del aval político que la oposición o parte de lo que se llama la oposición le da al gobierno nacional y encima cuando se dan cuenta y sienten el descontento que hay en la calle cuando empiezan a ver que la gente tiene bronca que hay desesperación porque las familias pierden el trabajo lo único que se les ocurre es militarizar los barrios con la gendarmería lo que la gente quiere es recuperar el trabajo quiere que le garanticemos los derechos que le den salud que le den educación digna yo y con esto termino entiendo que el peronismo tiene que unirse para poder presentarle a la sociedad argentina una alternativa a este saqueo ahora para poder hacer eso hay que cumplir con un requisito básico para unir a la oposición hay que ser de la oposición no se pueden ser para oficialistas no se pueden ser socios útiles que le garantizan todo al gobierno porque no se trata de cambiar figuritas o numeritos en una planilla de Excel lo que se trata es de gobernar para tratar que nuestra gente esté cada día un poquito mejor muchas gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra la diputada Gabriela Zarruti ya lo pedí diputada eso ahora lo pedimos el matricio diputada Zarruti por favor diputada Zarruti la escuchamos gracias presidente tenía previsto hablar más temprano y terminé hablando hasta ahora porque vengo de pasar varias horas en la comisaría en la que estuvieron detenidos hasta hace apenas un rato los 27 manifestantes algunos algunos manifestantes de diferentes organizaciones algunos como Lucas un chico de 24 años vendedor ambulante de Berazategui que lo gasearon cuando salía del subte lo levantaron porque estaba atontado por los gases y lo tenían ahí llorando Lucas en la comisaría sin obviamente nadie que se hiciera cargo de su situación salvo los compañeros de las otras organizaciones que estaban allí por el solo delito de haber estado en la ciudad de Buenos Aires el día en que el gobierno nacional había decidido sacar a cualquier precio este presupuesto la verdad presidente que para no hacer como si que es lo que muchas veces uno siente que sucede en este parlamento como si estuviéramos discutiendo un presupuesto que todos sabemos que no tiene ninguna variante ninguna variable que vaya a tener que ver con la realidad ni que se vaya a cumplir a partir de mañana o a partir de que esté sancionado en el Senado entonces la verdad es que a mí me parece mucho más razonable usar esta asamblea legislativa esta reunión legislativa este momento de poder expresarme para pedir con mucha contundencia la renuncia de la ministra Patricia Burlich que es la gran la gran culpable de estar persiguiendo a organizaciones populares como la de la garganta poderosa con quien ya está llevando adelante un plan de persecución y de construcción de un enemigo público como hemos visto hacer en las peores épocas de este país la ministra Burlich ha tomado a la garganta poderosa como uno de sus objetivos y está construyendo un enemigo público a partir de una organización Villera que lleva adelante un extraordinario trabajo en los barrios populares y que además tuvo el coraje y tuvo la valentía y tuvo la sabiduría de llevar a dos prefectos a juicio por torturas y lograr una condena y eso es lo que la ministra Burlich no puede no puede perdonar le digo una cosa presidente y esto sí tiene que ver con el presupuesto porque estamos debatiendo este presupuesto con tanto ímpetu con tantas ganas si sabemos que es un presupuesto que no se va a cumplir porque el gobierno necesita hacerle un gesto al Fondo Monetario Internacional no porque necesita darle ese presupuesto porque necesita hacerle un gesto ese gesto incluye también la represión por supuesto que incluye también la represión porque sabe cuál es el problema presidente la democracia funciona fue creada para poder gobernar para poder discernir para poder ayudar a llevar adelante una sociedad de iguales cuando el modelo económico que intenta implantarse es el capitalismo financiero que es básicamente una sociedad de desiguales donde los ricos son cada vez más ricos y la enorme mayoría de la población tiene que ir acostumbrándose de a poco a cuando le toca quedarse afuera del sistema ese capitalismo financiero ese modelo de ricos para ricos con la enorme mayoría de la sociedad afuera es incompatible con la democracia les guste o no les guste están haciéndole un daño enorme a la democracia no solamente por reprimir no solamente por la cacería no solamente por meter a los pibes en canas se lo están haciendo porque el modelo que están intentando implementar es un modelo que es incompatible con la democracia la democracia necesita que haya igualdad la democracia necesita que haya equidad fue creada para eso es el modelo de gobierno que fue creado para eso y cuando nosotros tenemos un modelo económico en el cual lo único que hacemos es decirle a la enorme mayoría de la población acostúmbrense a vivir mal no tenían derecho a vivir bien acostúmbrense de a poco a ir perdiendo las expectativas acostúmbrense de a poco a que esto es lo que hay y que nunca nada van a tener más ese modelo hace crujir la democracia y es lo que hoy está pasando en la Argentina y tenemos el deber y tenemos la obligación de alertarlo porque sabe qué pasa presidente los golpes a la democracia no son siempre golpes secos que suceden un día y que los vimos todos como en otras épocas que había un golpe militar la democracia se va degradando de a poco y un día nos despertamos y vivíamos en un país en el que no queríamos vivir en esta ciudad de Buenos Aires los campos de concentración convivieron con las cadenas de café de supermercados no son algo ajeno a la vida de un país no es que suceden de golpe y que todo el resto simplemente deja de existir y nos damos cuenta cuando está viniendo no los gobiernos y autoritarios se van construyendo con la teoría de cruzaremos el puente cuando lleguemos a él vamos de a poco vamos paso a paso acostumbrémonos a perder las libertades acostumbrémonos a perder los derechos acostumbrémonos a que nos digan lo que podemos hacer dónde, cómo, de qué manera mire quienes trabajamos cuestiones de memoria colectiva sabemos perfectamente que no hay que recordar para que no vuelva a suceder el mundo ha recordado siempre las grandes tragedias históricas y sin embargo las tragedias históricas se repiten hay que recordar para poder ver cuáles son los mecanismos de una sociedad que hacen que el otro deje de tortarnos y de interesarnos cuáles son los mecanismos de una sociedad que permiten que de pronto a cada uno solo le importa lo propio y no le importa nada de lo demás y ese es el campo minado para los gobiernos totalitarios eso es lo que estamos viendo hoy en la Argentina arreglate como puedas salvate como puedas porque nosotros estamos haciendo negocios para los nuestros para nuestros amigos para nuestros parientes y la enorme mayoría de la población argentina no tenía derecho a vivir como se creía que vivía y en ese camino y en esa idea que estamos construyendo estamos separándonos a unos de los otros y estamos construyendo el camino en el que además cuando tenemos un sistema en el que hoy en la Argentina a pesar de los años de democracia de la profundización de la democracia en muchísimos sentidos que tenemos sabemos que hay una parte fundamental de lo que fue lo que posibilitó el Estado autoritario en la Argentina que tenemos hoy el mismo formato de Estado los mismos medios de comunicación y el mismo aparato judicial que no fueron reformados para nada en estos años de democracia entonces con ese aparato judicial y con ese aparato mediático y con esta construcción de un país cada vez para menos cada vez para pocos donde los ricos solo le pasean al resto del mundo cuáles son sus riquezas miren la ciudad de Buenos Aires la ciudad que yo habito y que yo amo crecieron dos cifras en el último índice de estadísticas de la ciudad de Buenos Aires según el índice de estadísticas de la ciudad de Buenos Aires tenemos muchos más pobres sí como toda la Argentina pero también tenemos más ricos y eso eso es lo que hace crujir la democracia porque es la desigualdad lo que hace crujir la democracia porque es la desigualdad la que permite que los ricos puedan vivir como quieran mientras al resto se los trata de acostumbrar entonces yo le digo presidente solamente una cosa que es lo que acaba de decir Nacho Levi cuando cerró la decisión de la comisaría están haciendo todo esto porque quieren que pase este presupuesto están haciendo todo esto porque en la Argentina no hay más pan no hay más techo no hay trabajo pero lo que no van a lograr porque no lo lograron nunca ni antes ni lo van a lograr ahora es que callemos nuestra voz gracias presidente gracias diputada tiene la palabra el diputado Fernando Asensio gracias señor presidente señor presidente el fracaso económico del gobierno tiene pocos precedentes en un plazo muy corto dañó a todos los sectores productivos y la casi totalidad de la sociedad en menos de tres años han dejado un endeudamiento que genera un perjuicio muy grave para el futuro lo han hecho intencionalmente pregunto ha sido solamente un límite de incapacidad o una combinación de ambas aún existiendo intereses específicos la incapacidad de cambiemos ha superado cualquier límite imaginado señor presidente este presupuesto es la manifestación del fracaso es aceptar el ajuste y convalidar políticas muy perjudiciables para la gente para las pymes y para el interior del país todo decaerá en los próximos meses el plan acordado entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional es inconsistente es inviable y es cruel quien imagina que podemos lograr equilibrios macroeconómicos y una mejora de la situación social con tasas del 70% anual pagadas por el Banco Central de la República Argentina y tasas superiores al 100% anual para las pymes en el descuento de valores y para capital de trabajo vamos al cierre de comercios empresas despidos masivos suspensiones pobreza y necesidades económicas cada vez mayores esta política no contiene ningún concepto ni medidas específicas para el crecimiento ni para la recuperación de la crisis actual al contrario lo agrava presidente endeudaron endeudaron brutalmente el país de una forma brutal tenemos una inflación cercana al 50% anual sube vertiginosamente el desempleo cierran o se achican las pymes cae dramáticamente el salario real y cambiemos plantea un presupuesto que preanuncia que todo se agrava con pauta que son ficciones excepto aquellas que evidencian impuestazo y caída de ingresos de la gente y de las provincias en el corto plazo tenemos que plantear la necesidad de cambiar las políticas el año que viene hay que expresarse en las elecciones y cambiar elegir un presidente que lleva adelante otras políticas que resguarde el mercado interno la rentabilidad de las pymes y que tenga la capacidad para no aceptar sugerencias absurdas en materia económica no ayudamos apoyando que se profundice este rumbo tampoco ayudamos a la gente votando decisiones que se muestran como inevitables y es en realidad así como las presenta el gobierno por exigencia del FMI y por su propia incapacidad de pensar mejores políticas debemos llevarnos a la reflexión ¿cómo se puede en dos años? está tan lejos de lo prometido en campaña se planteaba ya para este momento una inflación de un dígito y lluvias de inversiones como dirigentes políticos señor presidente no podemos perder la perspectiva del momento que vive el país hay que entender que si se siguen aplicando estas políticas económicas y sociales por varios años vamos a consolidar un país sumergido en la pobreza con una crisis social agudizada y un desempleo que empieza a crecer para alcanzar niveles del 20% con el exterminio de la clase media y un país que solo puede dedicar sus recursos al pago de interés en la deuda señor presidente en este camino vamos al final de la asistencia del hospital público a reducir la educación pública a su mínima expresión y sin recursos a elevar las edades jubilatorias a eliminar derechos laborales nuevas caídas de salario real y cierre masivo de pequeñas y medianas empresas también de comercios todas las medidas se orientan para perjudicar a la clase media a los trabajadores en general y a los sectores más necesitados y ya voy a terminar no soy presidente en estas políticas que aplica el gobierno ya ahora con un plan diseñado por técnico del FMI generan cada año que pasa mayores problemas este presupuesto refleja ello garantiza esa realidad hay que ser muy claro con la sociedad este proyecto no tiene viabilidad y es perjudicial para la gente hay otros caminos voto en contra de este proyecto de presupuesto muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Gabriela Esteves muchas gracias señor presidente y la verdad que este presupuesto no es más que la muestra del fracaso de este gobierno y se explicita muy claramente en la situación que nos encontramos hoy con un congreso militarizado con disturbios planificados con una represión planificada por el gobierno para que comenzara justo en el momento donde estaba por empezar a discutir este presupuesto no es una casualidad señor presidente lo mismo hicieron con la reforma previsional es un modus operandi cada vez que van a llevar adelante una discusión de una ley que le da la espalda al pueblo argentino y le mete la mano en el bolsillo ustedes organizan este tipo de circo no me voy a cansar de decirlo es una vergüenza utilizar la violencia institucional para llevar adelante un proyecto de ajuste y de pobreza al pueblo argentino es una vergüenza yo creía que por lo menos coincidíamos en la democracia no teníamos nada que ver en términos políticos ideológicos pero por lo menos coincidimos en la democracia ya no coincidimos ni en eso nosotros somos democráticos y ustedes son salvajes unitarios eso es lo que son hoy lo han demostrado y el presupuesto y este presupuesto que están queriendo llevar adelante al libro cerrado porque no lo discutieron porque tenían firmado un dictamen antes de terminar la discusión este presupuesto que se escribió en las oficinas del Fondo Monetario Internacional es un presupuesto que a las provincias nos perjudica muchísimo puntualmente la provincia de Córdoba una provincia en la cual ustedes obtuvieron un caudal de votos muy importante muchas veces nos culpan a los cordobeses porque ustedes son gobierno quiero decir que en la provincia de Córdoba se han perdido ya más de 9 mil puestos de trabajo en la industria en la provincia de Córdoba se han llevado adelante despidos masivos en fábricas emblemáticas para nuestra provincia fabricaciones militares unas fábricas que a nivel regional tienen un impacto económico importantísimo se despidieron más de 160 trabajadores a mi me tocó estar en los últimos despidos masivos que llevaron adelante dentro de la fábrica de Río Tercero allí pedí hablar con el director fui a una audiencia con él junto con el secretario general de fábrica militar de Río Tercero sabe que nos dijo el director que no solamente iban a llevar adelante estos despidos sino que para el 2019 para el 2020 perdón el presupuesto para fabricaciones militares iba a ser de cero este año están recortando un 27% de fabricaciones militares y el año que viene va a ser cero qué podemos esperar señor presidente en agricultura familiar donde despidieron 700 trabajadores recientemente este año están recortando 33% del presupuesto usted sabe el impacto que tiene eso en las economías regionales por ejemplo en Cruz del Eje donde estaba contando el diputado Pablo Carro que están en emergencia alimentaria sabe el impacto que eso tiene sabe el impacto que tiene el 50% de la baja de presupuesto en el INTA sabe el impacto que tiene en las zonas rurales profundas de nuestra provincia yo estoy muy preocupada señor presidente muy preocupada me preocupa me duele mi provincia una provincia de trayectoria industrial donde hace escasa dos semanas se cerró una fábrica de zapatos que había sido ejemplo había sido premiada hace 5 años atrás por el desarrollo tecnológico que tenía y por la capacidad productiva que tenía la fábrica caden hoy están los trabajadores resistiendo en una carpa en la puerta eso están generando nuestra provincia con sus políticas económicas con la apertura de importaciones con la desinversión en la industria señor presidente como feminista también me siento con la responsabilidad de hablar de los recortes en el presupuesto en políticas de género el consejo del el consejo ahora es instituto nacional de las mujeres tiene un 20% de recorte presupuestario en argentina mueren víctimas de femicidio una mujer cada 30 horas señor presidente 139 llevamos en lo que va del año 13 de esas mujeres eran niñas señor presidente y deciden recortar especialmente en la partida vinculada prevenir la violencia hacia las mujeres las mujeres somos las más perjudicadas de sus políticas de gobierno señor presidente las mujeres estamos en una situación ya de dos dígitos de desocupación y las mujeres jóvenes estamos en un 22% de índice de desocupación y un tercio de las mujeres viven en situación de pobreza estoy hablando de 7 millones 500 mil mujeres que están en situación de pobreza gracias a las políticas de su gobierno pero sabe que señor presidente las mujeres le plantamos cara las mujeres somos las primeras que le hicimos un paro general a este gobierno fuimos las primeras que salimos a la calle a decirles que no vamos a respaldar sus políticas de recorte y de ajuste sabe que señor presidente también ustedes que le pusieron freno porque tengo que decirlo porque fueron en su mayoría los votos del oficialismo los que nos privaron a las mujeres del derecho al aborto saben cuánto está subejecutada la partida de desarrollo de salud sexual y procreación responsable en un 60% está subejecutada esa partida ahora en el presupuesto de este año la duplican pero para qué la duplican para subejecutarla y después utilizar esa partida para mandarla a donde seguramente a seguridad que es lo que vienen haciendo porque ahora en la provincia de Córdoba nos han mandado gendarmes a patrullar las zonas calientes se suben a los colectivos y le piden la documentación a la gente es una vergüenza señor presidente una vergüenza por eso quiero decirle que no voy a acompañar este presupuesto de ajuste no lo voy a acompañar por los trabajadores del INTI por los trabajadores del INTA por los trabajadores de fabricaciones militares por los trabajadores de CADEIN de PLASCAR por los trabajadores y trabajadoras de FADEA y no lo voy a acompañar fundamentalmente porque soy una diputada de una provincia y porque un gobierno de salvajes unitarios lo único que va a federalizar va a ser la pobreza y el ajuste nada más y a los diputados de las provincias se los digo ténganlo en cuenta lo único que van a federalizar es el ajuste muchísimas gracias gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Martín Pérez gracias gracias presidente bueno en 2015 nos dijeron que este iba a ser el gobierno del crecimiento sostenido y en realidad lo que estamos viendo ahora o tratando de calcular son cuántos años de recesión ininterrumpida vamos a tener nos dijeron que desde Cambiemos que querían ser juzgados querían ser juzgados por los resultados de dos indicadores el primero la reducción del índice de inflación el segundo la reducción del índice de pobreza pero ante ese fracaso donde sabemos claramente que estos índices han sido negativos lo que tratan de lograr es que los juzguemos en base a relatos publicitarios bueno esta situación claramente tiene un nombre y apellido y se llama empobrecimiento generalizado del país y de los hogares argentinos este modelo claramente lo que ha hecho es permitir que una minoría gane en función al empobrecimiento de los demás o sea ganan aquellos parásitos de la bicicleta financiera ganan los que se quedan con comisiones de la deuda externa argentina ganan los amigos de las empresas que dolarizaron las tarifas ese es el modelo del gobierno de Cambiemos pero pierden el resto los 44 millones de argentinos que vivimos en este país mire yo soy de la provincia de Tierra del Fuego soy orgullosamente de la ciudad de Río Grande mi ciudad es industrial mi ciudad es patagónica se imagina como le ha pegado este modelo antiproductivo a mi ciudad suspensiones despidos una situación de emergencia social realmente inédita han abierto las importaciones sin un plan sin un modelo y claramente lo que hemos visto es que sigue cayendo el empleo sigue cayendo se profundiza permanentemente la caída del empleo y este modelo de este proyecto de presupuesto lo que viene a hacer es a profundizar ese modelo antiproductivo el 50% de caída en la inversión en obra pública vamos a tener por este proyecto de presupuesto cero pesos para el fideicomiso austral un fondo que se había creado para hacer grandes obras de infraestructura nos quitan el fondo de la soja además han jugado a prueba y error permanentemente han avanzado con el intento de la quita de la zona desfavorable para nuestros jubilados han avanzado también con el intento de la quita de la zona desfavorable para las asignaciones familiares algo que pudimos revertir a partir del esfuerzo que hemos hecho los diputados los senadores patagónicos los intendentes los gobernadores también que nos hemos nucleado en el foro patagónico en estos últimos meses y hemos dado pelea en cada una de las provincias para que esto se revierta es el gobierno de la prueba y error entonces ahora yo me pregunto ¿qué pasa con la industria? ¿qué pasa con las pequeñas medianas empresas? ¿qué pasa con el consumo a partir de este proyecto de presupuesto? y está claro que lo que no tiene este gobierno es un proyecto que muestra un camino de desarrollo un proyecto que muestra un camino de modernización porque la reelección de Macri no es un proyecto de país es un proyecto personal es un proyecto personal donde ganan algunos donde gana un pequeño grupo que juega la timba financiera que gana con las LEVAC con las LELIC que gana con esas tarifas dolarizadas entonces la verdad que este es un presupuesto que parece una confesión es la confesión de que cambiamos no quiere un país federal porque cada medida que han tomado a lo largo de estos dos años y medio van en contra del federalismo argentino mire para finalizar quiero expresar claramente que mi voto es en contra y espero que este proyecto no se apruebe ojalá no se apruebe esta noche por el bien del país pero quiero hacerle una pregunta final yo quiero pedirle a los diputados de la bancada de Cambiemos que elijan un indicador social o económico el que quieran pobreza indigencia PBI PBI per cápita inflación salario real cualquiera el que quieran y nos digan si el año que viene cuando dejen el gobierno va a estar mejor o peor que en el 2015 yo les aseguro que ni uno solo ni uno solo va a estar mejor que en el 2015 muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra la diputada María Carolina Moisés buenas noches buenos días señor presidente en los últimos meses nosotros hemos propuesto alternativas hemos marcado alertas hemos conseguido cambios muy importantes incluso en el debate de este presupuesto pero entiendo que no son suficientes para todos los argentinos y argentinas por eso voy a votar en contra de este presupuesto la verdad es que el gobierno nos propone de forma permanente enfrentarnos a una situación en la que solamente multiplicamos pretenden que multipliquemos los problemas porque detrás de cada decisión que pretende resolver algo viene un problema mayor y no para nosotros sino para la gente para todos para todos los argentinos y argentinas y por supuesto un problema mayor para el propio gobierno entonces este gobierno nos pone en la disyuntiva de tener que elegir a quien recortar a quien ajustar a quien perjudicar y a quien beneficiar como si fuera una decisión fría que hay que tomar detrás de un escritorio cuando se borran las columnas de una planilla de Excel pensando solamente en que la plata deba alcanzar o no deba alcanzar para quien tiene que alcanzar y a quien le tiene que sobrar la plata en este país como si se manejara una empresa en la que solamente importan las ganancias de los socios en ese contexto la verdad y que muchos de Cambiemos hablan de la verdad de forma permanente la verdad es que todos estamos peor salvo los protegidos del gobierno los protegidos que son los especuladores los fugadores de capitales los blanqueadores que todavía tienen los miles de millones fuera de la Argentina y que son parte o han sido parte de este gobierno y los evasores esos evasores actuales e históricos de este país la verdad es que todos ellos son sus privilegiados los que compran Lelix los que compran Levax o cuanto bono se inventan con títulos raros que nadie puede entender y que a propósito le inventan esos nombres para que la gente no sepa por dónde se está yendo la plata o los que fuerzan las corridas cambiarias usando información confidencial que no deberían compartir y a los cuales nadie controla porque resultan ser los empleados de esos que se llevan los millones de dólares que el Banco Central emite y que terminan siendo sus empleados los que hoy se llaman ministros entonces señor presidente creo que estamos en una escena en la que pareciera que estamos por decidir algo importante pero la verdad es que no es así ¿por qué? porque con esto va a pasar lo mismo que con el presupuesto 2018 porque hacen lo que quieren con las partidas presupuestarias porque en este presupuesto 2018 que se debería ejecutar en enfermedades tropicales y subtropicales han ejecutado solamente el 4,3% y tenemos más de una media docena o más de provincias que están limitando con el resto de Latinoamérica y que ponen en riesgo la salud de toda nuestra gente y la barrera epidemiológica la cobertura universal en medicamentos del plan remediar 2018 se ha ejecutado el 16,4% entonces han hecho un ajuste de hecho han decidido dónde recortar ustedes y lo que han decidido los diputados de acá de esta cámara el año pasado la verdad es que no ha tenido ningún peso ni siquiera pensando en las personas que pueden morir porque se les cortaron los tratamientos de HIV y SIDA o como dijo la diputada varias diputadas propinantes que hablamos de cómo cuidar a nuestras mujeres de la salud sexual y reproductiva de nuestro pueblo y la verdad es que se ha ejecutado hasta el día de hoy solamente el 24,2% para el problema de salud sexual procreación responsable de una ley vigente de este país con un presupuesto dispuesto y obligatorio por esa misma ley entonces señor presidente salgamos de este delirio imaginario de que somos importantes si mañana acá los argentinos y argentinas van a volver a tener los mismos problemas porque la situación económica no se resuelve y si algo va a suceder es que esa situación económica va a persistir y va a empeorar entonces como lo dije cuando estuvo Peña tienen la responsabilidad de gobernar no pueden seguir poniendo excusas no pueden victimizarse y hablar como si fueran analistas políticos porque su presidente porque sus funcionarios porque sus gobernadores tienen que decir la verdad a la gente para terminar señor presidente la gente la gente está sufriendo está mal está lastimada por el engaño porque las verdades cotidianas que enfrenta le muestran que la verdad que le quieren mandar por la televisión o en los discursos no es la verdad que tiene que afrontar diariamente y ese dolor es tan profundo como la profundidad de esta crisis que no deja dormir a muchísimos pero muchísimos argentinos voy a leer algunas frases porque sinceramente y les pido disculpas es lo que dijo la gente lo que me llenó el whatsapp las redes sociales y lo que dice la gente la impotencia de sentir la frustración de que todo ese sacrificio que le piden no le sirve de nada que su esfuerzo se borra con cada decisión que toma porque no sabe si va a pagar una cosa o va a pagar la otra o se va a endeudar más que cada día se hace más difícil porque se está enfrentando porque se está exigiendo pero no para comprar dólares ni para irse de vacaciones porque ya no pueden hacerlo sino para tratar de pagar el gas de que no le corten la luz o de poder pagar la despensa porque al supermercado ya no puede ir o a quien le va a pedir plata prestada para poder comprar un remedio o para que sus nietos puedan seguir estudiando o para que sus hijos puedan mantener a sus familias porque ya han perdido su trabajo entonces señor presidente no me van a obligar a elegir a quien condenar a quien descartar o a quien rescatar y a quien beneficiar porque eso es lo que está obligándonos a hacer este gobierno con este presupuesto gracias gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Juan Vázquez sí antes quiero informar a los presidentes no le tomo el tiempo así que antes quiero informarle a los presidentes de bloque que estamos a 10 minutos de comenzar los cierres ahora sí tiene la palabra el diputado Juan Vázquez gracias presidente la verdad que tengo mucha tristeza nuevamente yo había comprometido en mi provincia de Santa Cruz y tengo que decir que venía dispuesto a ayudar porque había confiado en que no iban a perjudicar más a Santa Cruz por el solo hecho de haber dado dos presidentes a esta querida Argentina y una vez más es la provincia que menos recibe en este presupuesto menos un 19% cuando las otras provincias tienen un promedio de un 28% a un 35% pero bueno entendemos cómo es la política pero también tenemos muchas gratitudes porque mi gobernadora a pesar de la que hicieron a pesar que quisieron ponerle de rodillas sigue caminando las calles y recorriendo los pueblos de nuestra querida provincia de Santa Cruz y vive en la residencia que le da el propio Estado cuando otros o otras gobernadoras que ustedes protegen no puede hacer lo mismo tiene que vivir en una base militar y esto es triste para un hombre que ama el sistema democrático pero presidente no me quiero extender en eso quiero decirle que con respecto a la ley del presupuesto tengo muchas dudas yo quisiera ayudarlo pero tengo muchas dudas porque no conozco y no conocemos la letra fina de ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y tengo ciertos temores por lo que está pasando en Santa Cruz quiero saber cómo se va a pagar esa deuda como diputado como argentino como santacruceño quiero saberla no será que quieren pagar parte de esa deuda entregando tierra de mi Patagonia no será que esa carpeta del parque patagónico que tanto interés tienen y que son 120.000 hectáreas y que tiene naciente de agua dulce muy importante quieren hacer de esta ley un acuerdo entonces ahí quiero decirles que van a encontrar un argentino dispuesto a dar la pelea con mucha responsabilidad junto a esos 40 productores y que vamos a defender la Patagonia como corresponde pero también quiero decirles que este presupuesto una vez más no contempla las cuestiones importantes para Santa Cruz yo recorro mi provincia permanentemente y una vez más no dejan sin gas al noroeste al Perito Moreno los antiguos no nos contemplan una vez más dejan sin agua potable a Caleta Olivia una vez más no contemplan terminar la planta de homosis inversa para Caleta Olivia que le queda solamente el 15% presidente y seguimos recorriendo otros pueblos tan importantes de la provincia de Santa Cruz como puede ser los pueblos que integran la comarca de la ruta 40 que tan importante es para el crecimiento de la provincia de Santa Cruz esos 67 kilómetros de pavimento que le falta terminar a la ruta 40 no está contemplada y así que podemos decirle de lo que quieren hacer con nuestro hospital de Calafate mire presidente yo para venir a esta sesión que vengo con gusto va a cumplir el mandato del pueblo de Santa Cruz y de vuelta tengo que hacer más de 7.000 kilómetros 3.000 para venir 3.000 para volver y 1.000 kilómetros más para ir a mi pueblo y nos pretenden cerrar el hospital de alta complejidad de Calafate único hospital modelo en la Patagonia imagínense para hacerse una resonancia un paciente que tenga que venir a Capital Federal desde los antiguos por nombrar un pueblo que tenga que hacer casi 7.500 kilómetros para venir acá me parece una injusticia me parece un acto de mala fe perdón diputado podemos conservar silencio por favor gracias presidente me parece un acto de mala fe para con los santacruceños pero bueno también tenemos que decir que los que estamos en política tenemos que redoblar el esfuerzo militante y decirles que se equivocan con Santa Cruz porque en Santa Cruz una vez más les digo ganaron las elecciones creo que estafaron la ilusión del votante santacruceño en no ayudarlo nada tienen que ver el debate tiene que ser con nosotros los políticos pero no con el pueblo sufrido de Santa Cruz y para terminar presidente y para terminar presidente otra actitud vergonzosa del gobierno de Cambiemo que permanentemente nos dicen que tienen una crisis energética energética y le han dado un presupuesto ahí se reté para cuatro meses quiere decir que a los cuatro meses me van a cerrar la mega usina y van a matar a 30 mil habitantes que no solamente están esperando una solución para darle un valor agregado al carbón porque ahí sí que están haciendo patria presidente porque ese castigo permanente a Santa Cruz pero por qué se lo digo como argentino de corazón ahí hay hombres y mujeres que votaron a Cambiemo pero que esperan una respuesta de ustedes porque tienen que dedicarse a gobernar basta de la herencia recibida la herencia recibida seguramente le va a quedar al próximo presidente que seguramente va a ser nuestro va a ser del peronismo pero también quiero hacer una autocrítica porque si yo tuviese que dejar un título hoy diría el gobierno de Cambiemo consigue las manos pero estafa la ilusión de su votante pero también como peronista tengo que hacer una crítica porque estoy cansado de la crítica que nos hacen los grandes medios de comunicación cuando nos dicen seguramente el gobierno de Cambiemo va a sacar la ley con el voto de los peronistas más racionales como si nosotros los que apoyamos al gobierno peronista somos irracionales irracionales a votar este presupuesto que deja a miles y miles de trabajadores en la calle que es hambre miseria pobreza desocupación presidente muchas gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado matías david rodríguez último orador individual gracias presidente primero sumarme a lo dicho por por los diputados y diputadas de nuestro bloque en particular por la exposición de hace unos minutos del diputado martín pérez que bien describió lo que le hace el gobierno nacional a nuestra provincia también escuchaba a la diputada por córdoba que daba algunos índices de industria y nos describía con mucho dolor que en la industria de córdoba perdieron 9.000 puestos de trabajo córdoba una provincia de más de 3 millones y medio de habitantes y charlábamos con el diputado pérez no podíamos evitar de comparar que es el mismo número que perdió tierra del fuego de empleo registrado con la diferencia que somos una provincia de 200.000 habitantes porcentualmente es un escándalo entonces cuando vemos que hay algunos diputados que quieren justificar votar este presupuesto y lo decían porque conseguimos alguna cosita porque conseguimos algún índice de mejora la verdad es que es muy triste ese argumento porque todo el presupuesto nacional es un escándalo para el pueblo argentino no puede justificarse porque nosotros también podríamos decir que gracias a los encuentros patagónicos al trabajo con otras provincias el trabajo conjunto con senadores con intendentes con diputados nacionales logramos que se quite de este presupuesto la posibilidad de quitar la zona para los trabajadores de tierra del fuego se pudo lograr que vayan hacia atrás con el quite de beneficios para nuestra Patagonia en algunos casos pero bajo ningún punto de vista eso puede significar que votemos o que convalidemos este presupuesto si como el que vota afirmativamente este presupuesto está diciendo que está de acuerdo con un plan de gobierno con una propuesta del gobierno nacional que lastima fuertemente a los argentinos como lo hizo en estos tres años y tiro simplemente algunos números en educación y cultura recortan un 36% en vivienda un 32% en salud un 18% en turismo un 42% inversiones de capital menos un 31% se cansaron de hacer spot publicitario de que iban a ser el gobierno que más inversión pública iban a ser en la historia argentina y para tierra del fuego educación y cultura menos un 43% educación cultura y vivienda e inversiones de capital menos 45% para nuestra provincia en turismo menos un 93% en el ministerio del interior obras públicas y vivienda menos 56,8% política alimentaria menos un 20% podría estar así lamentablemente varios minutos presidente sin embargo antes de terminar simplemente reforzar que se puede hacer las cosas de distinta manera y también traje algunos índices de no de un tiempo que no es lejano de una Argentina que estuvimos viviendo hace poco y que teníamos otros índices porque teníamos un plan de gobierno que generó que la tasa del desempleo pase del 24% al 7% que la tasa de desempleo juvenil pase del 33% al 15% del desempleo femenino del 22% al 8% aumento del trabajo formal en jóvenes en jóvenes más de un 77% podríamos hablar de educación 16 nuevas universidades 1920 escuelas cobertura previsional pasamos del 66% al 97% crecimiento del consumo más de un 80% presidente mire humildemente yo voy a hacer llegar a la presidencia este libro tenemos patria donde sintetiza algunos de los programas que tanto bien le hizo a los argentinos que tanto bien le hizo a nuestra provincia para que humildemente se lo haga llegar también al poder ejecutivo y quizá de esa manera Macri encuentra encuentra un poco de vergüenza encuentra algo que le recuerde para que debería gobernar quizá de esa manera envíe antes de que termine su mandato algún proyecto a esta cámara que beneficie a los argentinos gracias gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Graciela Camaño presidente hubieron como letanías durante toda la sesión de repente no estábamos tratando un presupuesto sino un gesto y hubo un silencio que hizo muchísimo ruido con un flaco discurso del miembro informante en la repitencia que hace cambiemos del relato que intenta instalar de aquí en más yo no quiero dejar pasar por alto algunas cosas que se dijeron presidente porque acá hay algunos diputados que vinieron con la estrategia de erigirse en los fiscales del comportamiento de la dirigencia política del peronismo y como tengo la suerte de estar acá desde hace muchos años y tengo la suerte de tener una memoria prodigiosa hay cosas que a veces me enervan yo tuve un episodio en la cámara que para mí fue muy triste con un colega en una comisión ese episodio tuvo como punto de partida el presupuesto del año 2010 que fue escandaloso el comportamiento del oficialismo de ese momento operando de manera descarada con los diputados de la oposición para lograr el presupuesto así que creo que acá nadie tiene que erigirse en fiscal de nada y de última cada uno será responsable de sus conductas porque en algún momento las conductas que tenemos se revisan y hubo una letanía que me fastidió y la tengo que blanquear muchísimo me fastidió de la misma manera que me fastidió el silencio de quienes representan a un gobierno que asumió con un discurso esperanzador un discurso que abundó en promesas que no se podían cumplir y lo que es peor aún gobernó durante dos años con un esquema que no podía funcionar y ahora estamos enfrentados a la realidad a la peor de las realidades no voy a describir la situación social porque acá se ha descripto y no hay nada de exageración y esto sucede señor presidente porque hay un momento en que se termina el relato que se termina la fantasía que se termina el marketing político de los consultores caros eso pasa cuando la realidad supera el relato nunca hubo lluvia de inversiones el gradualismo que es algo que todavía no lo pudimos entender pasó sin pena ni gloria la convergencia de variables término difícil si los hay nunca convergieron nunca convergieron y también formó parte del relato ese relato del gobierno del presidente Macri que intenta centrar el origen de todos los males presentes en el pasado en el gobierno anterior el único problema que teníamos durante el proceso electoral aparentemente era el gobierno kirchnerista que nos había mentido que tenía serios problemas de corrupción y que aparentemente apenas asumieran todo se iba a resolver la población y el mundo iban a confiar iban a sobrar dólares porque la gente también los iba a sacar del colchón e iba a empezar a invertir todo esto fue la ficción que se creó así de fácil se resolvía los problemas que teníamos cambiaba el gobierno generaba confianza pero resulta que mientras tanto ni siquiera los funcionarios trajeron los dólares ni de abajo del colchón ni de las empresas offshore y entonces el mundo tampoco los trajo y la solución pasó por tomar deuda fue así como Cambiemos generó un año 2016 muy malo económicamente y gestaron un veranito en el 2017 y a principios del 2018 tuvieron lo que podríamos decir que fue una luna de miel económica que les alcanzó para ganar las elecciones pero sabe una cosa presidente ustedes que están poniendo de moda la crítica a los últimos 70 años de la Argentina ahora antes fueron los kirchneristas ahora son los 70 años usaron la receta de siempre resulta que nos quieren dar clases de historia nos quieren decir que todos estos problemas tienen 70 años de antigüedad nos quieren hacer creer que hay un camino y un sendero y que ahora prolijitos vamos a ir por el caminito y todos los problemas se van a resolver ese es el nuevo relato ahora la hicieron de pizarrón muchachos retrasaron el dólar en el año electoral soltaron los fondos para las obras públicas en ese momento ni mencionaron el ajuste de las tarifas no había habido problemas de tarifa los subsidios nadie hablaba de ellos eso les alcanzó para ganar la elección de medio término claro se enamoraron del modelito y supusieron que eso era andar bien y la verdad es que mientras las cosas andan bien para qué cambiar el brutal endeudamiento que estaban contrayendo les daba los fondos para sostener enormes déficit fiscal y comercial y un dólar retrasado sostenido artificialmente con un ingreso de capitales financieros especulativos solo en el año 2017 señor presidente ingresaron 12 mil millones de dólares para comprar lebacks bonos acciones todo muy bonito hasta que un día los capitales se dieron vuelta y como también relajaron todas las posibilidades de ejercer soberanía en un pase de timba se llevaron la guita de los argentinos nos endeudamos para el pase de la timba financiera nada nada que no hayamos vivido en otras épocas nada o alguien esperaba algo de un presidente del banco central procesado por el corralito financiero y justamente señor presidente este gobierno que se nos presentó y se nos presenta como el cambio cultural no vino más que a repetir viejos errores el resultado nefasto para los argentinos ya lo conocemos fiesta financiera mientras dure la lluvia de inversiones virtuosas de extranjeros o de argentinos nunca apareció y el colmo señor presidente de todo este relato lo mencionó el diputado Moyano el crecimiento invisible se acuerdan el primero de marzo como nos reímos cuando hablaban del crecimiento invisible increíble 20 días después del crecimiento invisible empezó la corrida la más fuerte de las corridas en los últimos 20 años en la República Argentina y por eso señor presidente los dos presupuestos anteriores el del 17 y el del 18 mostraron enormes déficits sostenidos por el endeudamiento externos porque eran presupuestos de fantasía de mentira eran los presupuestos de la falsa esperanza todo iba a venir bien mágicamente iban a aparecer los brotes verde solo dos años pasaron es hora que se hagan cargo de que o no tuvieron plan económico o fracasaron y por favor son tan obvios déjense de construir el relato presidente déjense déjense los dirigentes políticos que se sientan ahí hacer tuiteros de Durán Barba dan vergüenza ajena es simplemente seguir la lógica ¿por qué vamos a votar en contra el bloque del frente renovador del presupuesto? Miren por varios motivos primero porque lo del déficit cero es una mentira es un falso mito que intentó explicar el miembro informante y quedó en una borrasca pero la verdad es que ustedes van a llegar con un déficit de 7 mil millones o sea no hay un déficit cero es una mentira pero además o sea que lo de la prolijidad es ficticia pero además este presupuesto ¿qué nos trae? más aumento de tarifas fundamentalmente del transporte urbano además de los servicios públicos más recesión lo dicen ustedes no lo digo yo porque en todo el año 2019 van a crecer al 0,5 más el decrecimiento de este año más recesión mucha inflación porque la verdad contentarnos con un promedio de 34 en el 19 en el mejor de los escenarios es no entender qué pasa con la inflación más impuestos más impuestos porque además de la retención a las exportaciones que inventaron ahora también vienen con el impuesto a los bienes personales para las clases medias menos obra pública la obra pública es la partida que más sufre el ajuste mucho más pago de intereses de la deuda que es la contracara del déficit cero mientras más se ajusta a gasto más crece el pago de intereses y sobre todo su carga en el presupuesto y en el producto bruto interno que con tanta precisión describió el diputado Lavagna y lamento que no hubiera diputados cuando lo describió o sea señor presidente que si todo sale como ustedes dicen en el presupuesto que va a salir y no sale peor todos los indicadores nos dan la pauta de que vamos a estar peor que en el año 2015 y señor presidente un presupuesto no es un gesto un presupuesto es una planificación estratégica de un gobierno donde el gobierno dice a qué va a apuntar tomo y me hago cargo del discurso del diputado Lustó para decir por ejemplo algunas cosas que tienen que ver con este presupuesto porque ese presupuesto señor presidente no perjudica a todos hay algunos que son los grandes ganadores del presupuesto y hay algunos que son los grandes perdedores del presupuesto acá durante toda la tarde se habló de los grandes perdedores del presupuesto que obviamente son los ciudadanos de a pie los que van a ver mermada su salud su educación sectores determinados que han sido potenciados en el pasado como es el sector de la ciencia y la tecnología en fin todo lo que se mencionó pero es interesante saber quienes son los grandes ganadores y para eso señor presidente solamente basta mirar el artículo 26 el 27 y el 55 entre otros miren el 26 cupo fiscal régimen de fomento de energía eléctrica 500 millones de dólares el 27 cupo fiscal energía renovable 300 millones de pesos el 49 letras de garantías para el fodear 120 millones de dólares el 55 deuda del plan gas 1.600 millones de dólares a ver el sector del cual estuvimos hablando hace poco tiempo a raíz de un seguro de cambio que se le había gerenciado el único sector de la economía que está ganando ingentes sumas de dinero el sector de la energía y no cualquier energía para saber por qué se beneficia a uno y se perjudica a otros lo que hay que mirar es quiénes están invirtiendo en cada sector y entonces uno se encuentra con el hermano del presidente lo siento parecería ser que se cierran los negocios empresariales en Balcarce 50 hay un fideicomiso fantasma en el artículo 60 que lo va a manejar el jefe de gabinete espero que cuando le preguntemos qué es eso venga y nos responda y no nos evada la pregunta como hace siempre el famoso artículo 65 el fideicomiso para los cuadernos de centeno tanto que hablamos de los cuadernos de centeno ah bueno pero a los empresarios les vamos a hacer una garantía les vamos a poner un fideicomiso responsabilidad del Estado vamos a poner en responsabilidad del Estado la deuda que se va a contraer para que los señores sigan haciendo su negocio y después nos digan que los apretaban pobrecitos los apretaban angelitos de Dios o alguno cree que no hay sobrecostos y sobrepesios en lo que hicieron y que no fueron precisamente a los bolsillos los funcionarios sino a garantizar sus ingentes ganancias señor presidente el artículo 122 deja al banco Nación con un fuerte problema de liquidez y este no es un tema menor cuando tenemos más de un 70% de costo en los créditos de las pequeñas y medianas empresas y no voy a dejar de plantear el problema de la provincia de Buenos Aires porque me da vergüenza que vayan a la provincia de Buenos Aires a robarse las bancas algunos legisladores que no viven en la provincia de Buenos Aires y que no abren la boca para defender o porque no es oficialismo se considera que no se debe defender a mí me admira los diputados del interior que no les importa a quien gobierna pero defienden los intereses de sus provincias a mi provincia donde yo vivo este presupuesto le está robando 20 mil millones de pesos porque le han licuado la inflación el subsidio para el transporte que le han traspasado 14 mil millones de pesos si no lo asume mi provincia cuando no se trate de un boleto interjurisdiccional presidente la línea 670 San Martín de José Lóz Suárez donde viven los más desposeídos de mis distritos hasta San Martín o hasta Miguel Etes ese boleto le va a costar 34 pesos para ir a trabajar 7 mil millones de pesos le sacan a mi provincia que es dinero de los municipios no hay un metro de agua o de cloaca nuevo que carajo quieren que estalle el conurbano después vayan a buscar las responsabilidades no se hagan los desentendidos porque además hay un criterio bastante mezquino para con la provincia de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires vienen todos los provincianos a buscar oportunidades y se debe tener una mirada distinta respecto a la provincia diputada mire yo le voy a dejar una reflexión final señor presidente le agradezco que usted es tan generoso yo le quiero preguntar qué expectativas tienen a los diputados del oficialismo qué proyecto de país tienen en la mente presidente qué proyecto de país tienen en la mente cuál es la estrategia de desarrollo nacional cuáles van a ser las fuentes de riquezas que nos permitan crecer además de ajustar para qué quieren señor presidente seguir teniendo estrategia y pensar en cuatro años más de gobiernos para qué quieren hacer eso porque la verdad muchacho el globito amarillo se les pinchó gracias señora diputada tiene la palabra el diputado pablo cocinet gracias presidente este debate del presupuesto 2019 no es un debate más de tantos presupuestos hoy estamos debatiendo el último presupuesto que le va a tocar ejecutar independientemente del resultado de las próximas elecciones al actual presidente mauricio macri con lo cual además de ser un tiempo de análisis de este presupuesto creo que es un tiempo claramente de balances para saber en qué marco de la vida de cada uno de los argentinos estamos debatiendo este presupuesto y lo primero que tendríamos que decir que este presupuesto debería estar enmarcado dentro del cambio que este presidente le prometió a los argentinos al 51% de los argentinos que lo votó en un balotaje para ser presidente y que confió por determinadas circunstancias es tiempo de rendirle cuenta a ellos y a aquellos también que no lo votamos qué hizo con el cambio que prometió para la República Argentina ahora para qué cambio le prometió el presidente Macri a los argentinos yo elegí algunos conceptos primero el de la pobreza cero el presidente pidió que midan su gobierno por los niveles de pobreza estas son cuestiones netamente objetivas yo he elegido aquellas pautas que el mismo presidente propuso a los argentinos para hacer un análisis de su gestión y sobre este tema el INDEC ha reflejado en el primer semestre de este año el 27,3% 1,6% más que el semestre pasado claramente muy lejos del nivel de pobreza cero que el presidente había planteado pero aún teniendo en cuenta y dándole a favor al presidente que el concepto de pobreza cero sea un objetivo a largo plazo porque nosotros lo habíamos advertido era imposible por meterle a los argentinos pobreza cero de la noche a la mañana pero tampoco este gobierno pudo iniciar una curva pronunciada de descenso de la pobreza en la Argentina el segundo tema que elegí es el tema del ajuste en varios debates el presidente había planteado que él se comprometía que en la Argentina no iba a haber ajuste y claramente la falta de política por ejemplo tarifaria en la Argentina ha generado un ajuste brutal en la economía de cada uno de los argentinos y en eso nuestro bloque particularmente nuestro interbloque Argentina Federal junto con otros sectores de la oposición hemos hecho una propuesta muy concreta en su momento que era la ley aprobada por este congreso de tarifas responsables y lo habíamos planteado y el presidente la vetó sin ninguna otra propuesta alternativa y hoy cuando decíamos en ese momento no hay que esconder abajo de la alfombra el problema tarifario porque va a explotar pasó y al veto del presidente no hemos encontrado ninguna otra respuesta el tercer tema que elegí fue el tema del trabajo el presidente se prometió crear trabajo cuidando el que tenemos palabras textuales en ese sentido el resultado de estas gestiones 9,6% de desempleo en el segundo trimestre 9,6% en el segundo trimestre es el peor índice de desempleo en los últimos 12 años con un 33,2% de trabajo no registrado el cuarto y último tema que elegí para hacer este balance de qué marco estamos discutiendo este presupuesto es bajar la inflación a un dígito claramente planteaba el presidente que era un fracaso si su gobierno no podía controlar la inflación que era una de las cosas más fáciles que había y la inflación acumulada de este año se ubica en un 33% en los últimos 12 meses cerca del 40% y la proyectada hasta fin de año rondaría de acuerdo a algunos estudios económicos el 45% en los últimos tres años la inflación promedio anual de este gobierno es 32% y el último mes como ustedes saben 6,5% de inflación la cifra más alta anterior a este 6,5% la encontramos en el mes de abril del 2002 post devaluación y salida de la convertibilidad 10,5% con lo cual claramente independientemente más allá de la discusión de este presupuesto el problema además del diseño de este presupuesto es la falta de plan económico creo que este gobierno nunca alcanzó a tener un plan económico porque las variables que se ha utilizado para la economía argentina son de política exclusivamente monetaria ahora frente a esta situación donde claramente este gobierno no ha podido cumplir el cambio que le ha prometido a los argentinos nos encontramos frente a una situación a la cual debemos dar respuesta qué hacemos frente a este proyecto de presupuesto qué hacemos frente a este presupuesto una opción que es claramente entendible es plantearnos como un rechazo total lo han propuesto varios diputados con muchas coincidencias en el diagnóstico yo particularmente creo que muchos de nosotros coincide en gran parte del diagnóstico que justifica el voto en rechazo del presupuesto ahora consecuencia de eso habría que empezar a hablar y creo que algunos diputados lo han planteado es el día después del rechazo del presupuesto y qué es lo que esto genera porque rechazar el presupuesto no implica que creo que lo dijo el diputado Lusto no tengamos presupuesto si hay una consecuencia después me voy a extender un poco sobre eso pero lo primero que hay que decir es que a los argentinos tenemos que decirle que si se rechaza el presupuesto se activa el artículo 27 de la ley 24.156 que indica el ajuste que implica un presupuesto prorrogado eso dice el artículo el ajuste la otra opción de rechazar y elimine el presupuesto es la que hemos optado algunos diputados que es involucrarnos en la discusión de este presupuesto sabiendo de que el rechazo total del presupuesto muchas veces cuestionada desde distintos lugares de acuerdo al momento en que nos encuentre la historia de la política que tiene que ver con lo que decía la diputada Camaño recién optamos por buscarnos o involucrarnos en la discusión de este presupuesto sabiendo que no aprobarlo que no implica apoyar la política económica del gobierno o sea impedir que el país tenga su presupuesto y ya lo voy a plantear en números incluso es tremendamente peor desde el punto de vista del riesgo del ajuste que este gobierno que ha fracasado pueda hacer cuando tenga libre disponibilidad de una cantidad de dinero que va a asombrar a muchos ahora que nos ha permitido involucrarnos en la discusión porque también creo que es importante decirlo que no es suficiente pero creo que es importante plantearlo se han logrado modificaciones sobre este presupuesto que independientemente incluso aquellos que quieran rechazarlo creo que van a coincidir que es importante que se hayan sacado modificar las facultades que se planteaban al jefe de gabinete en el artículo 8 el artículo 38 sobre la incompatibilidad de las pensiones que aquí se planteó claramente la preocupación que hemos pedido que se elimine el artículo 53 de cual todo el mundo se quejaba y no está hoy en el presupuesto que es la que le permitía de manera casi unilateral al gobierno reestructurar su deuda a valores de mercado ni siquiera sin generar condiciones mejores en materia de tasas o de plazos se ha sacado del presupuesto el artículo 69 donde hemos pedido que se aumenten el financiamiento que se sostenga sobre las cajas no transferidas un reclamo de muchísimas provincias que no son maquillajes son cambios trascendentales en muchas cuestiones que tienen que ver a garantías de mejor funcionamiento del sistema de garantías para las provincias que se transforma también en mejor predisposición y uso de recursos para las mismas provincias un dato no menor la creación de un fondo compensador que fue una exigencia de nuestro interbloque de 6.500 millones de pesos para garantizar un menor impacto sobre una situación eventual de déficit de las provincias en materia del sistema de transporte esto no estaba previsto y esto va a ayudar claramente a evitar ese ajuste indiscriminado sobre las tarifas cuando éstas sean a partir o es la intención después dependerá claramente de cada una de las provincias y de las administraciones no estábamos de acuerdo en la eliminación de la asignación universal por el deporte hemos pedido que se saque se sacó del presupuesto mucho se ha hablado aquí de las partidas del CONICET y del INTA hemos pedido y se ha incorporado 500 millones más para el CONICET 400 para el INTA ¿es suficiente? no seguramente no no alcanza ahora ya vamos a hablar del riesgo que implica no tener presupuesto y darle al jefe de gabinete la libertad ni siquiera de darle las partidas que en este presupuesto están claramente estas partidas no alcanzan ahora peor es no tener nada y el riesgo de no tener nada está sin presupuesto no es suficiente todo esto no es suficiente no coincidimos absolutamente para nada con la línea económica de este gobierno creemos que es un gobierno que ha fracasado y que por eso ha enviado este presupuesto que hoy estamos tratando ahora peor de esto señor presidente es someterse al riesgo que el jefe de gabinete ni siquiera dé hoy a cada una de estas partidas lo que este presupuesto establece y ese es un riesgo muy grande y existe y existe porque la ley de administración financiera lo permite ahora por qué asumimos esta posición y esto ya es una definición política más allá de algunas desvalorizaciones que se hicieron y cuestiones que parece que hay quienes entienden de que son dueños del peronómetro de las congruencias y demás y cuestión que en nuestro interbloque lo discutimos mucho y somos muy respetuosos las distintas posiciones yo creo que ninguno de los compañeros que toma algunas de las posiciones que nuestro interbloque representa lo hace en perjuicio de otro o en perjuicio de una situación lo hace yo siempre digo no hay posiciones peores y mejores son distintas de acuerdo a la visión en la cual uno se encuentra y desde esa posición de la visión yo públicamente debo decir que no he escuchado rara puede haber una o dos excepciones gobernadores peronistas que digan que hay que rechazar el presupuesto y esto tiene un significado nosotros apostamos a un sistema de construcción colectiva nosotros entendemos que cuando uno en política construye lo construye desde un lugar no lo construye solamente desde la individualidad y esos gobernadores que mucho han denostado en el discurso y no la primera vez representan a la voluntad popular de cada uno de sus provincias y de sus pueblos y cuando yo digo que no hay situaciones mejores ni peores digo que hay quienes trabajan en equipo con esos gobernadores y hay quienes tienen legítima y lógica construcción política desde otro lugar y eso no lo hace más o menos peronista lo coloca en otro lugar y creo que eso hay que respetarlo estamos obligados a escucharlo no estamos condicionados no pero creo que hay que respetar desde el lugar en que cada uno se ubica al momento de construir porque acá estamos discutiendo recursos de la nación y recursos de las provincias y claramente hay quienes vienen aquí y hacen un discurso político legítimo desde esta ubicación de diputados y además están quienes también además de eso están involucrados en las gestiones para resolver todos los días problemas en su provincia y eso merece ser respetado y no son pequeñas cosas de conseguir una u otra obrita porque esa una u otra obrita para algunos le cambia la calidad de vida a muchos argentinos en cada una de las provincias está claro señor presidente que si no hay un presupuesto nuevo como acá decíamos se activa automáticamente el artículo 27 de la ley 24.156 yo quiero que me permita leer algunas cuestiones porque acá no se las planteo ¿qué dice el artículo? dice si al inicio del ejercicio financiero no se encontraría aprobado el presupuesto regirá el que estuvo en vigencia el año anterior con los siguientes ajustes acá se habló mucho de ajustes este presupuesto plantea claramente una situación a partir del equilibrio fiscal de ajustes de las cuentas públicas ahora ahora la prórroga del presupuesto habilita ajustes peores y ya les voy a decir por qué elimina los rubros de recursos que no puedan ser recaudados nuevamente suprime los ingresos provenientes de operaciones de crédito públicos autorizadas en cuantía en que fueron utilizadas excluirá los excedentes de ejercicios anteriores correspondientes al ejercicio financiero anterior en el caso que el presupuesto que se esté ejecutando hubiera previsto su utilización en cuanto a los presupuestos de recursos y en los de gastos se elimina los créditos presupuestarios que no deben repetirse por haberse cumplido los fines para los cuales fueron previstos y algunos otros incisos más para ir terminando de no aprobarse este presupuesto o de no tener presupuesto la República Argentina hoy cuál es el monto de libre disponibilidad que tendría el jefe de gabinete los ingresos del año 2019 previstos o calculados menos los gastos del 2018 4,8 billones de pesos menos 3,3 billones de pesos lo que da la cifra de más de un billón de pesos un billón de pesos quiere decir que si este congreso rechazara el presupuesto y automáticamente se activaría la prórroga del presupuesto le estaríamos dando al señor Marcos Peña jefe de gabinete la libre disponibilidad de más de un billón de pesos para hacer el ajuste que la ley de administración financiera establece frente a esta situación señor presidente la necesidad de no prorrogar el presupuesto no es específicamente la gobernabilidad en eso coincidimos yo creo que la gobernabilidad no está en juego la gobernabilidad la dan la totalidad de los argentinos pero si creo señor presidente y acá en esto no hay distinción del sector creo yo de la oposición desde cuanto al diagnóstico no coincidimos con este presidente vamos a hacer todo lo posible para que este presidente cuando sea el momento de la compulsa electoral frente a esta posición construyamos una alternativa distinta en la Argentina que sea capaz de brindarle una alternativa a todos los argentinos distinta mejor superior ahora eso lo vamos a cumplir con la responsabilidad de no concederle al jefe de gabinete de ministros la libre disponibilidad de 6% del PBI si la Argentina se queda sin presupuesto el señor jefe de gabinete a la cual nosotros recibimos y le pedimos informaciones pasa a administrar el 6% del PBI de la República Argentina nosotros entendemos señor presidente de que generaría también la situación de que todos estos organismos los cuales nosotros hoy planteamos que no tienen partidas necesarias y muchos de los cuales aclaro vinieron a vernos a nosotros y nos dijeron de que peor sería no tener presupuesto porque no tendrían la garantía ni siquiera de asumir los costos mínimos entonces frente a esa situación nosotros entendemos que sería claramente una irresponsabilidad entregarle casi la suma del poder público al jefe de gabinete de ministros por eso señor presidente entendemos de que hay que hacer todos los esfuerzos posibles todos los esfuerzos posibles para que la Argentina no quede sin presupuesto como lo exigimos siendo gobierno nada más señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Agustín Rossi gracias presidente sesión complicada en el día de hoy más que sesión tratamiento complicado de este proyecto de presupuesto empezando por el tratamiento en la propia comisión por primera vez el oficialismo solamente sentó dos ministros en la comisión cuando vino el ministro Dujovne tuvo que intervenir usted para que el ministro empiece a contestar las preguntas de los diputados porque querían explicarnos una cantidad de situaciones y nosotros estábamos sábidos de que nos contesten las preguntas extraño también porque empezamos el tratamiento del presupuesto con un presidente del Banco Central y terminamos con otro y el presidente actual del Banco Central no quiso venir le dio entrevistas a todo el mundo periodistas y medios de comunicación locales internacionales pero a la comisión de presupuesto no quiso venir no me vendrán todavía con la cantinera de la autonomía del Banco Central que ya la dejaron bastante al costado con todos los cambios que hicieron durante todo este tiempo pero lo cierto es que hubiese sido bueno que nos vengan a explicar cuál era la política monetaria que iba a llevar adelante el nuevo presidente del Banco Central extraño también porque en el medio del tratamiento del presupuesto el gobierno renegocia el acuerdo que tenía con el Fondo Monetario Internacional esto también es una pastillita si algún opositor dice que después del 2019 hay que renegociar con el fondo es un escándalo ahora ustedes se pusieron a renegociar a los dos meses de haber firmado el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y no pasa absolutamente nada no nos pasó señor presidente que finalmente el presidente del Banco Central no vino y nosotros fuimos a las comisiones debatimos debatimos como pudimos expresamos las cosas que pudimos expresar pero claramente al final del camino venimos a esta sesión ¿por qué esta sesión ahora en octubre cuando el presupuesto del año pasado fue aprobado el 21 de diciembre en esta Cámara? ¿cuál era el apuro? ¿por qué no podíamos tener más tiempo para debatir para analizar? bueno está claro que el apuro era uno solo lo dijimos en la comisión lo volvemos a repetir había que llevarle algo al Fondo Monetario Internacional que va a tratar el día viernes en Washington el Buró del Fondo el Memorándum de Entendimiento que este gobierno que nuestro gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional ¿quién sabe qué dice el Memorándum de Entendimiento? ¿usted? ¿los diputados del oficialismo? nosotros no estoy seguro que nadie de esta Cámara sabe qué firmó nuestro gobierno con el Fondo Monetario Internacional ¿cuáles son las condiciones en las cuales llegó a firmar ese Memorándum de Entendimiento? Entonces señor presidente la realidad es que el Fondo Monetario Internacional la señora de la cual nos tenemos que enamorar nos diseña el presupuesto que estamos tratando hoy y al mismo tiempo nos marca la agenda legislativa es decir que estamos sesionando hoy acá por imposición del Fondo Monetario Internacional porque tenemos que o tienen ustedes que tener la media sanción hoy antes del día viernes en que se va a reunir el Buró del Fondo Monetario tantas veces me dijeron a mí que era la escribanía del Poder Ejecutivo y fíjense cómo es la historia son la escribanía del Fondo Monetario ahora ustedes hacen exactamente lo que les pide el Fondo Monetario y quiero hablar de lo que sucedió en la calle el día sábado hubo una movilización importante en la Argentina generó mucha polémica se movilizaron los trabajadores a Luján no hubo ningún incidente no hubo ningún incidente y sabe qué casualidad casi no había policía casi no había ningún operativo de seguridad diseñado para proteger no sé qué cosa cada vez que aparece la policía sea la metropolitana o la federal hay incidentes cuando se dejan movilizar a los trabajadores solo no pasa absolutamente nada los trabajadores se movilizan en forma pacífica hacen una movilización importantísima creo que para mí todo este debate que se dio de la iglesia del Papa de Tuti Lifiocchi tenía un único objetivo no hablar de la cantidad de gente que se movilizó el día sábado en Luján que fue una movilización absolutamente masiva pero acá señor presidente de vuelta estuvimos en la misma situación o similar de la que estuvimos en diciembre diputados agredidos por la fuerza de seguridad diputados che espero que no nos van a denunciar esta vez ¿no? en el 11 de diciembre del año pasado nos terminaron denunciando nosotros no vamos a hacer ninguna denuncia quiero aclarar pero espero que ustedes tampoco nos terminen denunciando 26 ciudadanos argentinos que se estaban movilizando detenidos corriendo a la comisaría para evitar que se viralice nuevamente la represión pidiendo que dejen de entrar a los abogados para que se liberen a los 26 detenidos solicitando en el medio de la sesión que venga el jefe del operativo que lo quiero decir porque también estuvimos todos ahí reunidos el jefe del operativo de seguridad del ministerio dijo que técnicamente no era represión técnicamente no era represión actuaron ante hechos de flagrancia absoluta bueno la verdad señor presidente que yo quiero decirle que con las informaciones que ya son públicas de los testimonios de videos fílmicos de testimonios gráficos de lo que sucedió de la cantidad de infiltrados que están que cada vez que aparece la policía aparece la represión y aparecen los disturbios que cuando no aparece la policía las movilizaciones en la Argentina son absolutamente pacíficas y esto quedó demostrado comparando lo que sucedió el sábado en Luján y lo que sucedió hoy aquí señor presidente entonces esto de que están hablando de la violencia kirchnerista de la violencia de la izquierda nada de eso es así nada de eso es así pero quiero introducirme en el presupuesto y quiero hablar sobre sobre las diferencias del 2017 y de este presupuesto yo recuerdo que que en ese momento la problemática del déficit cero no estaba presente en el discurso del oficialismo el oficialismo describía el presupuesto de objetivos múltiples siempre hablaba del ordenamiento fiscal pero hablaba de la deuda social de las obras de infraestructura y hoy estamos tratando un presupuesto cuyo objetivo es el déficit cero entonces ¿qué es lo que pasó en la Argentina que pasaron tantas cosas desde ese momento? mire lo que pasó es muy simple se quedaron sin financiamiento y no es la primera vez que le sucede a la Argentina esta situación porque lo cierto que desde enero de este año cuando todavía estaba el Messi de las finanzas al frente del Ministerio de las Finanzas fue la última vez que el Estado argentino logró colocar 9 mil millones de dólares en el mercado financiero internacional y que ahí en Wall Street le dijeron que no le prestaban más a partir de esta carrera de endeudamiento que tuvieron durante dos años de manera absolutamente irresponsable entonces caen al fondo monetario incumplen el primer acuerdo con el fondo monetario van a un segundo acuerdo por la necesidad del financiamiento no llegan al déficit cero porque creyeron en el déficit cero porque no les presta más nadie porque a la Argentina que la iban a volver al mundo no le prestan los mercados financieros internacionales no solamente al Estado nacional sino a todas las provincias argentinas porque la Argentina que la íbamos a devolver al mundo somos el país que más le va a deber al fondo monetario internacional pero lejos ese es el puesto número uno que ocupamos como ocupamos el puesto número cinco en inflación o el número dos en inflación en América Latina después de Venezuela entonces este ha sido el derrotero de la economía argentina fíjense yo sé que a ustedes cuando hablamos del 2001 de generar una situación nadie quiere volver al 2001 pero las comparaciones son inevitables miren lo que decía Cavallo en el 2001 tenemos que reconocer la realidad hoy la realidad nos dice que no hay financiamiento se ha agotado el crédito hay que ir al déficit cero y dejar de vivir de prestado es claramente lo mismo que dicen hoy el gobierno los funcionarios de Cambiemos los funcionarios económicos es lo mismo que decía Domingo Felipe Cavallo en ese momento de junio julio del año 2001 algunos diputados hicieron referencia a lo que decía el oficialismo en ese debate del 2001 específicamente hablaban de quien era el presidente del bloque de la unión cívica radical Horacio Pernasetti pero escuchemos lo que decía la oposición en ese momento al déficit cero mire lo que decía una diputada díganme en qué país del mundo salió de una depresión económica con políticas de déficit cero que no es tal sino que es déficit cero para los acreedores sociales de la Argentina para los jubilados para los empleados públicos pero ese endeudamiento en lete para los sectores de capital que tienen los bonos no mientan no es así déficit cero es vivir con lo nuestro mientras seguimos pagando la deuda con todos los intereses esto decía la oposición adivinen quién era efectivamente la diputada Elisa Carrió que no está la diputada Elisa Carrió en el año 2001 expresaba claramente su posición alrededor del déficit cero no éramos nosotros los que decíamos esto y señor presidente todos sabíamos o todos sabemos mejor dicho cómo terminó el déficit cero pero también podemos decirlo todos sabemos cómo terminó el déficit cero pero todos sabemos cómo terminaron cada uno de los programas de ajuste que se llevaron adelante en la Argentina todos terminaron con crisis ninguno salió bien ¿por qué creen que este va a salir bien? ¿por qué creen que en este en lugar de hundirse el Titanic se va a hundir el iceberg? si en todos los anteriores cada vez que se aplicaron estas políticas económicas terminó chocando la Argentina y no es que le va mal al gobierno porque hay una cosa que yo sí siento a veces al gobierno le puede ir bien y a los argentinos mal ahora cuando le va mal al gobierno le va mal a los argentinos esto es claramente así y el costo de un plan económico diseñado de estas características lo vamos a pagar todos los argentinos los que están afuera los que estamos acá los argentinos de todos los lugares de cada uno de los rincones de las provincias de nuestra patria entonces si le fue mal al Sogaray si le fue mal a Cris Herbacena si le fue mal a Martínez de Hoz si le fue mal a Cavallo si le fue mal a Machinea por qué le va a ir bien a ustedes con esta política económica explíquenme tanta teoría económica historia económica que hicieron durante todos estos años y en estos discursos de estos días esta idea de los últimos 70 años la verdad que yo no creo como dicen algunos compañeros que quieren volver a una Argentina preperonista creo que quieren volver a una Argentina preirigoyenista solamente sostenida por la provisión de materias primas con menos democracia menos república menos política y menos instituciones y también con un cambio cultural que esto sí creo que es así porque el cambio cultural tiene que ver con esta idea de que lo que vivimos los argentinos los últimos 12 años los sectores populares no se lo merecían que era una fiesta que era una fiesta sí claro para muchos argentinos comer un asado todos los domingos era una fiesta ahora no puede ¿qué le dimos a los argentinos? ¿qué le dimos un auto una casa una tablet? no le dimos trabajo y trabajo bien remunerado eso fueron los 12 años con todas las críticas que nos quieran hacer pero no sean perversos no le digan a los argentinos que encima es culpa de ellos que ellos son los que tienen que pagar la fiesta que ellos son los que tienen que pagarse que una vez en su vida pudieron comprarse un auto porque eso es perverso porque eso es quitarle el ánimo el espíritu al conjunto del pueblo argentino es mentira que es la única alternativa es la alternativa que eligieron ustedes y nosotros estamos en contra de esa alternativa que eligieron ustedes es mentira que es el único camino es mentira que el único camino que tenga el pueblo argentino es inmolarse en el altar de la deuda y del ajuste es mentira hay otro camino tiene que ver con valores tradicionales de los argentinos el crecimiento económico la inclusión el desarrollo lo que siempre hemos sostenido desde distintos lugares señor presidente y quiero decir que además estas políticas de ajuste tan duras tan criminales en términos sociales estoy hablando son políticas que han generado y lo ha dicho máximo en su intervención anterior pero han generado los peores experimentos políticos en el mundo mire señor presidente yo no soy un estudioso de la economía pero Keynes en 1919 después de la primera guerra mundial escribió uno de sus tantos tratados que hablaba de las consecuencias de la paz lo que decía Keynes allí que las condiciones de dureza que le habían aplicado los aliados a Alemania eran incumplibles para el pueblo alemán y para el estado alemán y que eso iba a generar consecuencias sociales y políticas y ahí nació el nazismo después de la segunda guerra cambiamos los aliados cambiaron y fijaron una mirada distinta pero claramente cada vez que la historia del mundo buscó salidas a crisis hicieron exactamente lo contrario que estamos haciendo hoy en la Argentina en el 30 entre las guerras entre la primera guerra y la segunda guerra mundial en América Latina siempre buscamos políticas que tenían que ver con el desarrollo industrial con la protección con la influencia del estado no buscamos ni usamos un déficit cero que además a diferencia del cabalo que incluía también el déficit financiero acá no lo incluye al déficit financiero entonces señor presidente en ese lugar estamos parados hoy en la Argentina y yo quiero quiero decir sin ánimo de polemizar con nadie nosotros somos militantes políticos somos una fuerza política entendemos y tenemos una mirada de la política y tenemos responsabilidades en cada uno de los escenarios también lo queremos decir con absoluta sinceridad el gobierno apela al discurso de la responsabilidad institucional cuando le conviene si el gobierno quería la colaboración de la oposición cuando fue la primera corrida cambiaria en lugar de salir y llamar por teléfono al Fondo Monetario Internacional hubiese convocado a todos los sectores de la oposición y cada uno de nosotros hubiese ido con una propuesta y probablemente hubiese salido un plan económico que casi con seguridad hubiese sido mejor que este es cierto que no se necesita mucho para hacer algo mejor que esto tenía otra oportunidad una vez que acordó con el Fondo Monetario Internacional volver a convocar a la oposición para ver si finalmente hacía la firma definitiva de ese acuerdo no lo hizo entonces ahora viene y nos impone condiciones y te tiran el peso de la responsabilidad institucional mire no es ser responsable institucionalmente cuando uno ve que alguien va camino al precipicio decirle vas bien yo te acompaño yo tengo la obligación de tener la responsabilidad institucional decirle va por el camino equivocado ninguna receta en todos estos años que aplicaron similares a esta en ningún país del mundo dio resultado entonces esto es ser responsable institucionalmente no es decir siempre a todos que sí tampoco es decir siempre a todos que no pero uno tiene que decir claramente cuáles son las cosas en las cuales estamos convencidos y que además podemos verificarlo a lo largo de la historia argentina no se crean sus propias mentiras porque esto sucede mucho cuando uno está en el poder creerse sus propias mentiras uno dice cosas dice cosas dice cosas y cree que es verdad y la verdad es que está lejos de ser de ser la verdad señor presidente y cada uno elige el lugar de donde representar nosotros estamos acá lo he dicho en más de una oportunidad somos representantes del pueblo de las provincias argentinas este presupuesto es un presupuesto lesivo para el pueblo de la nación argentina y nosotros no somos ni empleados de la señora Lagarde ni empleados del señor presidente de la nación somos representantes de ese pueblo y estamos sentados acá porque ese pueblo en diferentes elecciones nos confirió nos prestó o nos eligió para que lo representemos por una X cantidad de tiempo y tenemos que dar respuesta a ese pueblo y claro que en la política siempre uno tiene que elegir a veces diputado sí presidente ya termino siempre uno tiene que elegir porque claramente la política no es para andar siempre tratando de abrir la puerta de la izquierda la puerta de la derecha entrar por una de la izquierda y salir por una de la derecha no uno elige nosotros elegimos ante cualquier descalificación ante cualquier insulto siempre vamos a preferir representar a aquellos argentinos que tienen capacidades diferentes y le quitaron sus pensiones elegimos representar a los jubilados que no llegan a fin de mes elegimos representar a aquel trabajador que paga su tarjeta con el mínimo después no sabe cómo financiarla elegimos representar a aquellos argentinos que perdieron su trabajo elegimos representar a los trabajadores que no llegan a fin de mes elegimos representar a las pequeñas y medianas empresas ligadas al consumo y al mercado interno elegimos representar a esos industriales que tienen el 50% de su capacidad instalada de su capacidad instalada ociosa elegimos representar a los argentinos que sufren a los argentinos que no están contemplados en este presupuesto que son la mayoría nada más señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Mario Negri sí señor presidente voy a tratar de ser más breve porque estamos cumpliendo el cometido la verdad que yo ahora se me ocurre tendría un deseo enorme de sentarme al lado del diputado preopinante para poder representar esa argentina ideal que ha dibujado la que se busca desde hace muchísimos años y que a los banquinazos nadie la ha podido completar la ha dibujado y hemos ido a los tropezones con problemas estructurales como bien se han descrito hoy o en algunas otras sesiones quiero aclarar dos o tres cosas que no pensaba pero como las incorporaron me parece que tengo la responsabilidad de hacer alguna deducción con toda preocupación o le llamó la atención a una colega que respeto y reparó bien dijo durante todo el día no habló ningún diputado del oficialismo en realidad quiero decirle presidente que había 40 colegas nuestros anotados para hablar pero la verdad que percibimos lo que tenemos alguna experiencia que cuando comenzó la sesión el debate iba a tener tres perfiles la responsabilidad de los que siendo oficialismo queremos votar un presupuesto los que siendo oposición y competidores del gobierno optaban porque haya presupuesto los que votando en contra del presupuesto creían que había que sesionar y dar el debate y los que se sinceraron y a los dos minutos casi como gallo de riña querían que se levante la sesión porque el país incendiaba y la represión mataba gente en todas las esquinas el mismo dibujo de diciembre parafraseando eso entonces la verdad que nos preocupamos y le dijimos a nuestro colega nadie habla la responsabilidad nuestra que haya presupuesto y los que quieran hacer discurso que lo hagan tienen el derecho de ejercerlo con todas las críticas primer paso que creo que vamos logrando lo cruzo los dedos en segundo lugar también una diputada que respeto hizo esa referencia pero después dos diputados preopinantes e inclusive el presidente del interbloque último que habló más algunos de sus colegas en los medios de prensa dibujaron un escenario de conspiración de la KGB armando su propia autodestrucción pero en simultáneo otros colegas decían que estábamos desesperados por sacar el presupuesto para ir al fondo si estamos desesperados por sacar el presupuesto para ir al fondo porque no vamos a poner bomba nosotros en las esquinas nos estaríamos suicidando como se entiende esto quien tiene razón a que se debe eso a que se debe eso miren muchachos tengo todo el tiempo han hablado hoy tenemos licencia para hablar y yo me voy a callar no hay problema no me voy a poner nervioso pero quiero decirle miren diputado para desordenarme es como que si alguien se le ocurriera decir que todos los empresarios que se arrepintieron y se autocondenaron por asociación ilícita y después esperan que le reduzca la condena la sentencia es para hacerle una gauchada a Macri muchacho pero entreguenle una medalla es espectacular este país no se conocía la verdad ya tapó señor presidente ha dicho también una colega que respeto y es solo una observación que quiero hacer en algunas tiene razón en el presupuesto solamente es una observación que hago porque puede haber una mala interpretación los 1600 millones del plan Gano lo inventamos nosotros hay continuidad jurídica la de otro muchachito que está sentado acá no sé si lo conocen en segundo lugar en segundo lugar una aclaración en segundo lugar en segundo lugar en segundo lugar presidente diputado diputado yo también diputado hay otro que no puede caminar por la calle quiero decirle que en segundo lugar no me voy a atentar en segundo lugar respecto al fideicomiso que tiene razón en la observación no es para los empresarios que hay un problema serio a resolver porque como la argentina no se conocía que hubiera arrepentido porque no había ley de arrepentido y hay que tener una legislación para sancionar a los dueños de las empresas pero además procurar que las obras continúen con algún sistema de fiscalización es que estamos en presencia de un fideicomiso por la obra no por los empresarios porque si no estaría estafada la gente dos veces por los actos de corrupción y eso es una asignatura que tenemos que resolver rápido entre todos mediante una legislación porque prácticamente con el sistema de cartelización que tuvo la argentina no se va a poder cambiar el cordón de una vereda porque todos participaron según lo han contado ellos mismos pero no importa no es el tema de hoy señor presidente tranquilo 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 mire presidente eh es cierto es cierto eh diputado diputado es cierto es cierto que a lo mejor si no se hubieran ido 130 mil millones de dólares en subsidio que obviamente fue un momento feliz no sé si para el futuro hubiéramos estado con el mismo problema también es cierto que si los diputado por favor de dólares que importaron en gas quebrando una política de más de 30 años de autoabastecimiento energético no hubiese ocurrido hubiesen aliviado los problemas entonces el tema no es volver o no al pasado cuando ustedes tengan ganas es imposible escindir en el proceso histórico del país el pasado con el presente y ver si alguien acierta en el futuro o ustedes hablan del pasado cuando tienen gana y desautorizan a otros para que puedan recordarle las cosas en que se equivocaron señor presidente lo más importante que quise decir es que efectivamente vinimos antes de noviembre porque estamos en una crisis y el que gobierna tiene que asumir la responsabilidad efectivamente y tenemos conciencia de eso y nos preocupa enormemente y ojalá podamos salir bien algunos creen que no tienen derecho a pensarlo pero como bien se dijo en política hay que decidir hay que optar hay que elegir caminos aunque se tengan ambiciones contrapuestas y la verdad que el estado de estrés social que vive la sociedad más la recesión que estamos viviendo nos obligaba a no esperar y por eso vinimos con el presupuesto ahora en octubre lo decimos no hay ningún problema procurando y hemos encontrado y debo agradecer a quienes han comprendido por lo menos como nosotros aún teniendo visiones distintas del país la necesidad de encontrar certidumbre de buscar algún marco de previsibilidad que tranquilice ya vamos a hablar de eso que tranquilice a la sociedad que permita tener algún marco de estabilidad frente a corridas cambiarias que por supuesto existió y ha sido grande como las que se han tenido a lo largo del país en una Argentina que no tiene moneda hace mucho tiempo y por eso vinimos a discutirlo ahora el presupuesto y es necesario tenerlo porque no conseguirlo o no tenerlo hubiese sido una derrota para todos que es lo que querían algunos esta noche no cabe ninguna duda y no lo pudieron lograr señor presidente dijo otra colega también que esta tarea titánica de hacer el presupuesto por supuesto que significa reasignar recursos recortar recursos desgraciadamente o incorporar otros recursos y que eso no da satisfacciones a todos encontrar ese equilibrio equitativo difícil trabajoso que además se traduzca en una voluntad que se exprese siendo opositores en encontrar una coincidencia que le salve los intereses ha sido posible por algunos actos de madurez donde obviamente nadie ignora de que se ha puesto sobre la mesa para lograr el presupuesto negociaciones veníamos de un pacto fiscal y hubo que hacer una adenda se tuvieron que incorporar impuestos que no queríamos para ir por más ingresos por más recursos y que como consecuencia de la devaluación nos pareció equitativo volver a retención y eso significaba que también los gobiernos provinciales quisieran participar del resultado de la misma y eso significó también que se comenzara a reequilibrar los ahorros en el gasto que prometía hacer el gobierno nacional y lo que iba a hacer la provincia pero también se ha hecho en un contexto a donde con dificultad en dos años se ha ido conformando la idea de un nuevo federalismo fiscal deformado porque la estructura tributaria de la Argentina merece una discusión de fondo es cierto a manera casi de parche pero por lo menos en el vínculo y en la relación de la provincia con la nación cambió sideralmente y si no recuerden una sola cosa en el 2015 solo 5 provincias argentinas tenían superávit en el 2018 solo 5 provincias van a tener déficit primario y eso ha sido consecuencia de cuestiones muy simples del 40% que tuvieron de la recaudación en el año 2015 pasaron a prácticamente al 50% ahora de los recursos netos sobre los tributos que se distribuyen entre la nación y la provincia pudimos devolver solo 3 provincias habían hecho la demanda por el 15% del ANSES se comenzó a devolver a las 3 provincias pero se convocó a todas a las que no se animaron a iniciar ni siquiera una demanda para comenzar paulatinamente una devolución de los recursos fuimos por préstamo del fondo de sustentabilidad en 5 años y programas de financiamiento financiamos el déficit de las cajas de jubilaciones que aún subsisten en alguna provincia un problema que en algún momento hay que terminar de resolver porque se acrecienta cada vez más por la disparidad que existe y porque no se terminaron de uniformar los sistemas previsionales hubo acuerdos por pago de contribuciones patronales con las provincias que no transfirieron la caja hubo una nueva ley de responsabilidad fiscal hubo una actualización del fondo del conurbano hubo bonos de compensación con servicios anuales por 12 mil millones compensación de deuda y desestimamiento de juicios cruzados entre nación y provincia hubo un sendero de reducción para ingresos brutos impuestos a los sellos que ahora como consecuencia de la adenda del pacto fiscal y a los efectos de equilibrar el esfuerzo por un año se han suspendido para las provincias se eliminaron requisitos de armonización para las transferencias de las cajas en mucho lo que se ha hecho y también se han cometido errores podríamos estar un tiempo largo hablando de lo que significó la política monetaria la política fiscal y es cierto también que fuimos por un sendero de búsqueda de financiamiento externo porque la Argentina necesita 30 mil millones de dólares anuales para vivir porque además tiene un gasto indexado del 65% para jubilaciones y sueldos y además magros malos no satisfactorios y además de eso el 73% abarca el sistema y el régimen de políticas sociales y eso es prácticamente inalcanzable y fuimos y siempre lo dijimos al filo de la navaja porque además reunimos las condiciones de un país de alta vulnerabilidad y que obviamente en cualquier cambio de factores externos o internos que nos debilitaran el financiamiento no nos agarraba con niveles de ingreso ni de inversión que por supuesto pudo haber habido una sobreestimación de la venida de ingresos de capitales que no tenía la velocidad en relación a la Argentina que habíamos recibido y que todavía generaba desconfianza por supuesto que han existido errores no el país ideal que ustedes definieron que dejaron para todos nosotros por eso señor presidente estamos cumpliendo con la responsabilidad en una noche que sabemos que estamos con los flancos un poco débil en el medio de la crisis pero nosotros no venimos a recular venimos a asumir la responsabilidad con el riesgo de equivocarnos o no pero no a subirnos arriba de una tribuna estudiantil hacer discurso facilista cuando dejaron el 30% de pobres en el mayor momento de crecimiento de la Argentina se fumaron el país y vienen a darnos recomendaciones ahora señor presidente señor presidente señor presidente nuestra meta es clara estamos procurando estabilizar una marcha difícil salir del estrés social de la montaña rusa a la que la sociedad está sometida como tantas otras veces estamos procurando lograr una menor inflación la verdad no nos ha ido bien con los programas antiinflacionarios por supuesto por supuesto por supuesto pero miren el problema es tan serio que si no ameritaría que yo me pare a aplaudirlo a ustedes por lo que acertaron ustedes con la inflación en la Argentina señor presidente estamos buscando un nivel de respeto en un mundo que ha cambiado obviamente ni siquiera es el mismo cuando asumimos nosotros cambió cambió el de ustedes porque ustedes lo tenían en Irán y en Venezuela de socio y si hubieran seguido en el gobierno estaríamos for file no tengan duda debemos de alguna manera emprender a dejar un camino que nos permita vivir pensando que con lo nuestro solo no alcanza obviamente que hay que tener una política de crecimiento una política de exportaciones que sea competitiva que apuesta a generar un nivel de ingreso de divisas que hoy en la Argentina por su vulnerabilidad no se ha modificado sustancialmente de los niveles de producción que generan ese ingreso y que además no lo manejamos nosotros ni al control de la moneda ni al nivel de los precios internacionales de los que portamos debemos salir de otro cepo que nos paraliza ¿sabe cuál es el cepo que nos paraliza? la mediocridad de los que viven pensando que es posible volver al país que dice que hicieron feliz pero que lo pudieron hacer porque llegaron al 2015 en base a lo que hubo en el 2003 y no hay más 2003 para gastarse de nuevo hacia adelante el futuro porque las condiciones del mundo no dan muchachos piensen otro camino por eso se van a chocar señor presidente voy a ir finalizando voy a ir finalizando y seguramente seguramente después de 14 horas de escucharlo como dueños tendrán que soportar unos minutos más tranquilos mire presidente diputado con respeto pero escuchemos lo escuchamos al diputado Rossi todo en silencio hagamos silencio hagamos silencio pero hagamos silencio diputada estuvo muy bien es su apreciación diputada estuvo perfecto quiero hacer una referencia general al momento que vive la Argentina yo creo que si prometen la orientación de un país un rumbo distinto al nuestro mirando hacia adelante es probable que tengan razón lo digo con todo respeto pero siguen pensando que lo que dejaron fue lo mejor y yo creo que eso no vuelve más y además no fue lo mejor creo que esto en simultáneo esto en simultáneo está cerrando está cerrando la Argentina un cambio de época aunque no les guste está muriendo en simultáneo del pasado pero en el presente una Argentina que puso a luz la corrupción que vivió al lado del Estado donde hay muchos dinero e intereses que se sienten perseguidos perseguidos por la ley perseguidos porque la violaron unos buscan evitarla de la mano de la justicia otros buscan venganza otros son pesimistas de profesión nosotros queremos no fracasar procuramos no fracasar si no ganan los extremos ganan los conservadores que creen que hay mucha gente arriba del barco y que hay que bajarla o ganan o ganan ustedes muchachos pseudo pseudo revolucionarios que añoran con el populismo cleptocrático que vivió la Argentina en los últimos 12 años nada más presidente gracias señor diputado se va a votar en general el dictamen de mayoría de la comisión de presupuesto y hacienda recaído en el proyecto de ley de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2019 orden del día 537 sírvanse identificarse señores diputados bien falta un diputado a ver diputado bocio esperemos dos diputados falta identificarse que no falta el diputado a ver sí diputada falta la diputada ahí está listo bien tiempo listo listo mír sírvanse Gracias. Diputados se abstienen, Buca, De Lugo, Martialena, Medina, Orellana, Rosenberger, Shedrin, Siliotos, si la Cámara lo autoriza. Bien, cerramos. 138 votos fueron afirmativos, 103 negativos y hubo 8 abstenciones. No, lo único que tiene la pantalla es Inchausti, lo veo acá a la derecha. Pero ahí está, bien. Corresponde pasar a Consideral en particular. Tiene la palabra el señor Diputado Laspina. Gracias, Presidente. Propongo que la votación en particular se realice en conjunto, en una sola votación, con la única modificación que anunciaré a continuación. Es una modificación al artículo 16, en particular a la planilla anexa donde se agregan 700 millones para gastos de capital en el programa 72 del Ministerio del Ministerio del Interior y de las Públicas para la provincia del Chaco, planilla que ya le acerqué a la Secretaría Parlamentaria. Y la planilla anexa quedaría por un total expresado de 4.073 millones de pesos. Con esa única modificación propongo que se vote en conjunto en una sola votación el dictamen de presupuesto. Bien. Se va a votar la moción propuesta por el señor Diputado. Y hay una moción de orden. Sí, una moción de orden. Es una moción de orden. Es una moción de orden. Y voy a seguir los antecedentes del anterior Presidente, Julián Domínguez. Se va a votar la moción propuesta por el Diputado. Resulta afirmativo. Se va a votar todo el articulado. Artículo primero al 130 con las modificaciones propuestas por el señor Diputado Laspina. Resulta afirmativo. Artículo 131 de forma. Se va a votar en general y en particular el dictamen de la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Recaído en el proyecto de ley por el que se aprueba el consenso fiscal suscripto el 13 de septiembre del 2018 por el Poder Ejecutivo Nacional y representante de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Orden del día 531. Que se identifique, señores diputados. Diputada Camaño. ¿Le pueden dar el volumen a la diputada Camaño? Diputada ahí. Sí, presidente, para solicitar la autorización para abstenernos en la votación del proyecto que está en tratamiento. ¿La abstención? Si el cuerpo así lo autoriza, bien. Autorizado. Sí, lo hace identificarse. Diputados, identifíquense. Llevamos tiempo. Llevamos tiempo. Tiempo. Gracias. Diputada Ferreira no tiene, Rodena no está identificado o se obtienen. En contra, votó negativo. Rodena, negativo. Diputada Donda, negativo. Negativo. Sí, diputado Lospina, afirmativo. Bien. Sí, diputada Rosa Muñoz. Afirmativo, afirmativo. ¿Qué está pasando? Bien, el resto son... Sí, diputado Sadi, afirmativo. Se va a votar. Cerramos. 140 votos fueron afirmativos, 22 negativos y hubo 23 abstenciones. Se comunicará al Honorable Senado. Se va a votar en general y en particular el dictamen de la Comisión de Presupuestos de Hacienda recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado sobre el régimen para pequeños productores de tabaco y caña de azúcar. Orden del día 532, sírvanse a identificarse. Diputado... Sí, diputado Pastori. Sí, diputado Pastori. En el artículo primero, cuando establece las condiciones que deben reunir para acceder al régimen especial del monotributo para productores tabacaleros y cañeros, pequeños productores, el último inciso, que es el inciso C, al final del inciso, cuando dice pensiones no contributivas y o programa de inclusión social del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, ahí va una coma y se agrega todos los cuales son compatibles con el régimen de la presente ley. Punto y aparte, como último párrafo va el siguiente, la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, tomará los recaudos pertinentes a efectos de no interrumpir el pago mensual de las asignaciones familiares por hijo a los contribuyentes que opten por el pago del tributo con la modalidad de retención al momento de la venta de la producción. Este es el agregado que proponemos, señor Presidente, para que los pequeños productores no vean interrumpido el cobro de la asignación familiar mensual cuando opten por el pago de una sola vez al momento de la entrega de la producción. Bien, se va a votar la moción, sí, hay una moción de orden, una moción de orden de votar en particular, o no, no. Bien, entonces, sí, tiene la palabra el diputado Arroyo. Lo que queremos es sugerir que para el mismo régimen que se plantea para productores de tabaco y caña de azúcar se incorpore los productores de yerba mate, los de cultivo de té y otras plantas cuyas hojas se utilizan para preparar infusiones. Que se incorpore ambas situaciones a las que ya tenemos acá de tabaco y caña de azúcar. Diputado Franco. Micrófono, por favor, a ver. Si se corre de banca, a ver. No. Ahí va, ahí va. No, no, no. Micrófono. Ahora sí. Sí, presidente. Disculpe. Estamos de acuerdo con lo que plantea el diputado Pastori y también, por supuesto, que estamos de acuerdo con incorporar otros sectores de la producción, los pequeños productores. Diputado Lavagna, me pidió la palabra, no. La Espina. Sí, señor presidente. Voy a acceder a la solicitud del diputado Franco. Bien. También el diputado Arroyo. Bien. Se va a votar entonces en general y en particular con las modificaciones propuestas por el diputado Pastori, la modificación propuesta por el diputado Arroyo, el dictamen de la Comisión de Presupuestos. No, Arroyo. Franco. El presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley venido en revisión del honorable Senado sobre régimen para pequeños productores de tabaco y caña de azúcar, orden del día 532. Tiempo. Sí, diputado Bozzi. ¿Me puede aclarar al miembro informante qué universo de actividades están incluidas finalmente en la ley? Si finalmente están incluidos los yerbateros, lo que pidió expresamente el diputado Arroyo. Perdón. Sí, acepté la incorporación de esos dos sectores. Bien, ahora sí. Tiempo. A ver. Bahillo, Infante, ¿se abtiene? ¿Se abtiene? ¿Barriso, Carla? ¿Se abtiene, Infante? Bien. Cerramos. 183 votos fueron afirmativos. Uno negativo y hubo una abstención. Diputado Miranda. Bien, el negativo es positivo del diputado Miranda. Se va a votar en general y en particular el dictamen de Comisión de Presupuestos de Hacienda recadido en el proyecto de ley por el que se modifica la ley de impuestos a las ganancias sobre índice de precios, orden del día 532.33. ¿Sirvanse a identificar? Sí, diputado, por San Luis. Sí, presidente. La verdad que nosotros queríamos incorporar a este dictamen un artículo más, que creemos que fue una iniciativa de la Unión Cívica Radical que ha perdido fuerza en los últimos días, que es la del 65.15 del 2018, que incorpora y sustituye el inciso A del artículo 79 de la ley 20.628, que establece, entre otras cosas, lo que se conoce como que los jueces paguen ganancias, que creemos que la redacción que había propuesto la Unión Cívica Radical era la correcta. Creemos que es importante que estos gestos a la sociedad de un esfuerzo y que la base del pago de los impuestos sea la igualdad. Creo que es importante que la Argentina está para este debate y para este momento. Y le pedimos a toda la oposición que nos acompañe, por supuesto. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Diputado Lavagna. Sí, presidente. Era para pedir que a este régimen se dejen exceptuadas a las pequeñas y medianas empresas que son las que hoy están sufriendo. Entendemos que este régimen de ajuste por inflación tiene un impacto muy negativo para las arcas del Estado, pero también el impacto es muy negativo para las pymes. Por eso pedimos que se incorpore como excepción a las pequeñas y medianas empresas según determine la Secretaría de Industria y de la pequeña y mediana empresa. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Contigiani. En la misma línea del diputado Lavagna, presidente. Diputado, silencio, por favor. Quisiera recordarle al diputado Luciano Laspina que se comprometió en la comisión de presupuesto en que tomemos una decisión aquí en el recinto en cuanto a mantener o no la excepción en relación a los inmuebles rurales con respecto a los bienes personales. Está claro que la postura mía es mantener la excepción. Los inmuebles rurales no pueden pagar bienes personales, mucho más a un pequeño y mediano productor en la Argentina por muchas razones que podría argumentar pero no quisiera ser largo. Solo le recuerdo que el diputado Laspina se comprometió en la comisión de presupuesto a que lo podamos debatir y cambiar aquí en el recinto. Me gustaría que quede abierto. Gracias, señor diputado. Diputado Laspina. Diputado, pueden guardar silencio, por favor. Diputado Laspina. Diputado Bocio. Sí, me parece que la ley, la orden del día que hace referencia al diputado Contegiani es otro orden del día. Una cosa son los bienes personales, otra cosa es el ajuste por inflación de que se trató el año pasado en el marco del régimen de modificación tributaria y que está haciendo una modificación propuesta por el diputado Mazot, Laspina y Negri, si no me mal recuerdo los firmantes. Me parece que son dos proyectos y órdenes del día distintos. Bien. Pero hay una propuesta del diputado Marco Labaña que necesitamos una respuesta. Sí, señor presidente, disculpen, perdón, ¿me da la palabra? ¿Cómo? ¿Me da la palabra? Lo estoy esperando. No, quiero que aclaren específicamente cuáles son los proyectos y lo que se está proponiendo relativo al proyecto que estamos tratando de ajuste por inflación o si se quiere incorporar un proyecto en discusión sobre nuevo al orden del día o una modificación. Diputado, gracias señor diputado. Diputado Labaña. No, presidente, es al proyecto de ley que estamos tratando que se refiere el impuesto a las ganancias, el llamado ajuste por inflación, donde ahí estamos proponiendo la incorporación de un artículo donde se exceptúe a las pequeñas y medianas empresas en función de la definición que haga el Ministerio de Producción a través de la Secretaría PYME de que estas modificaciones no se aplican para ellos. Gracias señor diputado. Diputado Laspina. No, no se acepta esa modificación. No, no hay ninguna razón para... Bien, se va a votar en general y en particular... Sí, diputada Bianchi. Este bloque también hizo una moción, estamos esperando que nos respondan. Discúlpeme diputada, tiene razón. Me repite la moción, señor diputado. Dijimos que sean incluidos los jueces dentro de este proyecto para que paguen impuestos a las ganancias, para que no haya ciudadanos de primer y segundo en este país. Señor presidente. Gracias. Diputado. Gracias presidente. Le voy a leer específicamente cuál es el proyecto que presentó la Unión Cívica Radical que yo lo traigo a la discusión porque estuvo en discusión también y fue citado dentro de la propia discusión en la Comisión de Presupuestos del Presupuesto Nacional. Es el 65.15 del 2018 que establece. Artículo 1 sustituye, es el inciso A del artículo 79 de la Ley Nacional 20.628 el que quedará redactado de la siguiente forma. Artículo 79. Constituyen ganancias de cuarta categoría las provenientes. Inciso A. Del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos selectivos de los poderes ejecutivos, legislativos y los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial y los de los ministerios públicos. Creemos que este es el debate y la necesidad de incorporar más importante aún una modificación en la Ley de Presupuestos que tiene que ver con la igualdad con respecto a la cargos. Gracias, señor diputado. Gracias, señor diputado. Diputado Mazot. Presidente, se trata... Diputado Tonnelli y diputado Lospina. Se trata de dos proyectos muy relevantes y muy diferentes. Queremos dejar claro que la posición del interbloque, como ha manifestado recientemente en presentación del proyecto, es para discutir este tema. Lo que vamos a hacer es pedir un apartamiento de reglamento para aprobar primero el proyecto en cuestión, el de revalúo de balances y a continuación, de ser aprobado por el cuerpo del apartamento de reglamento, vamos a avanzar con la discusión que propone el diputado de la ley. Bien, entonces, se va a votar en general y en particular el dictamen de la Comisión de Presupuestos de Hacienda recaído en el proyecto de ley por el que se modifica la ley de impuestos a las ganancias sobre índice de precio, orden del día 533. Sírvanse a identificarse. No, en el apartamiento no estamos votando, diputado. Acabo de decir lo que estamos votando. Acabo de decir. Tiempo. También la llevo yo. Después vamos al apartamento de reglamento, vamos al final. Hay otra ley más. Gracias. 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 ¿Ya está? No, estamos sacando las que ya la aprobé. A ver, Bocio, Buca, Carrizo, Feli, Labania, Lustó, Muñoz y Villavicencio se abstenen. Bien, cerramos. 139 votos fueron afirmativos, 36 negativos y hubo 8 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. Se va a votar, al final lo voy a hacer el apartamento de reglamento, se va a votar en general y en particular el dictamen de la Comisión de Presupuestos de Hacienda recaído en el proyecto de ley por el que se modifica la Ley 23.966 de impuestos sobre los bienes personales, sobre exenciones y progresividad del gravamen. A orden del día 534. Diputado Contigiani. Bueno, gracias Presidente. Ahora sí, en este orden del día vuelvo a hacer el planteo y a recordar el compromiso del diputado Luciano Laspina en la Comisión de Presupuestos de poder abrir la discusión en el recinto para modificar el artículo 1 de este dictamen y tomar una decisión si mantenemos o no la excepción para los inmuebles rurales. Mi opinión es que es muy importante aceptar a los pequeños y medianos productores de este impuesto porque no corresponde, no tiene nada que ver un bien productivo, aplicar bienes personales. Esta es mi opinión, podría argumentar por muchas razones, pero no quiero ser largo como dije antes. Quiero recordar que el compromiso en la Comisión de Presupuestos era abrir este debate y tomar una decisión. Mi postura es mantener la excepción y que los pequeños y medianos productores no paguen bienes personales. Gracias Presidente. Gracias señor Diputado. Tiene la palabra el Diputado Lavaña. Sí, en el mismo sentido Presidente, es parte de lo que habíamos discutido en la Comisión por el impacto que eso tiene particularmente en la producción, sobre todo cuando en el día de hoy a su vez el Poder Ejecutivo firmó el decreto donde se crea el lente de revaluación fiscal que va a tener un impacto también negativo sobre producción. Gracias señor Diputado. Diputado Snopek, ¿es para lo mismo? Sí señor Presidente, es para lo mismo decir que el inmueble rural es parte del patrimonio puesto al servicio de la producción, que si paga bienes personales, digamos, no es compatible. Por eso es que está exento en la ley actualmente y sería un error si se modifica eso. Gracias. Señor Diputado. Tiene la palabra el Diputado Laspina. Y la propuesta de Lavaña, de Contigiani. Ah, perdón, sí, sí, sí. Me estaba atado con otro tema. Disculpe señor Presidente. Sí, efectivamente vamos a introducir, propongo votar en general y después introducir en el artículo en particular una modificación al primer artículo de forma simplemente para... ¿Por qué no me propone la modificación y lo voto en general y particular con esa modificación? Son varias modificaciones, a ver, ¿qué tengo que hacer? Porque el proyecto que dictaminamos incluía bienes rurales y los excluía del mínimo no imponible, entonces tengo que hacer alguna serie de modificaciones en varios artículos. Pero el primer artículo, el artículo primero, quedaría redactado de la siguiente manera, sustituyese el inciso F del artículo 21 del título sexto de la ley 23.966 de impuestos sobre los bienes personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones por el siguiente. F, los inmuebles rurales cuyos titulares sean personas humanas y sucesiones indivisas, cualquiera sea su destino o afectación. Punto. Explico la modificación. Antes es una modificación de forma, antes decía personas físicas, ahora ponemos con la nueva denominación personas humanas, y antes hacía referencia a ganancia mínima presunta que tributaban los inmuebles rurales que ahora no tributan más y los sacamos. Con lo cual, de esta forma, lo único que hace es mantener la exención que hoy existe sobre bienes rurales con una modificación de forma simplemente, con lo cual los bienes rurales siguen exentos del pago de bienes personales, cualquiera sea su destino o afectación. Esta es la primera modificación, artículo primero. En el artículo tercero quedaría redactado de la siguiente forma, después lo voy a pasar para los taquígrafos. Sustituyese el artículo 24 del título sexto de la ley 23.966 de impuestos sobre los bienes personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones por el siguiente. Artículo 24. No estarán alcanzados por el impuesto a los bienes grabados, excepto los comprendidos en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 25 de esta ley, pertenecientes a los sujetos indicados en el inciso A del artículo 17, cuando su valor en conjunto determinado de acuerdo con las normas de esta ley resulten iguales o inferiores a 2 millones de pesos. Explico la modificación, básicamente excluyo del mínimo no imponible, que era el artículo tercero, de 2 millones, la exclusión que se hacía de los bienes rurales que no se computaban a los fines del mínimo no imponible. Como ahora quedan exceptos, obviamente no pagan y tampoco se computan ahí. La última modificación es el artículo 4, que también hacía referencia a inmuebles rurales. Lo leo, artículo 4, sustituyese el artículo 25 del título sexto de la ley 23.966 de impuestos sobre los bienes personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones por el siguiente. Artículo 25. El gravamen a ingresar por los contribuyentes indicados en el inciso A del artículo 17, será el que resulte de aplicar sobre el valor total de los bienes sujetos al impuesto, excepto los comprendidos en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 25 de esta ley, que exceda del establecido en el artículo 24 la siguiente escala. Y repite la misma tabla. Un segundito. Sigo a continuación de la tabla, el párrafo siguiente va a quedar redactado de la siguiente manera, a continuación de la tabla, después de la tabla que termina con 18 millones, sigue el siguiente párrafo, que es el último párrafo del artículo 4. Los sujetos de este impuesto podrán computar como pago o cuenta las sumas efectivamente pagadas en el exterior por gravamen similares al presente que consideren como base imponible el patrimonio o los bienes en forma global. Este crédito solo podrá computarse hasta el incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de los bienes situados con carácter permanente en el exterior. Punto. En el artículo 5. Corresponde hacer una aclaración respecto a lo que decía anteriormente, que era que las valuaciones fiscales se aplicaban las del 2017 ajustadas por inflación, eso es lo que habíamos dictaminado, hasta tanto fuese creada la comisión a la cual refiere el inciso P del punto 2 del anexo de la ley número 27.429, que es la ley de consenso fiscal, que es el organismo, la comisión de evaluación federal, que fue creada recientemente, con lo cual las valuaciones entrarían, dejarían de entrar la valuación del 2017 ajustada por inflación y deberían entrar otras valuaciones. Entonces, para que quede claro que no es la creación del organismo, sino precisamente la determinación de las valuaciones que el organismo en conjunto y en acuerdo con las provincias deben hacer de la valuación de los inmuebles en todo el territorio nacional, es que aclaramos en el artículo 5, segundo párrafo, que lo previsto en el artículo segundo surtirá efectos a partir del primer periodo fiscal inmediato siguiente al de la determinación de los procedimientos y metodologías en materia de valuaciones fiscales por parte del organismo federal al que se refiere el inciso P del punto 2 del anexo de la ley número 27.429, a partir del periodo fiscal 2018 y hasta que ello ocurra, en el tercer párrafo del inciso del inciso artículo 22, título sexto de la ley 23.966 de impuestos sobre los bienes personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, la expresión vigente al 31 de diciembre del año por el que se liquida el presente gravamen quedará sustituida por vigente al 31 de diciembre de 2017, el que se actualizará teniendo en cuenta la variación del índice de precios al consumidor a nivel general, IPC, que suministre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, operada desde esa fecha hasta el 31 de diciembre del ejercicio fiscal de que se trate. Esas son las modificaciones, señor Presidente. Bien, se va a votar en general y en particular, Diputado Lavaña. Sí, Presidente, acá hay una parte que a nosotros no nos convence y agradezco la corrección del tema campo que me parecía algo grave. Acá estamos dejando afuera explícitamente bienes en el exterior o sobre todo algunos fideicomisos que disponen de bienes en el exterior. Y nos parece que es un error no incluirlos estos, sobre todo porque estamos creando, se está proponiendo un aumento de impuestos que va a recaer en la clase media. Entonces creo que habría que corregir eso y desde ya no seguir recargándole a la clase media impuestos, que recaigan en todo caso en los sectores más elevados, no en la clase media que es como se está afectando esto. Gracias, señor Diputado. Diputado, vos. Yo, en la misma línea que el Diputado Lavaña, pero con una aclaración más. No creo que sea conveniente a estas horas de la noche crear un nuevo impuesto para la clase media y para los sectores profesionales en la Argentina. No me queda claro cuál es el texto definitivo. Creo que nos debemos una discusión más precisa y más rigurosa en la Comisión. Discutimos el año pasado el tema de impuestos de bienes personales. Lo discutimos en términos de descomprimir la presión de las provincias. Y hoy estamos no sólo discutiendo un presupuesto, sino creando un impuesto que entiendo que va a afectar a muchos argentinos. No me queda claro cuál es el texto definitivo en un impuesto que además la norma y la rigurosidad de la redacción no son temas menores. Simplemente lo hago de aporte a este recinto. Gracias, diputado. Diputado Laspina. Presidente, pido votar. Creo que se introdujeron todas las modificaciones. Se va a votar en general y en particular el dictamen de la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Recaído en el proyecto de ley por el que se modifica la ley 23.966 de impuestos sobre los bienes personales sobre exenciones y progresividad de gravamen orden del día 534 con las modificaciones propuestas por el diputado Laspina. Sí, diputado Campos, Mariano. No, yo tengo una duda con respecto a que no me parece que quede bien. Nosotros, a ver si Luciano Laspina me puede explicar. Acá estamos poniendo unas alícuotas, ¿no es cierto?, de bienes personales. Pero se crea una comisión que va a cambiar la evaluación del bien. Se va a crear otra, ¿no es cierto? Perfecto, pero no sé cuál es la evaluación. Entonces, si se queda con respecto a la evaluación anterior, me parece que sí podemos votarlo porque está claro cuál es la imposición. Pero si le digo que sí a la alícuota, pero no sé cuál es la evaluación final que me van a aplicar, estamos votando una cosa que no sabemos cuánto es. No sé si se entiende. O sea, yo estaría... Diputado... Me parece que hay que acotarlo a un valor, ¿no? A un valor cierto. Diputado, no es... Entiendo que es una evaluación. Pero bueno, vos... Identifíquese, señor diputado. Tiempo. Cerramos. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, tengo esa rama de tiempo. Amén. Gracias. 130 votos fueron afirmativos, 38 negativos y hubo 8 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. Bien, se va a votar, queda uno, un apartamento de reglamento del diputado... Bueno, se va a votar la moción de apartamento del reglamento solicitada por el señor diputado Mazot. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan. Bien, resulta afirmativo. Se va a votar el tratamiento sobre tablas del expediente solicitado. Se requieren las dos terceras partes de los votos que se emitan. El expediente 6515. Sí, diputado, perdón, diputado Cossiner. Gracias, señor presidente. Yo solicito que se incorpore o se tenga a la vista un expediente que ya va tres veces que voy presentando en el mismo sentido, que es la derogación de la acordada de la Corte. Si bien tiene otra redacción, por lo menos que se ponga a la vista junto al tratamiento de este expediente, porque ya fue presentado entre oportunidades y nunca había logrado consenso, atento a esta posibilidad que se incorpore al tratamiento. Se agrega como antecedente, diputado Cossiner. ¿Está bien? Bien. El proyecto... Sí, diputado Orzani. No. 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 Es para el tratamiento sobre tablas. Se requieren las dos terceras partes, los votos que se emitan. Esto no lo votamos todavía. Resulta afirmativo. Leo el proyecto. Artículo primero. Sustitúyase. Sí. Sí. A ver, diputado. Diputado. Diputada Vigo. Diputada Vigo. ¿Qué se siente para hablar? ¿Se puede sentarse? Gracias, presidente. No, simplemente en nombre de nuestro bloque, quiero decirle que siendo las 6 y 25 de la mañana, si el reloj no me deja mentir, me parece que un proyecto de semejante envergadura, más allá de que yo puedo coincidir en los términos del proyecto, no estamos de acuerdo que lo vengamos a tratar sobre tablas ahora a las 6 y media de la mañana, presidente. Aparte, tengo entendido que no estaba acordado, que no estaba acordado, y de la misma manera que hemos estado aquí sentados todos nosotros hasta las 6 y media de la mañana, con el respeto que se merecen los acuerdos de labor parlamentaria y de todas las comisiones, le estoy planteando una moción de orden, presidente. Diputado Ricardo. No, ¿para qué lo metemos? Gracias, presidente. Miren, debe haber pocos proyectos con un consenso y un objetivo tan claro que es justicia e igualdad ante la ley. Debe haber pocos proyectos con tanto consenso público o popular. Todos sabemos de qué se trata. Si acá venimos a representar los intereses del pueblo, sabemos bien que estamos votando. Todos leyeron ese proyecto, tuvo la suficiente difusión y lo podemos volver a leer. Y si tuviéramos que quedarnos hasta las 12 del día, nos vamos a quedar. Porque esto lo está pidiendo el pueblo argentino. No le escapemos el traste a la jeringa. No nos dejemos influir por los lobbies, porque el esfuerzo que se hizo hoy en votar este presupuesto es tratar de lograr la mayor equidad. Y nada más claro que esto. Pido que se trate. Sí. Solicito un cuarto intermedio de un minuto, diputado de la Olaveña. Gracias. 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 Tiene la palabra el diputado Mazot. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero volver a dejar clara la posición del interbloque, que es para avanzar con esta iniciativa. También aclarar que no había sido parte del acuerdo de labor, que no fue una propuesta de apartamiento de parte de nuestro bloque, que entendemos, si todavía tenemos quórum a esta hora y con esta forma, como lo dijo la Diputada Vigo, que hay voluntad de tratar este tema. Queremos que quede claro, queremos pedir una preferencia en comisión con o sin dictamen, y el compromiso tácito, insistiendo en que la posición mayoritaria del interbloque nuestro es para avanzar con este tema, y así lo vemos testimoniado en muchos bloques e interbloques que están aquí sentados, pero que ante todo, y estando clara la posición, tenemos que priorizar la palabra y los acuerdos de labor. Nuestro interbloque va a impulsar este tema, al igual que los bloques aquí presentes que también han presentado iniciativas hace tiempo con esto, y si estamos aquí sentados con quórum y con esta voluntad, nada nos impide que en la semana le demos dictamen en comisión y tratemos este tema en las próximas semanas. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado. Pongamos un poco todo de cordura, son las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Sí, Diputado Labaña. Sí, Presidente. A ver, hay un consenso de tener que avanzar en algo, algo avanzamos en la reforma tributaria. El problema que estamos teniendo así, como la lectura que hice muy rápido del proyecto que recién la hice ahora, es que no solo se está afectando a jueces, sino se está afectando a trabajadores. Entonces, trabajadores que no son jueces. Sí, Diputado, yo lo que prefiero... Lo explico porque también no se puede discutir las aclaraciones. Porque acá estamos metiendo más trabajadores a pagar impuestos a las gracias. Coincidimos en el sentido del tema jueces. Diputado, creo que la sesión está terminada, creo que hay un consenso con respecto a este tema, pero no podemos debatir tan ligeramente y no cumplir con el compromiso con los otros bloques para llevar adelante esta sesión tan difícil. Diputada Carrizo, pero quiero rápido. Brevemente, brevemente. Una reflexión colectiva. Este proyecto, sobre todo, distintos bloques han sido presentados hace mucho tiempo. Hemos cambiado en este recinto la labor por temas mucho menos relevantes. Esto no es... Por eso, por mucho menos relevantes se puede cambiar. Esto es cumplir con un artículo básico de la Constitución Nacional. Bien. Nadie tiene coronitas y privilegios en la Argentina. Haríamos un gran esfuerzo si tuvieramos la audacia de innovar. El pueblo lo va a agradecer, no lo va a recriminar haber cambiado la labor. Seguramente vamos a encontrar consenso en la próxima labor y lo vamos a tratar en este recinto. Lamento que haya diputados que hablen de la justicia y de la equidad en la Argentina y que no tengan la audacia de innovar en este punto. Sería la mejor noticia después de haber tratado este presupuesto 2019 en la Argentina. La Presidencia solicita el asentimiento de la Honorable Cámara para autorizar las inserciones solicitadas por los señores diputados. Habiéndose cumplimentado el objeto de esta sesión especial, queda levantada la misma. Gracias. 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 Gracias.